Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, si nos dejan Mi mamá, bueno, le va a dar el infarto No, me lo... Te lo prometo Me lo cuidas No, no, no te vayas, cántanos una ranchera Emiliano, aunque sea una No, no, ahora todos creen que soy mariachi, jefe No, la verdad es que canta muy bien usted Eso a ellos le parece, gracias, gracias Sí, joven Emiliano, mire, si se queda usted alguna vez pobre Cuente con un trabajo en el mariachi Seguro Muchas gracias, muchas gracias, de verdad Anda Emiliano, cántanos una ranchera No seas igual de malo que de guapo No te hagas del rogar, precioso No, 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 tampoco me insulten Por favor, que yo nunca, nunca me he dejado rogar por una bella mujer Si yo simplemente nací para adorarlas y atenderlas, mi vida Bueno, muchachos Pues con el perdón de los profesionales Y porque a las mujeres no se les niega nada Don Chucho, no volveré Sí, don Chucho A ver, chavos No volveré Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos hombres que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no han terminado En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene reina Disculpen, ¿y las bellas damas tienen reserva? Te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Esta es tu nave No me digas que niño Esta es tu nave No puedo creerlo Bueno Esta es padrísimo Si o no, si o no me sube el tren de esa piel Traído desde Italia sin ningún tipo de problema, papá Están todos, teniente Sí, mi comandante Martínez Requíseme a toda esa gente Y que revisen todos los coches Señores, están todos detenidos ¿Pero de qué se nos culpa? Lavado de dólares Te lleva testigo Y a este también Miguel Miguel, la policía está allanando a Autos Premier ¿Allanando? Sí, sí, sí Están desbaratando los coches Tienen a todo el mundo detenido Y a Felipe y Emiliano No los veo por ningún lado Ya nos encontraron, Miguel Acaban de encontrar los dólares en el coche Felipe, maldita sea Estamos atorados, cabrón ¿Qué está pasando aquí, mi chico? ¿Qué? 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 Vamos, nos cayó la policía Y nos están acusando de lavado de dólares ¿Qué? ¿Qué lavado de dólares? No lo sé, no lo sé No tengo idea No tengo idea Estoy hablando con Corona Miguel Emiliano está conmigo Toma, toma Miguel Explícame qué está pasando Porque no estoy entendiendo No te vas a quedar ahí para averiguarlo Sal de ahí, Emiliano Y llévate a Felipe Sal de ahí ya Felipe, ¿qué tienen? Que ven todo esto Si ni siquiera trabaja aquí El coche importado de Felipe Estaba cargado de dólares Eso es Mi coche Sí, tu coche ¿Cómo? Espera ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Sí Sí Espérame aquí A ver, ven acá Hazme caso, Emiliano Vete de ahí Y déjame a mí aclarar esto Yo soy tu abogado Pero si yo no soy ningún delincuente, Miguel Yo no voy a actuar así Precisamente por eso Es que te estoy diciendo Que salgas de la empresa Y te entregas después ¿Qué pasa, Emiliano? Emiliano, te traigo Pésimas noticias ¿Qué noticias me tienes? De camino hacia cable Con un amigo que tengo En el Cuerpo Federal de Investigaciones Y me dice que tu situación es muy grave ¿Por qué grave? ¿Por qué grave? Te acusan de ser el jefe De una banda dedicada Lavado de dólares ¿Qué? ¿De que me acusan? ¿Que me acusan de qué, Miguel? ¿De qué diablos me estás hablando? Tienes el agua hasta el cuello, Emiliano Mi amigo dice que las pruebas Que hay en tu contra Son contundentes ¿Y cuáles pruebas son esas, Miguel? Bueno, al parecer Están utilizando tu sistema De importación de autos Para traficar con dólares O sea que esta no es la primera vez ¿Y tú me puedes decir ¿Quién me ha hecho esto? Si tú no sabes, Emiliano Pero quien lo haya hecho Lo hizo también Que tiene convencido al Cuerpo Federal De que tú eres culpable Buenas noches, señorita Buenas noches Mire, tengo este boleto Para viajar a Sao Paulo Pero quise hacerlo hoy mismo Lo siento, señor Pero ya no hay vuelos Para Sao Paulo Pero eso no puede ser Eso no puede ser En alguna otra aerolínea Al menos otra compañía Que viaje a Brasil No, ninguna sale ya esta noche Tiene que ser esta noche No hay, señor Tengo suerte Tú relájate, Emiliano Cálmate Señorita, ¿y a otro país? ¿A otro país? ¿Usted se refiere a otro país Que tenga conexión con Sao Paulo? Exactamente, eso es Exactamente Bueno, en este caso La única opción Es que usted aborde ya mismo El vuelo que tenemos Para Bogotá-Colombia Y mañana en la noche Tome desde Bogotá El vuelo que sale a Sao Paulo Esa es Trate de platicar con mi familia Explícales qué fue lo que pasó Vale Nada más Miguel La autoriza a ser invisible Dile Dile a mi mamá Que la adoran Y a Cristina Dile que Que lo que más me duele Todo esto es lo que le pasó a ella Y a mi papá A mi papá Dile que tuve que irme Porque por favor Que no desconfíe de mí A pesar de las pruebas Que le pongan en el contra ¿Sí? Eso no va a pasar Él te conoce Y tu papá Y tu familia Dile a tus amigos Vamos a dudar nunca de ti Cuídate Le va a llegar un príncipe azul ¿Un príncipe azul? Sí Está a punto de conocer Un hombre poderoso Que además Es el amor de su vida A ver ¿Y dónde se supone Que lo voy a conocer? No me digan Que en este bar pues ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Usted ha visto La clase de hombres Que vienen a este bar, Leti? Algunos se les medió Parece un príncipe azul, ¿no? ¿Para dónde vio? A Colombia ¿Para dónde vio? ¿Para dónde vio? ¿Para dónde vio? Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan aquí Que digan que... Su hijo Emiliano huyó del país ¿Sabe usted hacia dónde viajó? Lo único que puedo decirles Es que mi hijo es inocente Que se presentará muy pronto Ante las autoridades Para aclarar la situación Claro Ok Muchas gracias Muy amable Que se presentará muy tarde Que se presentará muy pronto Y que sin ti Por favor, voy a... Y que... Y que... Y que... Y que... Y que... Y que... Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiere Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Se le puede hacer una pregunta? ¿Usted de verdad es mexicano de México? Pues ni modo que de Honduras, señorita ¿De dónde más se puede ser mexicano? Pues sí, ¿no? Sí Acompáñame Vamos Oiga, ¿y ese nuevo amigo de Rosario ¿De dónde salió? Yo no sé, pero... Bonito sí es Pues está desarregladito Pero si es un papacito Oigan, muchachos Este señor acaba de ser asaltado Y necesita de nuestra ayuda ¿Qué tal? ¿De verdad lo atacaron, maestro? Sí Él es un turista mexicano ¿Mexicano? ¿Mexicano? Perdón ¿Tampoco usted es mexicano? Sí, señor ¿Mero, mero, mero? Sí, señor ¿Chilango? Sí, señor ¡Órale! Órale, pues mucho gusto, señor Igualmente, señor Mucho gusto Este Este es el tenor de Chiapas ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Aquí tenemos el Mañanitas Y aquí nuestro jefe de grupo Y primera voz El Coloso de Jalisco Y yo, para servirle a usted El sentimental de Chapultepec Ah, pues, pues muchísimo gusto Y, bueno Se siente muy bien cuando está entre paisano No, ninguno de nosotros es mexicano ¿Y entonces de dónde es el sentimental de Chapultepec? Sí, es de Pereira Fernando, en Mil Amores, es de Medellín Jairo, tenor de Chiapas, es de Barranca Bermeja Raúl, en Mañanitas, es del Cuamutolima No, no, no No, no, no Ibagué Ibagué Ahí estás Manuel, el Coloso de Jalisco, es de Vista Hermosa Metal Y ella, el Lucero de México Nuestra porcelana, ¿sí o no, muchachos? Es de aquí de Bogotá O sea que todos ustedes son colombianos Sí A mucho honor ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta? Muchachos, yo les dije que mi asiento mexicano era perfecto Es que yo estaba ensayando y practicando toda esta semana ¿Cómo era? Es bueno que nos hubiera engañar a un mexicano de pura cepa, sí o no Bueno, 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 a ver ¿Qué es la fiesica? ¿Qué es la vaina? Doña Mireya Él es un turista mexicano y acaba de ser asaltado Y necesita un teléfono para llamar a su país ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! Debí llegar Y sentí La presencia De un ser desconocido Debí llegar Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Acuérdate Fuerte de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. ¿No lo va a volver a ver nunca? No. Un amigo suyo le va a girar una plata para que pueda continuar su viaje. ¿Continuar su viaje a dónde? No sé, eso fue lo que me dijo. Entonces, ¿se va? Sí. Lástima. Lástima porque, aunque está un poquito desarreglado... Ya le dije que lo atracaron, Leti. A la lengua se le ve que es un caballero. Y aunque está un poquito estropeadito. Es que esos zampones lo golpearon y todo, imagínese. Nada le quita lo bonito. Lástima, lástima que no vuelva. No, mejor que no vuelva. ¿Por qué? Porque qué vergüenza, desde que el coloso lo vio y lo emprendió contra él. Como contra todos los hombres que se le acercan a usted, Rosario. Tenga o no tenga derecho. Pésimo. Además, no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser Lea. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Que ni siquiera sé cómo se llama. Te dije muchas palabras De esas bonitas Con que se arrullan los corazones ¿Perdón? Es que lo vi tan concentrado que le estoy preguntando que si le gusta la música. Ah, sí, sí, claro que sí. Es que aquí en Colombia les encanta la música de Vicente Fernández. Si se refiere a esta canción, no es de Vicente Fernández. ¿Ah, no? Entonces, ¿de quién? No, es de Agustín Lara. Ah, bueno, es que Agustín Lara sí no viene mucho por acá, por Colombia. Pero Vicente Fernández y el papacito de su hijo vienen cada rato. Bueno, pues debe ser porque Agustín Lara murió hace muchos años. ¿Se murió? ¿Será por eso que no ha vuelto? ¿Será por eso? Bueno, de todas maneras a los colombianos les encantan los cantantes de rancheras. Cada vez que viene uno se llenan los estadios. ¿En serio? Es que usted no se imagina, les encanta esa música. Y yo pensé que usted también porque acaba de llegar a Colombia y ya busca un bar de mariachis. Bueno, sí, sí, pero no, no me gusta toda. ¿Pero las de Agustín Lara sí o no? ¿Lara? Lara es chivísimo. Eso me se pregunto. Chivísimo. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recibelo emocionada y júrame que no mientes. Porque te sientes y doy la traga. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, con esta canción, el mariachi de la Plaza Garibaldi y este servidor, el coloso de Jalisco, se despiden, no sin antes decirles, a los hombres, adiós, y a las mujeres, solo hasta mañana. ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! ¿Le gusta cómo canta? Sí, sí, muchísimo, tiene una gran voz. Es el mejor mariachi de toda Bogotá, todos los dueños de los bares se lo pelean, claro que son tumba locas. ¿Qué? Que todas las mujeres se mueren por él, no hay una sola mujer que el coloso no pueda conquistar, ¿cuándo se lo propone? Bueno, pues me da mucho gusto por él. Menos Rosario. Rosario. Con Rosario nunca va a poder. Bueno, pues me da mucho gusto por ella también. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menos. No, si a mí también me encanta volver a verlo, ¿eh? Güey, tántico. ¿Ahora qué? Pues es que ya tengo que revisarle el maletín. ¿Para qué, brother? Nada más traigo cosas personales. Ordenes de la gerencia. Ay, tú sí puedes ser insoportable, ¿eh? Sí. Óigame. ¿Por qué si no hay ropa? ¿Y es que qué? ¿La mujer lo echó de la casa o qué? No. Es que me encanta cambiarme de pinta dos veces al día. Cuestión de cultura, brother. A ver, ¿algún inconveniente? Nada. ¿Pos eso saca al perro con ladrarle a la luna? No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto Ese es mi rosarito, la hija de Pedro Aquí estamos de nuevo Y para abrir esta tanda vamos a dedicarle a nuestra fiel clientela Aquellos que nos dejan el sueldito aquí Y a los que nos visitan por primera vez y en especial del extranjero Con mucho cariño esta canción que para mí es casi una canción de cuna El aventurero Un, dos, tres, vamos Y aquí está el aventurero Muchacho simpático, dicharachero Enamorado pero muy sincero, eso sí ¡Ay, la, 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 Las altas y las chaparritas, las placas y gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción, yo soy el aventurero Puritito Corazón, sí señor. El mundo me importa poco, te hago de mí lo que quiero, soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego a rajas y sepa randear, lo mismo les tomo el tequila o mezcal, lo mismo el puerquito, también el champán, lo mismo les bailo que un tango, que un balz, también un carabeca, algún cha-cha-cha. Si logramos convencer al juez de que ustedes dos son inocentes y de que Emiliano es culpable, podemos lograr que el único que responda por esos dólares sea él. De lo contrario, los tres estamos muertos. Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón, como le decía su madre. Madre mía de Guadalupe, de la Villa de Jerez, Mi licencia, señora, de levantarme otra vez. Después que lo asesinaron, le echaron tierra en la boca, y así lo vieron morir. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Vamos con el bolero. ¿Usted? Vamos con usted. Ah, vamos con usted, muchachos, vamos con usted. Coloso, vamos con usted, ¿eh? A la cuenta de tres, nos vamos con usted. Un, dos, tres. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera esclavo de sus ojos juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos que es lo único que tengo Usted es mi esperanza mi última esperanza comprenda de una vez Usted me desespera me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted No juegue con mis penas ni con mis sentimientos que es lo único que tengo que es lo único que tengo Usted es mi esperanza mi última esperanza mi última esperanza comprenda de una vez Usted me desespera Usted me desespera me mata, me mata, me enloquece me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla de besarla de besarla a usted y hasta la vida a usted y hasta la vida y hasta la vida y hasta la vida No, fue nada. Usted ha hecho más de lo que se imagina que hagan. Tan exagerado. No, 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 no exagero. Mire, si usted no hubiera estado ahí en la Plaza Garibaldi cuando yo entré, si usted no se hubiera compadecido de mí cuando pedí por un teléfono, y si no me dice no se vaya... Si yo te hubiera dicho no te vayas. ¡Qué triste me esperaba el porvenir! Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquilo, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude y acabé llorando a mares donde no me vieras tú. Hacemos un buen dueto, ¿no crees? Cante. Cante. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. ¿No le gustan las rancheras? Bueno, sí, algunas, algunas, pero no es mi música preferida. ¿Y cuál es su música preferida? La música clásica. ¿Música clásica? Sí, 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 la música clásica. La cumbia, la salsa brava, ¿no? Y tango clásico, eso me encanta. Bueno, pues bueno saberlo para tenerlo en cuenta la próxima vez en el bar. Oiga, Francisco, ¿nunca le habían dicho que tiene una muy buena voz? Fíjese que sí, fíjese que sí un par de cuates una vez tomándonos una botella de tequila me dijeron que tenía una gran voz, una gran referencia, ¿no? Pues imagínese, yo no me he tomado ni una y puedo decirle lo mismo, tiene una voz maravillosa. Muchísimas gracias. Veniendo de una mujer que canta rancheras como usted, eso es un gran elogio, créame. No, no, me está esperando. Sí, ya veo, ya veo. Francisco, ya sabe dónde vivo, ya conoció a mi familia, así que cualquier cosa que se le ofrezca, con mucho gusto. Yo le prometo que voy a tratar de molestarla lo menos posible, se lo juro. No, no se preocupe. De verdad, cualquier cosa que necesite, cuente con nosotros con toda confianza. Muchas gracias. Bueno. Pero sí, si usted puede ayudarnos hablando con esa gente, de pronto, pues, tienen un trabajo para Francisco, ¿no? No, pues, hombre, yo sí podría, voy a hablar con ellos. Pero el problema es el siguiente, güey. A ver, ¿cuánta lana necesitas antes de que tu familia te mande el pasaje? Pues, sí, como saber, no sé, no tengo idea. Pero, bueno, sumemos los 12 mil pesos de las noches de loterio, que eso es barato, más la salida. Bueno, barato en comparación al otro que estaba pagando, que era una mayonada. No, 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 pero es que haga las cuentas. Esos 12 mil pesos por los 30 días del mes son como 360 mil pesos. Eso es casi un salario mínimo en este país, maestro. Y eso es difícil tener un trabajo así, ¿sí o qué? Vaya y consígaselo, es durísimo. Aquí el trabajo no es un derecho, es un milagro, ¿entiende? Así que no diga que necesita poquito, sino por lo menos un salario mínimo. Mínimo un salario. Si no, vamos a pensar que es un milloneta. Bueno, pero igual Francisco no va a necesitar tanta plata porque no va a estar aquí sino máximo tres semanas. Bueno, pero tres semanas a 12 mil pesos también son como 250 por ahí, más la comida, el transporte, es lo mismo. ¿Y eso no se lo gana en un taller? 360 mil. No, pues claro que sí se lo gana en un taller, pero es que, Rosarito, pensá, el caballero es extranjero, fuera de eso, indocumentado. O sea, que es muy difícil que le den un trabajo. Y vamos a suponer que se lo den, el trabajo. Tampoco se lo van a pagar bien. De acuerdo, sí, de acuerdo. Francisco, ¿por qué no piensas lo que yo le dije? No, no, olvídelo. Eso ni siquiera lo tengo que pensar, eso ya está decidido. ¿Qué? ¿Qué? Que ustedes no se imaginan la voz que tiene este señor. No. ¿Cómo así, bro? No, no, no. Usted canta, ¿no? Claro, mira, 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 la única forma en que yo canto es rodeado de una bola de cuates con una botella de tequila y que me quieran mucho. Y así si no me salen tan mal las razones. Eso no es cierto, Francisco. Eso sí. Miren, yo prefiero pedirle ayuda antes al ligerito del coloso para que me ayude a entrar en un taller de mecánica antes que subirme a cantar una tarima. Eso sí no lo puedo hacer. Y excepto eso, yo me pongo, no sé, a trapear, a lavar trastes, a meserear. No importa, ¿verdad? Pues, claro. Ah, pues hable con don Carlos. De pronto es mesero, ahí lo logra con las propinas. No es mucho, pero se puede. ¿Y don Carlos está? Sí, sí, hace poquito lo vi entrar a la oficina. Bueno, no, 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 no. Déjeme, yo hablo con él. ¿Sí? Usted espéreme acá. Gracias, Rosario. Además, a usted le cayó bien al patrón, maestro. ¿Por qué no? Sí. La semana nadie invita a tomar trago así o buenas a primeras. Devoto de la Virgen del Coques. Bueno, esperense, esperense, que se entere que al que le invitó el trago fue a uno de sus nuevos meseros o al nuevo ayudante de cocina y a ver si le voy a seguir cayendo también al patrón, ¿no? No, te vas a seguir cayendo también. El señor Lara, el distinguidísimo señor Lara que yo como sí, el mismo que tenía un contrato de trabajo en el extranjero y que estaba aquí solo de paso, ¿ah, quiere que yo le ayude? Que le dé un trabajo de qué, de mesero o de ayudante de cocina, ¿o qué? Sí, don Carlos. Sí, ¿y quién es de tipo o qué? Bueno, Francisco es mecánico, lo que pasa es que... ¿Mecánico? Y yo dizque pensando que era un tipo distinguidísimo, amabilísimo, ¿ah? Y yo dizque abrazándolo y regalándole mi tequilita. Ese sí es mucho mentiroso, ¿no? No, 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 un momento, don Carlos, ningún mentiroso. Él sí tiene un contrato de trabajo en Argentina, pero como mecánico. Lo que pasa es que cuando llegó a Bogotá le robaron sus papeles, su pasaporte, su plata. Ah, no solamente es un vaciado, sino también es un indocumentado, pues. ¿Eso es lo que me quiere decir? Lo que pasa es que la embajada se demora en entregarle un nuevo pasaporte tres semanas y mientras tanto él necesita vivir... Ah, claro, yo como puse este bar, ah, para que me lo cierren por contratar extranjeros sin permiso para trabajar. Usted se enloqueció, Rosario, usted se enloqueció. Don Carlos, usted no tiene que contratarlo, él va a estar solamente tres semanas. Olvídelo, olvídelo. Mire, yo no me voy a meter en problemas por culpa de un tipo que ni siquiera conozco. Y ¿sabe qué? Le aconsejo que haga lo mismo. Pero, don Carlos, déle la oportunidad por... Ya, olvídelo. Olvídelo, Rosario. ¿Ah? Y en vez de estarme aquí proponiendo bobadas, ¿por qué no se va a ensayar? A ver, pero rápido, rápido. Vaya, a ver, que es pena. ¿Eh? ¿Y como cantante? ¿Como cantante quién? Usted lo contrataría como cantante. ¿A quién? ¿A Lara? Sí. No me diga que ese embustero también le inventó, que sabe cantante. No, no, él no me inventó nada, don Carlos, yo lo oí. No sé, imagina la voz que tiene. Gente con buena voz viene aquí a pedirme trabajo todos los santos días. ¿Sí? ¿Y cuántos de ellos son mexicanos? Que yo sepa, usted no ha tenido nunca un mariachi mexicano, ¿o sí? Bueno, pero es que cantar bien no es suficiente. Mire, hasta los mismos clientes que vienen aquí se suben a la tarima y no lo sientan mal. No, no, Carlos, es que esto no se trata de cantar bien, mire. Le juro que la voz de Francisco es espectacular. Bueno, está bien, si no me cree, ¿por qué no lo oye usted mismo? No pierde nada. ¿Mariachi? Mexicano. Mexicano de México. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Coloso, ¿qué canción escogió? Una para varones, don Carlos. Y si este mexicano canta también, como dice Rosario, Jalisco es la mejor opción. Me parece muy bien, estoy de acuerdo. Mexicano, si usted es capaz de cantar bien Jalisco, le doy trabajo. De lo contrario, las puertas están abiertas, pero para que se vaya, para que no regrese. ¿De acuerdo? No tengo problemas para entender, don Carlos. ¡Jalisco! ¡Jalisco! ¡Abre la puerta allá, hombre! Mexicano. Todo suyo, mexicano. Muchachos, a la cuenta de dos. ¡Un, dos! ¡Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco! ¡Tú tienes tu novia, que yo haga la cara! Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco, que yo haga la cara. Y me gusta escuchar los mariachis, cantar con el alma, sus lindas canciones. Oír como suenan esos guitarrones, y echarme un tequila con los valentones. ¡Le quedó grande, mexicano! ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Que sale del alma, gritar con calor, abrir todo el pecho, pachar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. A mujeres, Jalisco, primero, lo mismo en los altos, y allá en la cañada. Mujeres muy lindas, re chulas de cara, así son las hembras de Guadalajara. En Jalisco, se quiere a la buena, porque es peligroso, querer a la mala. Por una morena, echar mucha bala, y bajo la luna, cantar en chapala. Mujeres muy lindas, que sale del alma, gritar con calor, abrir todo el pecho, pachar este grito, ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! ¡Órale! Contraste. Bueno, don Carlos, ¿qué dicen? Bueno, muy bien, ¿me acompañan a la oficina, por favor? ¿Usted acaba de decir que la música ranchera es horrible, Teniente Suárez? Más o menos, mi capitán. ¿Usted sabe quién es José Alfredo Jiménez? Un cantante, mi capitán. ¡Más tan simple, Teniente Suárez! José Alfredo Jiménez es... Es un poeta. Es el poeta más grande que ha dado Latinoamérica en toda su historia. ¿Usted sabe cuál es el castigo que se merece por haber dicho que la música ranchera es horrible? No, mi capitán. No sabe. Se va a aprender de memoria. Amanecí en tus brazos. ¿En mis brazos, mi capitán? ¡No! ¡Amanecí en tus brazos! Amanecí otra vez entre tus brazos dos y desperté llorando de alegría. Y cuando se la sepa, de pe a pa, va a venir aquí, a mi oficina, y me la canta. ¿Entendió? Sí, mi capitán. ¿Entendió? Sí, mi capitán. Y es una orden. Sí, mi capitán. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Señoras y señores, pido nuevamente un aplauso para una de las mejores voces de la canción ranchera, exclusividad de su bar Plaza Garibaldi, el Coloso de Jalisco. ¿Cada quince días? Así es, don Genaro. Mire, yo voy a tomar la habitación más o menos por un mes, así que le pago la renta cada quince días. Si me va a pagar por anticipado, yo no tengo ningún problema. Mejor para mí. Perfecto, entonces la próxima quincena se la pago por adelantado. ¿Y esta? Pues dentro de dos semanas. No, 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 no me sirve. Mire, unos cuantos avivatos me han echado el mismo cuentico. Se quedan diez, quince días y luego se largan sin pagar. No, qué pena con usted, señor, pero no. O me paga por adelantado o me desocupa el cuarto. A menos que me deje el reloj o alguna cosa fina como garantía, ¿no? Don Genaro, no tengo absolutamente nada, más que, bueno, este par de zapatos Hermes que son refinos es lo único que tengo. No, yo de marcas qué voy a saber, hombre. ¿Cuánto calza? Cuarenta y dos. ¡Uh! Yo calzo treinta y ocho. Pero eso qué importa, don Genaro, eso no importa. Créame, en primer lugar yo no quiero perder estos zapatos. Y en segundo lugar, usted nunca se los va a tener que poner porque yo le voy a pagar. Mire, voy... Le doy mi palabra, don Genaro, por favor. Permítame, voy a ser franco con usted. Lo que pasa es que uno a los de aquí sabe dónde encontrarlos, cómo buscarlos. Pero usted es forastero, usted en cualquier momento se larga y... No, 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 yo no me pienso ir a ningún lado, don Genaro. Tengo una especie de contrato de trabajo aquí en Colombia. ¿Trabajo en qué o qué? Soy mariachi. ¿Qué? ¿Mariachi? Sí. ¿Usted es mariachi? Sí. No, pues... De razones se ha hablado, ¿no? No me diga que lo trajeron de México para que viniera a cantar rancheras aquí en Colombia. Bueno, pues sí, algo así, sí. ¿Y en dónde va a trabajar? En un bar que se llama Plaza Garibaldi, ¿lo conoce? Claro, lo he oído nombrar. ¿Ahí no trabaja la niña esa que anda con usted que vive aquí en el barrio? Exactamente, don Genaro, Rosario. Oiga, ¿con qué mariachi? ¿Quién lo iba a creer? Sí, no, no, yo tampoco me lo creo. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Qué bueno, qué bueno, don Genaro, qué buena voz. ¿Qué sigue, qué sigue? Más o menos creo que sigue así. Bonito león guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi león guanajuato, la vida no vale nada. Bueno, parece que Genaro lo dejó quedar porque no volvió a salir. ¿Cómo lo habrá logrado? Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¡Párate, chiquitita, con todo mi amor! Gracias, gracias. Oiga, no, no, no. Usted es un duro para cantar, ¿cierto, muchachos? Sí, hermano, ¿se oye bien? Gracias, qué plenas. Bueno, Francisco es que se llama... Sí, Francisco Lara. ¿Francisco Lara? No, pero es que con ese apellido, Lara, y para más señas, mexicano, de los meros meros. ¿Cómo no va a cantar? Bueno, Francisco, pues a pesar de que he visto muchos malos con caras de buenos, voy a confiar en usted. Me va a pagar el mes completo dentro de 15 días. Gracias, gracias, don Canaro. Pero eso sí, si dentro de 15 días no me paga el mes completo, lo busco en Plaza Garibaldi y le armo un escándalo a mí. Claro, eso no va a ocurrir. Gracias. Gracias, muchachos. Oiga. ¡Vamos, muchachos! ¡Un, dos, ¡eh, man! Todos dicen que ya estoy vencido y que vivo llorando por ti, que nomás pa' sufrir he nacido y que de pena me tengo que morir. Que me tienes, mujer, tan cambiado, que ya todo lo mismo me da. Que borracho me miran del diario, que no sé a dónde mi vida va a parar. Si yo estoy vencido, vencido te veré, y pase lo que pase, tu cariño lo que haré. Yo sé bien que hay un hombre por medio, que es el dueño de todo tu amor, pero yo he de quitarlo de en medio, aunque lo quieras con todo el corazón. No me importa que me hagan pedazos, en mi lucha de hacerte volver. Ya verás cómo caes en mis brazos, y al que hoy adoras lo vas a aborrecer. Si yo estoy vencido, vencido te veré, y pase lo que pase, tu cariño lo que haré. Si yo estoy vencido, vencido te veré, y pase lo que pase, tu cariño lo que haré. Si señor, el coloso de Jalisco y el mariachi de la Plaza Garibaldi se despide, no sin antes agradecerles su presencia aquí esta noche. Muchas gracias. Permiso. Oye, oye, llame el estampo. Oye, oye, llame el estampo. 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 profundo y negro como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar ay la pierna patrón que le dije me cansé de rogarle con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella es para mi un gran orgullo como propietario de este bar presentarles al gran cantante directamente traído desde México Francisco Lara recibámoslo con un aplauso usted quería volver a ver el traje de su padre cantando en una carita no vale nada la vida la vida no vale nada leti ese vestido del papá de Rosario pero está divino ese hombre si es muy bello pero fijo que es igual a todos por eso es que en este mundo la vida no vale nada su feria con su jugada allí se apuesta la vida y se respeta el que gana allá en mi león Juanajuato la vida no le engaña camino de Guanajuato que pasas por tanto pueblo no pases por Salamanca que allí te iré el recuerdo vete rodeando de heredas no pases porque me muero el Cristo de tu montaña el cerro del cubilete consuelo de los que sufren adoración de la gente del piso de tu montaña del cerro del cubilete no vale nada la vida la vida no vale nada comienza siempre llorando y así llorando se acaba por eso es que en este mundo la vida no vale nada y así llorando la última Un, dos, tres Usted pertenece a este sitio Al público y a esta tarina Así que echele ganas ¿Quién de ustedes es el Capitán Hernández? Yo Felicitaciones, Capitán Gracias Coloso, qué placer Le digo una cosa, está llegando al quinto piso, Coloso Al quinto piso, 50 años Y se le notan Felicitaciones con mayor razón Y para que vea cómo lo queremos, Capitán Le traigo un lucero Un lucero de México ¿Qué le va a cantar al mañanito? Muchas gracias Me voy a hacer cliente de acá De acá ¡Ajá! Gracias Qué linda está la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer Amaneciendo Discúlpeme Es que he tenido que aprender una bola de nombres No, no No se preocupe Solo quería felicitarlo Cantó muy bonito Muchas gracias ¿Le puedo dar un beso? Perdón Pues un beso Sí, claro Claro Virginia 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 Por fin se acordó de mi nombre Mire, yo creo que lo mejor es que salga de aquí inmediatamente ¿Sí? Mire, ¿ha visto a Lara por ahí? ¿Qué está haciendo aquí, mi hija? No, nada, papi Está buscando a Mireya Debe estar atendiendo las mesas Si no, búsquela en la oficina Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Gracias, gracias, gracias Gracias Otro Me parece estarlo oyendo decir Mi hija hoy no me espere despierto Porque llego por ahí a las cuatro, cinco Pero botellas Era un desgraciado Era un farsante No le vaya a decir a Rosario Que le dije esto de su papá Pero era verdad Era un farsante Era un desgraciado Bien, Lara Bien Sigue así Gracias, don Carlos Ay, Dios mío ¡Sale! Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Sin poder siquiera derramar En tu llanto No lo niegues No lo niegues No lo niegues No lo niegues Me ha dejado el capitán Primero el capitán Pero es que Me demoraron ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el mío? Es el mío Aló Sí, sí, mi hija Con el general Sí, con mariachi ¿Cómo más de este En el general? No, sí Hernández Hernández Que se... Sí Sí, sí Sí, sí Sí, mi hija Aló 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 No, no, no No se oye Aló ¿Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar En tu llanto? Me picó en tu llanto ¿Pues qué? Nos vamos a quedar acá Departiendo el momento agradable Con su distinguida clientela Váyase Tiene que ver Doctor Macías No me digas que me muchaché Tiene que ser mariachi No se perdió la cordura Por favor A ver Hagamos una cosa Nos vemos mañana en la oficina Usted se va ahora Tiene que ver No, siéntame Te busquen Te busquen Te busquen Usted no sabe Lo que significó para mí Ya, ya Créame que se lo sé Ya no yo Gracias Gracias Usted no tiene nada Que agradecerme, ¿oyó? Yo le debo todo a usted Él desenloqueció Cuando lo oyó cantar Sí Pues me da mucho gusto Por ellos Yo canté solo para usted Rosario, que haya Perdón, yo no sabía Que Francisco estaba aquí No, no se preocupen Yo ya me iba No, si necesito hablar Con los dos Allá afuera hay un capitán Con unos amigos Que quiere conocerlos ¿Un capitán de la policía? Pues me imagino que de la policía Porque, ¿qué más? Eh, yo quería felicitarlo A mí no es que me gusten mucho Las rancheras Y mucho menos los mariachis Pero Me emocioné muchísimo Cuando lo escuché cantar Es usted muy amable Es usted muy amable De verdad Bueno, ¿y qué le digo al capitán? No, no, lo mejor es que yo vaya sola Sí, de acuerdo No, no, no Porque dijeron que los querían conocer a los dos Pero es que Leti Francisco no tiene papeles Exactamente Yo sé Pero como don Carlos lo anunció Como directamente traído de México para ustedes Pues yo pensé que no había ningún problema Bueno, y puede que no lo haya Pero la verdad es mejor no arriesgarnos De acuerdo De acuerdo, de acuerdo, sí Hoy me entrego En tus brazos Como en nadie Porque sé que mi amor Y sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Juan Gabriel Capitán Bernal Ay, Hernández, no sea terco José Alfredo No me sé, Rafa ¿La conoce? A ver más No hay canción mexicana Que no conozcamos aquí Hombre, por Dios Pero la tienen ensayada ¿Ensayada? Desde chiquito, ¿cierto? Claro El inconveniente Es que cuando eso dijo Que debía empezar Con Jalisco no te ráez Bueno, el inconveniente Sí, porque mira Cuando uno no se sabe bien Las letras Pues tampoco se sabe bien Los títulos de las canciones Y Rosario va a abrir la tanda No, don Carlos Lara Bueno, le fue tan bien anoche Que hay que seguir dándole la oportunidad Qué bien Me gusta que esté manejando Las cosas así, Colos ¿Y qué canción va a cantar Lara? Una fácil, don Carlos Jalisco no te ráez ¿Ve? Fácil Mis florecitas Aquí en el bar El que elige Quién canta Y qué canta Soy yo Y a ese individuo Lo puse a cantar Jalisco no te ráez Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presupen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te di que no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presupen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Gracias Muchas gracias Bueno Y ahora Nos dejamos con nuestra primera voz Esa voz El coloso de Jalisco Un aplauso para el don Un aplauso para el don Un aplauso para el salado Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio de la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Francisco, ¿usted de dónde se aprendió esa canción? Bueno, es que yo la cantaba con más chavos Y me sé varias ¿Viste la cara que traía? Con eso se las va a cobrar Ya lo sé, ya lo sé, Rosario Pero mire, me iba a cobrar esta O me iba a cobrar la de ahí Francisco, no te reajes porque no me la sé ¿Quién lo manda a no estudiar el cancionero que yo le di? Perdón, mamá Tampoco me regalé Mire, mire Yo le prometo que voy a estudiar esa canción Pero usted también me tiene que prometer otra cosa ¿Qué? Ya no discuta más con el coloso Y mucho menos por mí, por favor Pero es que si yo... Pero, bonita, pero, 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 pero nada Bonita, le quiero explicar por qué se lo estoy diciendo Porque la próxima vez que ese tarado le falta el respeto Yo le voy a romper la cabeza No Francisco, ni se le ocurra hacer una cosa de esas, ¿hoyó? Donde usted le pega al coloso lo echan de aquí Bueno, ¿entonces? Bueno, está bien Yo prometo no enfrentarme más Eso Muy bien Bueno, me voy, ¿por qué? Cuando termine de campar y no me vea ahí, mamá Vaya, vaya Debería darle serenata a esa mujer Debería matarla, pegarle un tiro Don Ezequiel Ninguna mujer vale una bala Eso es cierto, eso es cierto Y menos esta Le entregué los mejores años de mi vida Le fui fiel, la apoyé en todo Le pagué los estudios, la gradué Es más Le pagué una excelente cirugía plástica Sí ¿Y eso en dónde? En la mejor clínica de la ciudad Don Ezequiel ¿En qué parte del cuerpo? Senos Senos Y quedó divina ¿Divina? Divina, me imagino Para que la aproveche otro, ¿no? Mi mejor amigo Uf, mi mejor amigo No me diga, eso sí que duele ¿Qué tal? Y allá debe estar el desgraciado ese en la cama Con la mujer que me partió el alma Me partió el corazón Pero vea Le hablo a un varón Ezequiel y Burita Nunca los voy a dejar tranquilos Me voy a dedicar a amargarle la vida Y punto Pues despertémoslos Vamos Mañanitas Sí, señor Vaya por los muchachos Sí, señor Venga Dígales que puede haber bronca Lo de siempre Sí, señor Bueno, píles que puede haber bronca ¿Cómo que bronca? Mire, vamos a estar calmados El tipo está furioso porque le pusieron los cuernos Así que tranquilitos, ¿no? Estás de despecho, entonces Sí, sí, sí Y apúrenle, muévanse, muévanse rápido Pero bájense ya A ver, Fernando, hombre Rápido, a ver Cinco años Sí Ahí va Y apenas terminó con usted Se fue con su mejor amigo Cuando terminó conmigo, no Llevaba como un año Poniéndome los cuernos Con mi mejor amigo Mi mejor amigo Y usted terminó Manteniéndolos Imagínese Muchachos Empezamos con que solté la rienda Ya lleno, ¿no? Vamos, muchachos Un, dos, tres, un Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y es que Las mujeres son increíbles Y son cada vez más sorprendentes Imagínense, amigo Se descuye a uno Un segundo Un segundo Le dan la espalda ¡Bum! Le ponen el pal de cuernos ¿Tiene un trago? No, no, no Pues... Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto ¿Rosario? Francisco Habla con Raquel Rosario no está No ha llegado todavía Eh, perdón No, no No estaba No está conmigo Estaba Sí, pero... Pero tomó un taxi ¿Hace noche? Perdón Ah, es que no la escucho Discúlpeme No, no Tampoco Tampoco hace mucho No se preocupe Ella debe estar por llegar Sí, sí Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Ella no va a prender la luz Y mucho menos se va a asomar Jefe ¿Qué tal que no esté? De pronto ya se fue Ella está ahí Seguro Ella está ahí Y ese desgraciado también Ágale, ágale Que para eso la estoy pagando Don Ezequiel Ya le cantamos Te solté la rienda La media vuelta Y nada de nada Ágale a la otra Ágale Pues entonces cántenle el de simple Que con esa chato Hasta te abren la puerta ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cómo es la cosa? Tranquilo jefe Yo creo que está tomando el pelo Venga, déjela Compañero Y Lara ¿Sí se sabe la letra? Pues creo que sí Pues cantemos esa A ver si nos prende la luz Y nos vamos para la casa Venga, venga, venga Venga, Larita ¿Usted qué le pasa, hermano? ¿Rosario no está o qué? No, no está, Fernando Y ya Llegamos hasta aquí ¿Qué tal la perra de este man? Venga ¿Cómo así que llegamos hasta aquí? ¿Quién es? Usted no tenía nada con ella Acuérdese Yo tenía todo Yo lo tenía todo con ella Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Ahora vamos a darle, muchachos ¿Y qué Lara? ¿No se toma un traguito? Pues hágale Vamos, muchachos Un, dos, un Llegó el de simple Que me esperaba Ya no te quiero Verdad de Dios Ya me hacen circo Tus monerías Y me endemone Escuchar tu voz Las pretenciosas Las engreídas Terminan siempre En el desamor Y a ti, chatita Nada te queda Que te defienda De ese dolor Si es el destino Pa' que negarlo Pa' que negarlo Lo que ahora sirve Ya no hay Ya no hay Ya no hay porquillos Ya no hay porquillos Donde entren vacas De tu color Y en los amores, como en los coches, cambio modelo por diversión Y tu chaparra para mi gusto, eres modelo que ya pasó Si es el destino, ¿pa' qué negarlo? Lo que ahora sirve, mañana no Si ayer te quise por tus encantos, pero eso, chata, ya se acabó ¿Le gustó? ¿Quieres que le cante otro o qué? Bien, Larita, bien, qué bien que cantó Lara, ¿sí o no? Esa es la que me dio lo que yo quería Bueno, don Ezequiel, le prendieron la luz Y yo dije que si prendían la luz, le pagaba el doble Y eso voy a hacer, vea Pero hoy la mitad en efectivo, 50% y la otra mitad en un chequecito No, 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 no Es como un efectivo A ver, un momento, un momento, el cheque sin cruzar Claro, maestro, yo tengo la chequera aquí en el carrito Hágale, a ver No hay ningún problema ¡Traidor! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Impotente! ¡Impotente es usted! Ezequiel es impotente ¡No sabe! ¡Yo la mato! ¡Yo mato de traidor! ¡Yo mato, yo la mato! ¡Deme! ¡Yo mato! ¡Yo mato! Yo me entiendo, Rosaya Por todo Me lo sé lo que siento por ti Me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma En la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento que tu alma Me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Si algo en mí cambió Si algo en mí cambió Yo lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí Que bonita luna Qué bonita luna Con el amor Que bonita luna Y no me han quedado Que bonita luna Que bonita luna Y no me hagan mil cariño Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiembla de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos lo he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Y no olvidarlos nunca jamás Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida Daría por ti Raquel la está presionando para que deje esta vida Sí Me lo imaginé Apenas vi al mexicano ese con el traje Supe que el pasado se nos iba a venir encima No, no se preocupe, don Carlos Que mi mamá está haciendo hasta lo imposible Para evitar que eso pase Permiso Siga, siga, no sé ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón, amor que brota del alma Como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Mi amor que brota del alma Como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Tú sabes Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos Jesús es el caballo Jesús es el caballo Te busco y placer a felicitarte El día en que tú naciste ¿Te viste eso? El día en que tú naciste Y más si es casi aquí Pues nada Me parece un otro No Puede ser casualidad No, no, no No, esto está mal Hoy señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio No, 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 no No, no, no No, no, no Amigos Yo no estoy loca No soy amante de ninguno de esos mariachis No seas ridícula Yo no soy el amante de esa niña Ella no es mi amante ¿Por qué no lo reconoces de una vez? Deja el jueguito Un momento ¿A dónde vas? A decirle a tu familia y a la mía La clase de canalla que eres Un momento No te atrevas Suéltame Yo de ti No haría lo más Y yo de ti No habría hecho lo que hiciste Nora Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Venga Nora, bellísima serenata Me encanta que te haya gustado Porque de ahora en adelante Esta mujer va a ser miembro de tu familia Señora, usted está muy equivocada Por favor, bonita, por favor Bonita, no digas nada Si no tiene caso ¿Pero qué pasa? Que te atendieron una trampa Eso es lo que pasa Vamos, vamos, sí Muchachos La retiramos Mírenla Mírenla muy bien Porque por esta mujer Javier me va a dejar a mí Y a mis hijos Nora, por favor, ya cierra la boca Javier, hijo ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Simplemente que esta mujer está borracha No seas cínico, Javier ¿Qué pasa, preciosa? Toma ¿Y esto qué es? La canción que te mandó a cantar el coloso ¿Qué tal? Como no estudia el cancionero que le presté ¿Y para qué quieres que lo estudie, mi amor? ¿Para qué, mi amor? Si con esta música que tengo aquí enfrente me es suficiente para aprenderme todas las canciones desde aquí adentro Brotan solitas Ah, sí, pues más te vale que te broten ahí y yo te vas a meter en un problema con el coloso Me van a brotar, me van a brotar, no te preocupes Oye, ya hablamos del coloso y sus colosales Estamos como muy solitos, ¿no? Eso no pasa aquí, no sé, ¿qué es? Tendríamos como que aprovecharlo A ver, a ver Ya deje el escándalo en la vía pública Tome Gracias Vamos a cantar Rápido Ahorita te veo Preciosa Bueno Casi que no Bueno, ahora sí, muchachos Vamos a hacer la mano de Dios, ¿no? Ya saben Un, dos, tres, uno Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Bueno, venga, venga, a ver Se me sienta, mamita O la próxima vez que venga aquí se sienta a tomar aguardiente con el mexicano en lugar de champaña conmigo Llegamos Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando Llorando, yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Que lo dije no se lo niña, dígame que lo vuelva a echar Pues Lloria, dígame que lo vuelva a echar Pues mientras el señor Lara no pase ciertos límites que le sobrepuse Yo creo que no vamos a tener ningún problema Ay Dios ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito el de Lara Coloso! Si las cosas siguen así voy a cobrar cover cada vez que ese muchacho cante ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Escupió para arriba y me cayó en la cara Me metí el cusillo yo mismo, ¿qué? Muchas gracias, muchas, muchas gracias y muy buenas noches Para mí un enorme placer presentar esta noche al grande entre los grandes Al inigualable, al nunca imitable, el Coloso de Jalisco ¡Bravo! Ahí está Me gustó la forma como lo presenté Yo no necesito presentación y eche para allá Sí señor, sí señor, cómodo El Rey Un, dos, tres Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Fondo siempre lo que quiero ¿Usted de verdad se siente todo lo que dice esa canción? ¿Cuál canción? Ah, la que usted me escribió Ah, sí, ¿de qué fue buena idea haberse la escrito? Imagínese el oso que hubiera hecho allá adentro Pero de verdad Yo no sé cómo lo hice ¿Qué? Sobrevivir antes de conocerte De mis ojos Está brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar juventud De mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo ¿Qué tal, Luis? Bien, don Genaro ¿Debería pasarse un día de estos por el bar? No, 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 Rosarito No No tengo quien me cuide el negocio Ah, bueno, entonces En una de esas le traemos serenata en la noche Ah, sí, sí Eso sí lo acepto ¿Y usted no me cobra el cuarto por tres días? Ah, no, no, no Eso sí que no Muy bien, don Genaro Gracias, ¿eh? Vamos a pasar a estudiar Puede decirme mucho, por favor Sí, claro Ves que a estudiar Ay, rica la vida que llevan estos mariachis Mirellita Yo a usted le organizo lo que quiere Bueno Listo el plan Sí, señor A los que se pregunten Por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron A los que me juzgaron sin darme el derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer A los que como amigos ayer me tuvieron en un pedazo Están A los que me quisieron allá A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron la pena mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Quedan 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 ¡Aquiel que manda soy yo! Y si no te gusta, dilo Y si te quieres largar Te aprendes bien el camino Porque yo sé que después Vas a regresar conmigo Puedes irte a navegar A disfrutar de la vida Al fin que nadie se muere Cuando se trae una herida Y esa herida que yo traigo Me la curo en la otra esquina ¡Aquiel que manda soy Dios! ¡Francisco! Aquí, aquí Pasa, pasa ¿Estás bien? Sí, sí, ¿por qué lo preguntas? No sé, me dio la impresión De que cuando estabas cantando Estabas como sufriendo Como... Como si tú eras mortificado Mortificado Debía haber sido Porque no me sabía la neta Pero si la cantaste Perfecto ¿Te parece? Sí Te gusta mucho ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí ¿Y Virginia qué? ¿Le llevó el sombrero a mi mamá ¿Para qué? ¿Para ganar puntos con usted o qué? ¿Cómo es la cosa? ¿No querés que salga a mi Virginia? A ver, a ver A ustedes se les está pagando para pelear A la tarima A trabajar Pero ya Gracias Gracias, muchas gracias Y ahora que dejen de aplaudir Los caballeros Me hacen el favor De echar la mano al bolsillo Mientras las hermosas mujeres Ponen sus manos En copas de champaña Sí, señores A estas damas Que en esta noche Están más bellas que nunca Que no sé con cuál de todas quedarme No se les da gaseosa ni jugo Así que me hacen el favor Los caballeros De poner una botella de trago En cada mesa que haya una dama Y a la que no me le den su champaña Me lo hace saber Sí, señores Y la invito A una copa de vino En mi camerín ¿Sí? Y ahora con ustedes Un lucero No, no, no Un lucero no El lucero De México Muchachos Me equivoqué contigo Un, dos, tres Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia ¿Qué triste realidad? ¿Qué triste realidad me has ofrecido? Se me acabó la fuerza Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejar Voy a dejarte el mundo ¿Qué triste realidad me has ofrecido? Mi amor Pero todo Un lucero no Lo que no es Me encanta No quiero que no sé Cuando estés decidido a buscar otra vida Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecito, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor, esperando tu amor O esperando tu olvido La media vuelta Un, dos, tres Entra Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre El último trago Un, dos, tres Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me ha enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Yo insisto en que esto es mala idea, es pésima No, no, compañero No hay corazón femenino por duro que parezca Que no se conmueva si lo despierta con una buena serenata, hombre Es que yo no estoy hablando del corazón de la novia Sino el corazón de la suegra Esa señora debe estar durmiendo, soñando Con que no la volverá a ver usted nunca en la vida Y usted viene aquí a echar gallo Pero, sorpresa, ¿eh? Si no te gusto de día Vamos a ver cómo te caigo de noche, ¿verdad? Bueno, ya A lo que te cruje, chencha ¿Cómo así? ¿Esa canción cuál es? A lo que vinimos quiso decir Bueno, y la canción es Siempre hace frío, ¿no? Vamos, amigos Este corazón Que aún te adora Ya está muriendo Tarde con tarde Como se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Vivita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo Trágame, tierra Llévame, Cristo Si no vuelves más Rosario Mamá, por favor, no me diga nada Por favor ¿Para qué le voy a hablar Si de todas maneras No me va a oír? Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha De otro cariño mejor Porque el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte sola Y al verte sola Como y me siento Siempre hace frío Señor ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo Trágame, tierra Llévame, Cristo, si no vuelves más Perdóname, sí No tienes idea lo mal que me le estaba pasando sin ti Te amo con todo mi corazón Y yo vine por el mío porque tú te quedaste con él ¿Se da cuenta, compañero? Más sabe el diablo por viejo que por diablo el mío Nos bastó con solamente una cancioncita Bueno, afortunadamente, sí, porque yo estoy mamado, güey Tengo un frío ¿Sabes qué? Estuvimos sobrados Claro que ahora tengo la sensación de que estamos es como sobrados Sí, ¿vamos? Vamos, compañero ¿A dónde? En un sitio en el centro que está re bueno ¿Cómo se llama? Vamos a ir en hora, sí, de comprometida ¿Comprometida, Juan? No te adoro No, no te adoro a ti No, no más ¿Qué quieres que me ponga a pelear contigo otra vez? No, no, nunca más, por favor Buena idea, ya que me tuteaste Eso quiere decir que ya me volviste a dar permiso ¿Y permiso para qué? Para hacer esto Prométemelo, güey Prométeme que pase lo que pase Y nunca vas a dejar de amarme Yo no te lo prometo, te lo juro Poco a poco me voy Acerca yo a ti Poco a poco La distancia se va haciendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer Cómo quiero yo Qué bonito Entregarse todito completo Yo no sé Ni pregunto Cómo es tu amor Pero a ti Como a mí No te cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco me voy Acercando a ti Acercando a ti Poco a poco Poco a poco Se me llenan los ojos Que llanto Que llanto Qué bonito es llorar Cuando lloro así Junto a tu amor Junto a ti Junto a ti Y adorándote tanto Niña Niña Dígale a Rosario que necesito hablar urgentemente con ella Doctor Macías está tan tan... Ahora es una emergencia La hermanita está en la clínica Gracias Muchas gracias El lucero de México Y ahora vamos con una canción del compositor Martín Urrieta Entre el amor y yo Con el mariachi de la Plaza Garibaldi Vámonos muchachos Entre el amor y yo Hicimos un acuerdo De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar El llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra ¡Losario! 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 Javier Macías está aquí Javier Lucía tuvo un accidente ¿Qué? Una linda sonrisa Una linda sonrisa Y el néctar de sus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y es nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Es conocer la gloria Y las estrellas Y las estrellas Y las estrellas Merecen mi respeto Más lindas que la luna Que el sol Y las estrellas Merecen que les cante La rima de mis versos Entre el amor y yo Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y es nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer Es conocer la gloria Dieptomachos XXX Besanos! Besanos! Ey 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 Para donde va? Para donde va? Deje que Rosarito Le siga poniendo los cachentos con masía Usted y yo vamos a cantar Pal聲 Pa que sepan cuanto nos queremos Ahí se me queda Mirar o llorar un hombre Pásle el micrófono Le dije que se le iba a cobrar rapidito Ahí la tiene Si o si Uno, dos, tres Qué caso tiene buscarla Ni caso tiene seguirla De nada vale adorarla Si no podrás conseguirla Así me dije una noche Mojándome en una esquina Después me di media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Mandarla por donde vino El vino agrandó mi pena La pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca dijo tu nombre Y allí entre copa tras copa Criado Te orará este hombre No le dije a Lucía Le dije que no se montara en ese monopatino Sabio, escúchame, tranquila Lucía va a estar bien Ya está con el mejor médico posible ¿Está bien? Cálmate, cálmate Más vale que así sea Porque si le pasa algo Yo me muero, Javier Me muero Escúchame, escúchame Mírame Lucía va a estar bien Lucía va a estar bien ¿De acuerdo? Va a estar bien Muy bien Te pareció suficiente Nos echamos la otra Síguele, tú síguele Te pareció suficiente Nos echamos la otra Síguele, tú síguele nada más No vaya a llorar A la cocina, ¿no? El hijo del pueblo Un, dos, tres Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Ay, por fin Francisco se tiene que ir para la clínica ¿Qué clínica? ¿Qué pasa? Lucía tuvo un accidente Lucía Mire, yo la noto aquí los datos de la clínica Váyase volando Pero me llamo cuando sepa Que me quedo preocupada No tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Chilango Pierde su tiempo Ese par se fueron hace rato ¡Caxi! Si nos dejan Nos vamos a vivir toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Señor Yo creo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Y ahí Un príncipe Disculpe cantor Gracias Gracias Gracias, 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 muchísimas gracias Bueno Querido, apreciado y nunca bien ponderado Público, en este momento los dejamos Para que practiquen una de las cosas Que más les gusta hacer en pareja a ustedes Estamos seguros Bailar, bailar Mal pensados, nos dejamos con la mejor Música que tenemos en este subestablecimiento Y mientras tanto caballeros Por favor, ni se les ocurra Dejar a estas hermosas criaturas sentadas Por un momento, no sean escuincles Muy bien, nos retiramos a descansar Lo merecemos, pero solo por un momento Ya volvemos, ¡entrenle! ¿Le digo a Lara que cante esta canción? Sí, señor, que el público la pidió Bueno, y Si por alguna rarísima casualidad no la sabe ¿Qué? Que cante el de simple o cualquiera de esas dos ¿Y esto a cuenta de qué va o qué? A cuenta de que el público femenino Está diciendo que el señor Lara Es un príncipe Fresco Ahorita mismo se las hago cambiar de opinión Hágale a ver Lara, Lara, Lara Sí, señor Siempre hace frío Exacto Bueno, me la pidió mi rosarito Ah, pero si no, sí, sí Muchitos, siempre hace frío Sí, vamos Dale Oiga, mexicanísimo El público está pidiendo esta canción Ahí verás si los complacen ¿Se la sabe o no? No, no, sí Si te vas no hay lío Ajá ¿Y esto lo está pidiendo el público? Hermano, tiene que complacerlos Está bien, está bien Si algo nosotros le soltamos la lenta Dale, dale, buenísimo Pero ángale ya, marque usted Sí, dale, vamos, vamos Muchachos, muchachos Si te vas no hay lío Sale Un, dos, tres No me digas nada Quédate callada Dices que te vas Y te vas Y te vas Si aquí estás sentada Ya me tienes harto Con tantas palabras No hay necesidad Que me cantes lo mismo Cada mañana Cuando quieras irte Tú pones la fecha Pa' despedirte Yo no tengo pelos Para decirte Que espero Que nunca regrese el día Si te vas No hay lío Hay otra que quiere Quitarme el frío Tú ve por tu lado Soy yo por el mío Y así me dejas Vivir en paz Que no te he querido Que no me has amado Eso ya no importa Eso ya no importa Tú cumple con irte Todo arreglado No tengas pendiente Yo nunca he llorando Yo nunca he llorado No hay lío No hay lío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que esa canción no tuvo la menor aceptación entre las mujeres de este país ¿Qué la cantó, Lara? ¿Por qué? Pues porque, Jairo Lara, Lara, Lara Perdón Así no se tratan las mujeres No, señor Le voy a enseñar cómo un caballero debe hablarle a esas bellas damas Bueno Sí, señor Muchachos Mujeres divinas ¡Bravo! ¡Gracias! Mis traiciones se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron ¿Y tú por qué cantaste esa canción? Ese curioso me puso una trampa ¿Qué? 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 Se pusieron muy, muy bravas de su menudo Curiosas Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Yolando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré La mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero es una morena Porque baila la bamba, porque baila la bamba que es cosa buena Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bam, 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 bam Gracias, muchas gracias Muchas gracias El colocho de Jalisco y el mariachi de la Plaza Garibaldi No les dice adiós, sino hasta mañana Y a las mujeres, recuerden, paso lista, ¿no? Las espero mañana, muchas gracias, hasta luego Bueno, esta noche abrimos tanda con el señor Lara Claro, siempre y cuando el señor Lara quiera cantar Porque ahora hace lo que se le da a la regalada gana Viene a ensayar, no viene, llega tarde Ya cállate, por Dios, ya cállate ¿Cuál quieres que cante? En realidad hay como 300 rancheras que a mí me gustaría que cantara Pero cántesela de siempre La única que se sabe Luego sigo yo con una canción que compuso el maestro José Alfredo Jiménez especialmente para mí El Rey Luego sigue mi princesita Qué bonita que está Con un bolero, mi amor ¿Cuál bolero, Colos? Depende Si está bien con el mexicano Dedíquele una canción bien bonita, mi amor Pero si lo volví a encontrar con una mujer sentada en las piernas Lágrimas, nervios Mira, cobarde Déjate de metro con las mujeres, métete conmigo de una vez A ver Vamos, vamos a arreglarlo por la de una vez No más ¿Sabe qué, mexicano? ¿Qué? ¿Con un plano? Le voy a romper la jeta Cuando quieras Y que esta pelea quede casada entre usted y yo aquí delante de todos ellos Y casada cuando quieras, ya te lo dije Como quieras, quiero Terminamos con todo el grupo en la tarima y la canción la escoge Sigifredo ¿De acuerdo? Sí, está bien Sí A la tarima A la tarima, vamos ¿Sabes una cosa, Francisco? Yo ya me cansé de evitar la pelea entre usted y el Coloso Es más Ahora hasta tengo ganas de que sí se agarren a golpes y se rompan la jeta A ver si por fin se quedan callados, hombre A ver ¿Y a ti qué te pasó? ¿Y qué andas tan nuevo? Te amo, mi amor Sí, yo también te amo Pero eso no te va a salvar del regaño ¿Qué pasa? Tanto Te amo tanto Le dijo que lo iba a pensar Lara le dijo que iba a pensar si se quedaba o no, don Carlos Sí No, pero este es mucho fantoche Ni que le estuviera sobrando la plata Ay, no, don Carlos, tranquilo Él lo que quiere es manipularlo ¿Dónde, dónde va a conseguir otro trabajo? A ver, ¿dónde? Mireia, en cualquier bar de mariachis donde ese tipo se ofrezca Lo van a contratar sin pensarlo dos veces Yo no puedo dejar ir a Lara ¿Se fija? ¿Se fija? Mejor que yo me voy a hacer como si a mí Con la gallina y los huevos ¿Se le saben? No, pues ¿sabes que sí? Hemos tocado una infinidad de veces sin ti Pero esta vez la vamos a tocar contigo Vamos Ay, muchachos Sin ti Un, dos, uno Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Sin ti Sin ti Cosimo Sin ti Sin ti Sin ti Juan Chau Les gustó mucho su príncipe Pero aquí vengo yo porque yo soy el rey Échale si, vamos Un, dos, tres, uno Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero ¿Cómo cantas de bonito? Pero siento más bonito, ¿sabes? Lina Dime Regálame una guardiante de doble, por favor Como te gusta, Francis Amor, ¿a ti te pasa algo? ¿A mí? No, no Tanto No, es que sí Sí me pasa algo ¿Qué? Que te amo A mí lo único que me pasa es que te amo Muchachos, contigo aprendí Tres, cuatro Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas Ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací El día que Te conocí Que belleza de bolero Que bolerazo Que bolerazo Como sé que le gustan don Carlos tanto los boleros Le dije a mi princesita que se lo cantara a usted especialmente esta noche Gracias coloco Voy a cerrar tanda Venga Y para la próxima No se le olviden los dudos A la gente Le encanta eso Le encanta Le voy a organizar algo bien bonito don Carlos Lara ¿Dónde está? No sé Hace un minuto he estado ahí pero No lo necesito aquí Este mexicano Un, dos, tres Un Pájaro que abandona Cielito lindo Cielito lindo Suprime Venido Vuelve y lo haya ocupado Cielito lindo y muy merecido Si tu padre ¡Qué es lo que te gusta todo! Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Si el hito vino los cuerpos de él Págame, por favor Es que el señor de ella quiere contratar una serenata Ah, bueno, gracias Muy buenas noches Mireia para servirle, ¿no? ¿Eso desea contratar una serenata? Sí Así es ¿Cuándo? Para hoy mismo, si es posible Ya le mando a uno de los músicos Permiso Ojos negros Ay, 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 cantar y no llores ¿Por qué cantando se alegran si el lindo lindo los corazones? Gracias. Entonces la serenata es para pedir perdón. Sí. Listo, empezamos con la negra y miramos. Miramos. ¿Cuál es el tamaño? ¿El tamaño? De la arrodillada que se va a pegar. Tranquilo. Sí, la negra. Un, dos, hecha. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando. A todos dirés que sí, pero no me digas cuánto así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. ¿Estás seguro que se asomó? Yo la vi, ahí estaba mirando. O sea que no estaba enojada, estaba solo sentidita. ¿Y qué fue lo que hizo el muchacho? Ay, la negó. ¿Y por qué la negó, sí? Bueno, diferencia de clases sociales, muy gordita, muy chiquita, muy feita, todas las anteriores, o no se sabe. No se sabe. Echémonos otra. No, 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 no. ¿Por qué no ponemos a cantar a Rosario y a Lara? Hay mujeres a las que no les gustan los tríos, solo los dúos mixtos. A ese par dejémonos para el final. Si tú también te vas, chémosle. Vamos. Muchachos. Si tú también te vas, a la cuenta de tres. Un, dos. Te voy a dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño. Yo vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza, y a todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me lleva a la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta. Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Canta, canta, canta. Un poquito blanca mientras mi alma llora. Si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mis sentimientos, espera a que termine mi canción. Tú sabes que yo cumplo un juramento. Acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza, y a todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me lleva a la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta. Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Canta, canta, canta. Un poquito blanca mientras mi alma llora. Chive, ¿no me prendió la luz? Pues todavía no, pero faltan dos canciones, y nosotros siempre reservamos lo mejor para lo último, ¿verdad, muchachos? ¿Cuál de las que tenemos reservadas podría ser? Bueno, pues usted le hizo algo grave y quiere que lo perdone, ¿cierto? Sí, y yo prefiero morirme si no me perdona. ¿Te acuerdas cuando me hiciste sufrir? ¿Perdón? Sí, bueno, una vez que me llevaste a serenata para que yo te perdonara... Nunca olvida, ¿no? No, nunca. Nunca olvidan las que uno hace, porque las que ellas hacen... Ah, eso sí siempre. Yo no te hice nada. Ah, ¿no? Mira, para no encendernos en este momento, y para llevar un poquito de memoria, antes de que yo saliera con aquella, tú saliste con aquel. Sí, pero la situación fue muy distinta. Pues no sé, pero volvió exactamente igual. Bueno, ya, 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 párenla, párenla, párenla. ¿Con cuáles vamos, entonces? Pues, Francisco, me cantó, siempre hace frío. Usted estaba ahí, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo perfectamente. Entonces, ¿vamos con esa? Vamos, vamos con esa, sí. Esta es la precisa. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Sí. Siempre hace frío. Hay chilead. Hay chilead. Muy bien, aquí nos vamos. Vamos, nos arrancamos. Y... Este corazón que aún te adora Ya está muriendo, tarde con tarde, ¿Cómo se mueve la luz del día? Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma Vuelve conmigo, alma de mi alma Vivita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo Trágame, tierra Llévame, Cristo Si no vuelves más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha De otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verme solo Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo Trágame, tierra Llévame, Cristo Si no vuelves más Bueno, patrón Nos vamos con Paloma, querida Muchachos Un ¿Y esto? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Es el hermano de la novia O familiar O algo así? Te amo con todo mi corazón Yo a ti, chiqui Beto, tenías razón El amor es un milagro Y nadie le puede decir Que no hago un milagro ¿Estás dispuesto A enfrentar lo que venga? Sí Con tal de estar contigo Enfrento todo Te quiero O algo así ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh, pues Colosos Una pareja gay Molina Usted me está diciéndome Que yo canté La Negra Si tú también te vas A un par de... Eh, tranquilo Pero exactamente Eso fue lo que pasó ¿Y sabe qué es lo peor Colosito? Que le va a tocar Cantarles a los chicos Paloma, querida Yo no Esto tiene Molina No puede agarrar La pata Venga, Colosos ¿Qué? Ya Colosos, mérmele, hombre Mérmele ¿Cuál es la... Perdón? ¿Usted por qué no me dijo Que la serenata Era para un hombre? ¿Y este caso Le tenía que decir? Claro que sí Hubiéramos hecho Un repertorio diferente Hubiéramos cantado Por ejemplo Adiós, linda Mírame la cara ¿Qué le pasa? Colosos, déjelo así No se meta, Molina Mírame bien Le parezco la clase de tipo Que le canta a los afeminados Debajo de la ventana Mire, señor Yo no sé quién es usted ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene pánico? ¿Cómo, Lara? Usted duda de sí mismo Cuando está frente a un homosexual ¿No es así? Ya, deje la frase ahí Yo, Melara, ya No, sí Deje lo que termine ¿Qué? ¿Tiene curiosidad? Pues sí, mi... Daniel Cuando un hombre Se pone a sí mismo El coloso ¿No le parece que tiene Grandes problemas de personalidad? Francisco, ya nomás, por favor Digo, es decir Yo me pongo el nombre de un macho Para ver si ese nombre Puede ocultar la indecisión Que hay en mí Pero como el nombre no bastó Y cuando se pone frente a frente A un gay No sabe si realmente Los odia tanto como dice O le gustan un poquitico Ey, muchachos Ahorita vamos, vamos Ábranse, ábranse Que estos madres Se van a matar aquí Abrámonos, abrámonos ¡Chepe! ¡Chepe! ¿Dónde vamos ya, Francisco? Usted se murió, Lara ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Dábelo, dele! ¡Déjelo! ¡No, Francisco, no! Venga y que se maten Si lo soñes mañana, tranquilo Pues más vale que me mates Porque si no, hijo ¡No! ¡Tomás! ¡Seguírenme, Anita! ¡Vamos a bajar! ¡Venga, mañana! ¡Mañanita! ¡No, no, no! ¿Cómo se ve? ¡Pero, pero, pero! ¿Qué pasó, hermano? ¿Entonces qué? ¿Cómo es o qué? ¡Tomás! ¡Tomás! ¿Qué tal es, Colosso? ¡Déjame! El valle, bien Teníamos que hacerla, ¿bio? Ajá Entonces empieza ¡No! Ya, Rosalía ¡Ele, ele, Colosso! ¡Ele, ele! ¡Ele! ¡No, no, no! ¡Ele, ele, 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 ele! ¡Ele, ele, 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 ele! ¡Ele, ele, ele, ele! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Nos mandaron a la policía, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, no más! Muchachos, aquí hubo una ofensa por ustedes Y ofensa mata a serenatas No nos merecemos esto ¡No hay problemas! ¡Venga, sí! ¡El rey es el Colosso! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Listo, Lara! ¡Listo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué bueno! Ya que el público está calientito Vamos a cantar un sello juntos ¡Sí! ¡Vámonos con tu cinturito paloma! Voy a reventar a largo Princesita Hoy no le tocó Se me va a sentar en la barra Porque eso es una pelea entre machos Entre gallos Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Y hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Y lloraba Ay, 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 ay Que me ia Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría 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 Rima Paloma triste Hoy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitos de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que mi alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurucucucu Paroma Cucurucucu Aroma Cucurucucu Las piedras amas, palomas, que van a saber de amores. Cucurrococu, cucurrococu, cucurrococu. Paloma, ya no le llores jamás. Hermanita, quédame ahí. Sí, ya que el público quedó calientico, échese la negra. Bien. 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 Sí. Bien. 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 Amor que brota del alma como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores ¿Qué tanto soñé? Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Ay, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Ay, si le di es que le diera la canción a tu francés, pero va a cantar a ella Porque, ay, siempre que Rosarito le canta una canción Él como un príncipe le dedica a otra mejor Ay, Ana Seguro que sí Te solté la rienda, sí Un, dos, tres, un Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Un beso Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto ¿Usted por qué me cantó esa canción? ¿Con eso? ¿Y con qué cantábamos? Francisco, no es lo que tú estás pensando A ver, ¿qué? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Pues que Javier no me recoge con frecuencia la universidad Es más, nunca lo hace Él ni siquiera fue a verme Lo hizo porque yo necesitaba hablar con él acerca de la deuda que mi mamá Ay, ¿y por eso se vieron? Sí Entonces fue por lo que yo creía No, no, no Francisco, alto ahí ¿Habló con Rosario? Ni siquiera quiso verme Ya Bueno Empezó la noche Fresco, ahorita se le pasa Repare bolas Vaya, vaya ¿Ya empezaste con esa de verdad? Sí Muchachos Muchachos, vamos, vamos ¿Me equivoqué contigo? No No se le pasó Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción Tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué contigo Como si no supieran Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero de allí en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción Tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué contigo Su turno Gracias, mi amor Gracias, su amor Esto se puso bueno Vamos a ver, compadre, vida ¿Quién fue la que dijo Que Rosario iba a perdonar Al mexicano Después de verlo desnudo conmigo? Pues esa que tiene Allá al ladito Ay, ya, perdón, perdón Ay, ya sé Ya sé Amiga Amiga, venga Venga, le preguntamos Una cosita Esta niña La que cantó ¿Quién es? Ah, ella es Lucero de México Lucero de México ¿Y será que la podemos conocer? Por supuesto, claro Ay, entonces vaya, vaya Dígale que la invitamos A tomarse unas margaritas Con nosotras ¿De verdad? Sí, sí Sí, yo se la traigo Ya ¿Le está seguro Que con eso sí, Sige? Absolutamente seguro No existe el corazón femenino Que se resista a esa canción Además, a las mujeres Hay que pedirles perdón Mínimo una vez al día Yo no sé Estoy de acuerdo, mam Pero Yo no le hice nada Esa frase se la escucho A los hombres Mínimo una vez al día también Está bien, cuéntala Cuéntala Vamos Muchachos Vamos, muchachos Muchachos Perdón Un Dos Se le arregló Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Nada más Habrá quien separe Amor De tu amor el mío Porque Si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven y calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que hacía Que es todo lo que hacía Mi pobre corazón Perdóname mi amor Aunque no haya hecho nada Perdóname Que no hizo nada No mi amor Yo no hice nada Ella Ella estaba en la habitación En cuanto yo salí del baño Y don Gina De verdad Que las señoras bonitas Elegantes y lindas Insisten en conocerla Así que Caminen Lalo Dame uno triple O sea que Yo lo obligué a cantar Yo lo obligué a pedir perdón A mi güey que me atraparon Con la habitación medio Ah no Ah bueno Que es a la tarima A pedir perdón A ver A la cuenta de tres Un, dos Muchachos Cielo rojo Tres, cuatro, un Solo sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo Ni el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti mi bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombras Sombras De duda Y celos Solo me envuelven Pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Ahí viene Tu mil o míos Mientras yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Y me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste separación Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer De aquel ayer Sí, sí, sí Y devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Muchachos Tres, cuatro Pensarás que yo te acuerdes Pensarás que aquí he venido Si ya no te acuerdes Si ya no te acuerdes Dirás quizás Dirás quizás que estoy loca O que no te acuerdes O que me falta O que me falta un sentido No te acuerdes Pero por besar tu boca El corazón El corazón Que una noche Muy confiada Te entregué Y sin ver Que lo engañabas En tus manos Lo dejé Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo vi entero En pedazos No lo quiero Te puedes quemar Con él Yo te acuerdes No te acuerdes No te acuerdes No te acuerdes Ennon Y sin ver ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, relleno! ¡Eso es la vaina! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, lindó! Bueno, Rosarito, entonces, ¿con cuál empezamos? Un momentico, señores. Rosarito, tómate uno. ¡Ay, sí! Cuidado, con cuidado, ¿eh? Bueno, sí, vamos con... Espera, espera. ¿Qué está haciendo? ¡No te vas a gastar! Bueno, sí, pero ahora sí, en serio, vamos con... Espérate, ay, este botón, ya. ¿Te vas a enfermar? Vamos a enfermar, sí. Listo, sí, y vamos con... Bueno, no, pero un momentico, un momentico, ven tú. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Francis, te paras por aquí donde ella te vea porque se pone iraconda cuando te ve. Y necesitamos que esté pero furiosa. Sí, vamos con no volveré. Vamos, muchachos, no volveré. Un, dos, tres. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí. Ni tendrás más amores conmigo, yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré. No volveré, no paré. Hacer que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Vamos! 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 Mi princesita le prendieron la luz. ¡Qué bonito! Fuimos nubes que el rey en tu aparcón Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no han terminado En el trino de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Ten, 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 ten ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ay divina! ¡Ay divina! Niñas ustedes que hacen acá Pili te trajimos serenata con Rosarito para que ya dejen de llorar al marido ese que tenías Por la cosa Por la cosa Sí Yo no quiero hablar Entonces escúchame No hables, no hables Mira, yo no sé qué es lo que te dijo Virginia Pero no pasó nada entre ella y yo, por favor Tienes que creerme ¿Terminaste? Sí Bueno, pues no te creo Dios mío, dame paciencia, por favor Mis amores Qué detallazo Hola Hola, pero Pero qué pena Yo en esta facha En pijama Y tanta gente Qué vergüenza No, tranquila señora Que nosotros a estas horas Siempre vemos a las mujeres Como en pijama Ay, no pues Tan machito el hombre No, no, no No era por presumir Sino que de verdad Conocemos más mujeres en pijamas Que mujeres Ey, ey, ey Compañero Si tiene el más mínimo precio por su vida Que ese calladito Te invitan a tocar el violín, hermano Listo, hermano Listo Tranquil Yo manejo esto con las damas Adelante Muchas gracias No, pero tampoco Empujen a dolor Que es que me pongo nervioso Bueno, las bellas damas Las distinguidas Y preciosuras Pues, ¿qué desean escuchar? Pero que la cante, Rosalita Pero por favor Claro que sí Ay, pues Ay, Pili ¿Qué quieres escuchar? Ay, sí No sé ¿Me permite? ¿Les puedo sugerir? A ver Claro, o sea Cabe Que te vaya bonito Mañanita Yo creo que esa canción No es hermano Yo tampoco Pero ¿Y esa qué dice? Ah, esa dice Más o menos así Ay Ojalá Que te vaya Bonito Ay No Ojalá Que se acaben Tus penas No, pero un momentico Señor, un momentico ¿Usted quién le dijo Que nosotras queremos Que a la cosa esa Le vaya bonito, ah? No, no No, y mucho menos Que se le acaben las penas No, señor Todo lo contrario Queremos que él Supra bastante Que sufra más Que condenado a muerte Con verdugo primíparo ¿Y es que esa canción No era mañanita? No, no es No, no es Entonces a ver ¿En qué canción Quieren escuchar? Uy, la rata ¡La rata! ¿La rata? No, no, no Un momentico Esa sí es bien linda Rosario ¿La rata de dos patas? Sí Bueno Eh, mexicano Esa va dedicada Especialmente para usted Francis, Francis Feliz de ver Vamos a seguir con el Francis Olvidélo Créeme que no es necesario No necesita verme Para odiarme Consuelo, imaginarme tiene Sí, imaginármelo con Virginia Bueno, muchachos Rata de dos patas Ya sabemos ¡Vamos! Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defrecio mal hecho Infra humano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuánto daño me has hecho Almania Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aun siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que enfrentas donde picas Que hieres y que matas Alemania Alemania Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aun siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito ¡Bravo! 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 Rosarito, Rosarito, tómate el otro No, 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 ya no tomes más, ¿no? Ya bebiste demasiado, ¿no? Tan machista, ¿no? No es machista, señora Ese no es un problema moral Es un problema de aguante Y tú no estás acostumbrada Igual me la voy a tomar Está bien Bébetela toda Dale, pues ¡Eso es! ¡Bravo! 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 ¿Qué pasó, Pili? ¡Bravo! ¡Bravo también! ¡Pil! Es que yo... Yo lo adoro ¿A la rata? ¡Sí, sí, sí! ¿A la rata? ¡A la culebra ponsoñosa salida! ¡Sí, a la culebra! ¡Sí, a la culebra! Bueno, bueno, ya se acabó Ustedes, señores, nos dejan solas Se van por allá al jardín Y después vuelven Sí, señoras Sí, es que los necesitamos Los perros para el jardín ¡Chao, chao! ¡Adiós! Se fueron, chao Llévese esto ¿Y esto es para el frío? Para el orgullo Sí, sí, sí que están enojadas ¡Ja! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Bueno, pero tómate el otro! Sí, dale, dale ¡Se juicioso! ¡Feliz! ¡Está en la jala de Rosarito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guayao hasta Artena! ¡Puerto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fallaste, corazón! ¡Ay! ¡Fallaste, corazón! ¡Un, dos, tres! ¡Fallaste, corazón! ¡Puerto, corazón! Y cruel y despiadado, de todo te reías Hoy infloras cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, lastima me da Maldito corazón, me alegra que ahora sufras Que llores y te humilles, ante este gran amor La vida es la ruleta, en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha golpeado Fallas de corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles, ante este gran amor La vida es la ruleta, en que apostamos todos Y a ti te humilles, ante este gran amor Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha golpeado Fallas de corazón No vuelvas a apostar Bueno, Rosarito, ¿con cuál no arrancamos? Puede ser con la del compadre José Alfredo que dice Prendeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Ay no, ustedes no van a tomar mi serenata en serio No, 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 mentiras, mentiras Todos estamos dispuestos a cantar las canciones que sea Que ese mexicano la perdone ¿Pero con cuál arrancamos? ¿Qué tal con la cucaracha? Ay no, ay no Pero, ¿saben qué? Váyanse que yo puedo cantar a capela, váyanse Ay, a capela tan divina, está dispuesta a todo No muchachos, ya no, no vacilemos más Porque aquí, lo que hay es una Julieta que está sufriendo por su Romeo, ¿cierto? Bueno, vamos a cantarle al escuincle ¿Pero cuál? Puede ser Perdón, vida de mi vida No, no Entonces, sin ti no podré vivir ¿Tampoco? No, 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 no Entonces, una bien alegre Cosa que el mexicano se despierte contento y la perdone de una Y nosotros nos podemos ir a dormir también de una Ándale, ándale, vamos Ándale, claro, esa puede ser Muchachos, posiciones, posiciones Vamos, ándale ¿Lista, Rosarito? Henry, vas con la segunda voz, ¿sí? Bueno, a gozársela, pues, a gozársela Vamos, muchachos Un, dos, tres, cuatro ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que es por tu causa que hoy me vivo emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando Pero es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale Pero si vieras seco mi chaco en mi guerra a la vera y ándale Pero si cuando seco mi chaco en mi guerra a floreando y ándale Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Que belleza, que belleza de canción Ay mamita, este canta divino ¿Y por qué la serenata? ¿Es que Lara está cumpliendo años? No, 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 solamente se le emborrachó la novia ¿No perdonas? Dígale que sí y rápido Larita a ver si nos vamos a dormir Sí, sí, dígale que sí A ver, espérate Si te perdono, ¿se acabó la serenata? Sí, sí, nos vamos Sí, sí, ya Ah, pues entonces no te perdono No, pues qué, pues cómo Después de todas las que me hiciste, ¿te crees que te voy a perdonar por una sola canción? No Ah, pero no abuse Larita No, no abuses tú, no, no, no abuses tú O sea, una serenata tiene mínimo cuatro canciones Y no nada más porque le haya prendido la luz, ya se me quitó toda la rabia No, no, no Y ándale bonita, cántate otra para ver si te la perdono Si no Bueno, 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 sí, entonces vamos con ¿Qué? ¿Con cuál? ¿Con qué bonito amor? No, con qué bonito amor, con pato del año Buena, buena esa Bueno, está bien, vamos con pato del año Pero una vez acabemos esa canción, nosotros nos vamos a dormir pues Vamos muchachos Un, dos, tres Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor No, 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 no Aquel que se va a morir no, ni siquiera el que se va a morir Aquel que se murió de amor soy yo Vamos muchachos, la que sabemos, vamos Vamos a morirme de amor Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos diles que sí Pero no me digas cuando así me dijiste a mí Por eso me iba operando Bueno, ahora sí la pregunta oficial ¿Será que el caballero andante ya perdonó a la dama cantante o no? Mírale esta carita, sí, mira nada más Algo que no se le pueda perdonar a esta carita en la vida No, 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 ave maría Absolutamente embriagante esa carita Bueno muchachos, misión cumplida Nos vamos a dormir por fin Muchachos, vuelvan cuando quieran Sí señor, sí señor, gracias Qué belleza Qué belleza los tajos solitos, ¿ah? Bien Gracias hermano Oiga No va a llevar a Rosario a la casa sin esa perra Bájesela antes, no sé Bueno, yo estoy Yo estoy de acuerdo Por si ya es tarde Y la señora Raquel se va a empezar a poner en medio No, 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 fresco Yo hablo con ella A ver, le voy a decir que ya le va a llegar tarde Porque nos salieron un montón de serenatas, eso Gracias hermano A ver, don Genaro ¿Habrá alguna forma de prepararle un poquito de café a la niña? Se la pegó, ¿no? No la puedo llevar a su casa, ¿no? Sí, claro Mi termo está lleno de café Sí, gracias Gracias Bueno, vamos ¿Y a usted qué le pasó? ¿Le entró la romántica o qué? ¿Cabrín? ¿A dónde? A mi habitación No, 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 no Tengo que ir para mi casa Tu casa es para yo Te voy a dejar Vamos a tomar un poco de café ¿Café? ¿Hasta ahora? Esta es la mejor hora para tomar café La parte del colombiano es el mejor Es una cosa tremenda El carro ¿Cómo dices tú? Híjole ¿Híjole qué? ¿Ahora te amo? No, no, espera No vayas a creer que yo te estoy diciendo esto porque estoy borracha Sí, nada más Sí, nada más te tomaste uno Sí, nada más te tomaste uno, ¿no? Pero mira Ya, ya deja este tipo de cosas porque Después ya no respondo Con desesperación ¿Qué? Ya te amo con desesperación Ya, deja este tipo de verdad No voy a responder Si tú no me detienes Yo no me canso detener ¿Lo viste? Yo no te voy a detener Eres mi amor, Rosario Eres mi vida ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Pero más y más Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma y la vida No tiene derecho De quererte tanto Y te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente diles Que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré Que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Listo, listo, listo Ahora ¿Cuál va a cantar? No se estorbó la ropa, sí Ah, listo ¿Cuál? No se estorbó la ropa ¿No se la sabrán? No, sí me la sé No la sabemos todos Lo que no sabíamos es que ya ¿No? Y le digo, vaya Muy bien, muy bien Qué buena Ya le estorbó la ropa Bueno, felicitaciones Ya bájale, ya bájale No, no, le bajamos Claro que sí Vamos, muchachos Nos estorbó la ropa Un, dos, tres Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Nosotros queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se caeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Buscando oscuridad como los gatos Buscando oscuridad como los gatos Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Bien Lara, bien Perfecto Cuando le decía que no se boletearon Me refería a esto exactamente Un rosarito Y usted que estuvo haciendo anoche Cuente a ver Nos estorbó la ropa ¿No le quedó claro? Yo tengo que hablar con usted, ¿no, jovencita? Coloso Los clientes están pidiendo estas canciones No No, no, no No le toca cantar a Rosario Le toca cantar al grupo imbécil ¿Qué? ¿Qué? ¿Hice algo mal? ¿Esto es molesto? ¿No debí cantar esta canción o qué? No, pues solamente dejaste que Doscientas personas se dieran cuenta Pero no más, todo bien Te he ido el latro Y yo a ti Pero quítate porque tengo un oso Un oso Un oso Buenas noches Mis hermosas y bellas damas Y también los horribles Y lagañosos caballeros Esta noche los vamos a complacer Y vamos a empezar por El señor Luis Guillermo Torres El coloso de Jalisco Y el mariachi de la Plaza Garibaldi Les dedica Benjabor Vamos Un, dos, cuatro Ya vamos llegando a Benjamón Ya brillan allá sus cúculas De corra lejos parece un espejo Mi lindo Benjamón Sus sombras cuatas Dos alcallatas Prendidas al sol Su gran variedad de pájaros Que silba de puro cúculu Y ese paseo Churipiceo Que tiene Benjamón Es un suspiro Que a guantiquiro Se vuelve canción Que me sirvan las otras Por Benjamón Soy de Benjamón Soy de Benjamón Que me sirvan las otras Por Benjamón Por mi Benjamón Voy a tomar ¿Dónde? Allá, aquí derechito Es que no lo quiero señalar Bueno, ese es Francis Pero si es un papazote Exactamente Y si Rosario fue capaz De dejar a semejante ejemplar No vas a ser tú capaz De dejar al baboso De tu maldita Ya, Claudia, no más Ay, mira, mira Ya, empezar a cantar Rosario Esa es Ay, es una niña Pero si es una garra Sí, adoro Muchachos, adoro Un, dos Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Los adoro Vida mía Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces En que a veces Estaba junto a mí Junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Y mi sentir Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Adoro 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 El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Vida, vida mía Vida, vida mía Ay, señoritas, estos dos cocteles, por esa bochornosa situación, son de cortesía. Yo se los regalo. Sigi, amanece en tus brazos. Ey, 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 se me va a boletear otra vez. Sí, pero esta vez solamente va a quedar entre nosotros. A ver, muchachos, amanece en tus brazos. Un, dos, tres. Amanece otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Y despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa. Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana. ¿Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara? Yo me volví a meter dentro de tus brazos y me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas... Multias moraz. No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Qué hacemos que se está demorando esa semana? Bueno, empecemos sin él, de una ¿Ah, sí? ¿Como cosa suya o qué? O sea, ¿usted dio la orden? No se enfurezca el valle No, 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 pero está bien Jairo tiene razón, hermano ¿Quién se aguanta el coloso? No, esperemos, al día de a cabo La gente está feliz, está contenta Borrachito está Debe estar así Perdón, eh Que el coloso no va a cantar ¿No? No, no va a cantar ¿Y entonces quién? Eh Yo Pero, pero, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo cantar? Yo hoy también tengo el ocho más Es la orden que dio el coloso Bueno, pero, ¿y por qué no? De verdad Pero es que cante Sí, sí, sí ¿Cuál vas a cantar? Eh Vamos con... Sí, vamos, vamos Sí, vamos Espíritu ¿Qué? Ah, con vámonos, listo Ah, vamos Vamos, muchachos ¿Listo llave? Muchachos Vámonos con vámonos Un, dos, tres Que no somos iguales Y ser la gente Que mi vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que los seres distintos No se pueden querer Que yo no te quise Y no te olvido Te juro que esa niña No No se supone que Francis Le puso los cuernos Por supuesto Es que a Rosario Le encanta que le pongan los cuernos No hay nada más hermoso Para Rosario Que que le pongan los cuernos Ay, no, Leti Pero mira, yo traje aquí a Martica Y es que para que Rosario Me la derracara y vea Me la deprimió más Yo lo que creo es que Debería llevársela para la casa Porque donde ese par Vuelvan a cantar Esta señora se suicida aquí Señora Claudia Ay, no sea ridícula No me diga señora Claudia Tranquila, Claudita Usted no se preocupe Que de Rosario me encargo Además debería darme su teléfono Para que cuando el mexicano ese Le vuelva a ser una de esas Que sabe Pues yo la llamo Para que venga a ver Cómo es que se insultan Bueno Bueno, pero entonces Leti, tráeme la cuenta Yo le voy a cobrar Solo un cóctel El de la señorita Marta Lo pago yo Cortesía de la casa Ay, ya Lloren más Ay, ya Tranquila, Martica Ya nos vamos Oíste Ya nos vamos Vámonos Si no somos iguales ¿De qué nos importan? Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Y como alguien te dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre He venido por ti Que no quiero que sepas Que no te olvido Que si vienes conmigo Es por amor Y con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida A que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos busque Donde nadie nos diga Que hacemos mal ¿Sabe cuál es la diferencia Entre usted y yo? ¿Tienes una semana libre? Porque la lista de diferencias Entre tú y yo Es bastante amplia Oiga, Coloso Qué detallazo El de las flores Para Rosarito, hermano Lo vi bien No, 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 no Las flores no eran para Rosarito No, señor Me las mandó a mí, hermano Las flores me las mandó a mí Bueno, bueno Mira, pero No entiendo ¿Celos otra vez? ¿Celos? Claro que no Mira, si la canción Que voy a contar No es para ella Sino para él ¿Y con cuál? Va a empezar Con la que más Le arde en la vida Sí, sí ¿Cuál Lara? Amanecié en tus brazos Ahora, muchachos Amanecié en tus brazos Un, dos, tres Amanecié otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Y despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más única Oiga, oiga Esa es la cantante Sí Marica, está buenísima O sea Ya, contratémoslos ¿Cómo así? ¿No quieres ir a cantar primero? Ay, mi hijo, vea Esa carita, esa boquita Ese cuerpito O sea Que desafine lo que quiera Yo me volví a meter Entre tus brazos Y me quería decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Múteas 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 Fantasté, divino Gracias ¿Por qué no cantamos Entre los dos? No, no, no El coloso Dijo que cantaba El coloso Anda muy conciliador Últimamente Entonces Yo no creo que le moleste Si le cambiamos Un poquito el repertorio No sé ¿Cuál? Sí, sí ¿Cuál? Qué bonito amor Sí Ahí mismo Vamos muchachos Qué bonito amor Un, dos, tres Un Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma Y la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento que tu alma Me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonita luna Qué bonito sol Si algo en mí Si algo en mí cambió Si algo en mí cambió Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo dejo a ti Me lo diste a mí Qué bonito amor Te lo dejo a ti En una parte Digo, pacheco, ¿no? Como pacheco chita ¿Ah, sí? Ah, bueno Ya, ¿entonces qué? ¿Los contratamos? Pues de una, compadre ¿Viste como el coloso No se nos ve? Ahí tiene Ah ¿Qué es por las flores? A que le acabo Con su bonito amor Mira, coloso ¿Por qué no los escuchan aquí? ¿Sabes lo que dijo José Alfredo Jiménez ¿Alguna vez? Solamente la mano de Dios De eso Sí Con la misma de anoche Échale Estoy totalmente de acuerdo con eso ¿Cómo así que estás de acuerdo? No, no, no Esperen un momento A ver, puede que ustedes anden felices Agrediéndose el uno al otro Pero nosotros estamos hasta aquí De las peleas de ustedes dos Así que porque de una vez Princesita Disculpe Que la interrumpa Pero es mejor un duelo A punta de rancheras Que a golpes Pues en eso estoy completamente de acuerdo Oigámoslo Rosarito Porque esa puede ser la solución Pero antes de decidir Si nosotros podemos ser jurados De ese evento Aclaremos las cosas Porque solamente la votación Podría profundizar mucho más Las divisiones en el grupo En eso sí estoy de acuerdo Sí, la votación Va a ser en secreto Tranquilo Sí, aquí nadie va a saber Quién vota por quién Ah, bueno Salomónica decisión Sobre todo viniendo De este par de locos Pero otra cosita ¿Qué es lo que van a apostar? Porque conociéndolos a ustedes Sabiendo lo tiernos Y lo equilibrados que son Podrían llegar a apostar ¿Qué? Una mano Una pierna O hasta las Las cuerdas vocales Y de qué harías el trabajo Y los veríamos nosotros Enredados en un evento Pues de criminalística Y ya Policía y todo No Sí, el que pierda Deja de pelear al otro Tal cual Me parece perfecto Sí, sí, está bien Está bien Porque es que la verdad Muchachos Eso sería muy beneficioso Para el grupo Porque llevamos mucho tiempo Dándonos golpes Ay, pero cómo Ay, no Lo de la última pelea Yo me llevé a Rosario Para protegerla Cuando regresé a la pelea Ya había terminado ¿Yo qué culpa tengo? Vanita, venga Venga, le explico Venga, venga No, mejor no Eh La próxima vez Vuelva más rápido Porque las peleas No duran 24 horas Bueno, entonces ¿Entonces qué? A ver, el que pierda Deja de molestar al otro Y ya, se acaban las peleas Tal cual, sí Que así es Ajá Uno de los dos Tiene que aprender a perder, ¿no? Vaya Cuestión de humildad ¿Qué llaman? Muy bien Sí, sí Algunos de los dos Les está haciendo falta, sí Claro Bueno Mi princesita Abre tanda Con un corrido Una canción alegre Algo para calentar el público Bien Y luego vamos los dos ¿No? ¿Y quién de los dos van a empezar? Mañanitas No Una moneda Ah Cara José Chala Cara Listo Nada Ya Gracias, 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 gracias Muy buenas noches Queremos darles un caloroso saludo A todos ustedes Nuestra distinguida clientela Esta noche aquí reunidos Y el grupo de mariachis De Subar Garibaldi Quiere darles la bienvenida Con algo muy especial Con un lucero Pero no es cualquier lucero Es nada más Y nada menos Que el lucero de México Con lucero Vamos muchachos Lucio Vázquez Un, dos, tres Por una joven que amaba Eran las diez de la noche Estaba Lucio Cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandangón Su madre se lo decía A su padre Con más razón Y con las vallas Al baile Me lo avisa el corazón Me lo avisa el corazón Y no lo esperaba Lo invitaron a una escoba Lucio No quiso aceptar Del susto No puede tragar Si el que necesitó Un trago Para bajarse el miedo Fuiste tú Le dieron tres puñaladas De la espalda Al corazón Como le decía A su madre Lo mataron La traición Madre mía De Guadalupe De la villa De la villa De Jerez De mi licencia Señora De levantarme Otra vez Después que lo asesinaron Le echaron tierra En la boca Y así lo vieron Morir Como cuando A uno Les toca Volaron Los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada Mataron A Lucio Vázquez Por una Joven Que amaba ¡Volta por Listo 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 Don Carlos A ver Después de ti Gracias Bien muchachos Vamos Suerte Gracias Don Carlos Gracias Don Carlos Bueno ¿Quién va primero? Lara ¿Con cuál canción? Mire esa sí Uff Mejor es la suya A ver María Bueno Ahí sí que gana el mejor ¿No? Sí, sí De eso se trata Vamos a ver Señoras y señores Recibamos con un gran aplauso A una gran voz El Príncipe de México Bueno Lara Es mejor que cante bien Y que saque esa gran voz Que tiene Míreme Porque aquí Los dos ya no cupimos Muchachos Cucurrucucú Un Dos Dicen que por las noches Nomás se le iba el puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba el puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Lloraba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas De par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más Que mi alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú Cucurrucucú Paroma Cucurrucucú No llores Las piedras Tomás Paloma Que van a saber De amores De amores Cucurrucucú 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 Suerte Tranquilo Dolar a Que una voz Como la mía No necesita suerte Señoras y señores Quiero pedirles Un gran aplauso Para el rey De la canción El Coloso De Jalisco ¿Qué estás? Jalisco ¡Un, gol! Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Muchacha bonita La pelea más rara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los palentones Ay Jalisco, no te rajes Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Pa' mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos Que allá en la cañada Mujeres muy lindas Re chulas de cara Así son las hembras De Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso Querer a la mala Querer a la mala Por una morena Palabra de honor Salve del alma Gritar con calor Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Palabra de honor Palabra de honor Palabra de honor Gracias a mis macas y mis escuincles, con esta canción damos por terminada esta tanda, pero no se pongan a llorar, que en un ratico volvemos. Solamente un descansito, permiso, gracias. Es el que está sentado en la mesa 8. Cantó muy bien, Lara. Uy, la viniendo de ustedes es un gran honor, gracias. Claro que yo canté mejor. Eso está por ver, Socoloso. Apuestas, apuestas, Lara, ¿sí o no? De acuerdo. O sea que todo está totalmente claro. Todo claro. El que pierda se va. Así es. Bien, o sea que el primero, el primero este mes, que es el lunes, entra a la oficina de don Carlos y le renuncia. ¿O usted? Bien sea usted o yo. Así es. Pero, ojo, Lara, no le vaya a decir a don Carlos que era lo que estaba en juego. Porque esto no es un problema de toda la Plaza Garibaldi. Esto es un problema suyo y mío. Estás poniendo aburridamente reiterativo, eso ya lo sé. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ya que todo está claro, camine. Ágale. Lara, yo no le huyo a nadie, que le quede claro. Mira, te voy a dar un consejo, relájate, no te lo tomes todo tan en serio en la vida. Me lo tomo en serio, Lara. ¿Por qué? Porque a mí no me han dado ningún par de zapatos gratis. Todos me los han ganado. Cualquier plato de comida, Lara, que me han servido... Lo he pagado con el sudor de antifrente. Como dicen por ahí, a mí solo me dieron pecho porque patetero no había con qué. Y apenas balbuceaba y hablaba enredado, salía a lucharme la vida. Así que a mí, nada, Lara, nada me ha quedado grande. Y no voy a permitir que un afeminado como usted con cara de bonita... Sí, porque todo se lo ha ganado con su cara bonita. Ya, ya, bájale, bájale. No voy a permitir que me vuelva a decir cobarde. Me queda claro. Y agradezca, Lara, que este duelo no fue a bala. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal. A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar. A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer. Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer. Muchachos, si nos dejan. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes tercio pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Muy bien, muy bien, muy bien Este planito es bien cumpliditos porque vamos a pasar lista No se hagan, no se hagan Muy bien, ahora nos vamos El mariachi se despide de ustedes No así, simplemente adiós, chao, hasta luego Ahí nos vemos, no señor Nos vamos con una hermosísima canción que casi nadie conoce Ah, muchachos, gracias Un, dos, tres ¡Aplausos! 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 Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos dirés que sí Pero no me digas cuánto así me dijiste a mí Por eso vivo penando Tengo mucho miedo Pero, pero te voy a preguntar Todavía no lo sé, mi amor ¿Qué? Cuando viajo Eso es lo que me vas a preguntar, ¿no? Sí ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves qué buena práctica hicimos? ¿Eh? Siempre hemos estado coordinados Siempre sabemos lo que va a pensar uno del otro, ¿sí? Está bien Para viajar necesito un nuevo pasaporte a mi vida ¿Cuánto tiempo se demoran en tártelo? No sé ¿Quince días? ¿Un mes? Entonces que sea un mes ¿Y en volver? No sé, lo mismo Unos quince días, un mes Bueno, pues que sean quince O sea, ¿qué no vas a trabajar más en el bar? No, sí, totalmente Voy a trabajar hasta el día en que yo me vaya Porque no me pienso sem parar de ti Ni un solo minuto, ¿está bien? Bueno Y te lo prometo Mira Hasta que yo no tengo una fecha fija Nadie más que tú o Fernando van a saber de todo esto O van a querer reemplazarme desde ya En cualquier instante, en cualquier momento Sí, sí, mejor que don Carlos no sepa Exacto De idolatro Ya no estás más a mi lado, corazón Ya no estás más a mi lado, corazón Ya no estás más a mi lado, corazón En mi alma solo tengo que olvidar Y si ya no puedo creerte Porque Dios te protege Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como un huellota igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¿Qué me le pasó, papito? Qué adoro a esa mujer, Lourdes Ah, ya lo sé Y que desde que la conozco No he hecho más que decirle mentiras Como todos los hombres de este mundo ¿Y qué? Es que la Rosarito la agarró en una mentira ¿O qué? No, todavía no Entonces, ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no le cuenta la verdad De usted mismo Antes de que venga otro y se la diga? No ¿Y si la pierdo, Lourdes? ¿Y si le digo toda la verdad Y ella no me perdona? Eso no va a pasar, papito ¿Por qué? Porque ella lo adora Y además El amor todo lo perdona Hicimos así Demos gracias a Dios Por la bendición de este nacimiento Y por eso Que entonemos un canto De alegría y de alabanza Buenísimo esa idea, padre, sí Me parece muy bien Que entonemos un canto todos Y para eso estamos aquí Vamos, muchachos Entonemos el canto A ver, ¿me cuenten tres? ¡Un, dos, tres! En lo alto de una bruta serranía Acampados se encontraba un regimiento Y una joven que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era de mitad La mujer en que el sargento idolatraba Y además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía Y se oía Que decía Aquel que tanto la quería Y se arenita quisiera ser mi novia Y si arenita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al conté La tarde que la escolta regresaba Conducía entre sus filas el sargento Y una voz de una mujer que sollozaba Su plegaria se escuchó en el campamento Al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Ocultando su emoción Ocultando su emoción bajo el esgozón A su amada le cantó de esta manera Adelina Adelina No me vayas a olvidar Y si acaso yo muero en batalla Y mi cadáver lo van a sepultar Adelina por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Ya me despido de mi querida Adela Solo un recuerdo quisiera yo llevar Su retrato grabado en mi mente Para nunca su amor olvidar Gracias, gracias Muchas gracias a todos Padre, muchas gracias a usted también Una ceremonia muy linda pues Le juro que es la más linda De todas las ceremonias que he visto en mi vida Y el próximo también se lo traigo acá Uy, ave, madre Bueno, muchachos, vamos ya La de irnos ahora sí, vamos Gracias padre, hasta luego Que esté muy bien Sí, no, la de irnos Un, dos, tres Eso Lo que es posterior Lo que es anterior Lo que es anterior Lo que es anterior L Tout- ksiortan Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no te sigas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando Música Muchachos, muchachos, muchas gracias, de verdad les agradezco muchísimo Porque el bautizo de esta niña ha sido tal y como yo lo soñé, gracias, de verdad, de verdad La alegría es para nosotros, Gifredo Ahora sí, ahora sí, agarren lo que sea, esposas, novias, mamás Y le vamos todos a celebrar en la finca de mi hermano Sí, pero no, no, antes una foto ¡Chepe! ¡Chepe! Perdón, perdón Permiso, qué pena Ya, 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 ya voy, ya voy, ya voy Aquí, 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 ya, ya, qué fue Chepe, anda por la cámara para dejar una huella fotográfica Esto lo hizo es manada Ah, ah, bueno, ya vengo, ya vengo Ey, 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 ey Tómese una foto con nosotros No, ¿cómo crees? Y si esa foto queda volando por ahí, imagínate yo dónde voy a quedar No, no, no No, pero ahí fresco Su cuñado ya debe estar llegando a México ¿Sí o qué? O sea, usted está a pocas horas de que su vida se aclare Definitivamente Bueno, no sé si tiene razón La falta de costumbre, ¿qué te puedo decir? Pero, bueno, buenísimo, buenísimo, vamos La posteridad Ya, 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 a ver ¿Listos? Entonces, todos digan Chepe ¡Chepe! Si estamos cansados sin guayababos Vamos a echarnos un par de De tandas cortes No, me parece muy bien coloso, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Yo también, claro Y así nos vamos a dormir temprano Va para esa, ¿de acuerdo? Tranquilo Está en la bollera, hombre Claro Desde que Lara le pidió matrimonio a Rosarito Es claro, se puso así Sí, la está pasando muy mal Pero, bueno, así son las cosas de la vida Y él tiene que aterrizar también de vez en cuando Y, mejor dicho, yo creo que por Rosarito Esos dos no se van a volver a enfrentar ¿Quién sabe? No, yo no creo Con los dos no es un tipo que pelea sin útil, eso sí ¿Quién sabe? Hombre, las cosas se irán a poner más graves O se irán a mejorar Y donde me contestes otra vez, ¿quién sabe? Te saco a patadas de aquí, ¿oíste? ¿Quién sabe? Hay más palabras, se pueden escribir Ah, o no Yo también soy bobo Yo me pongo a preguntar a este pequeño Larousse ilustrado Ay, hombre Clara Vaya por su sombrero que vamos a salir al ruedo Eso iba Ay, por cierto, qué bueno que te encuentro Toma esto Sí, es esto ¿Qué es esto? La plata que según tú yo le debo al grupo Ah, según yo Sí, según tú Doscientos ochenta mil pesos Si quieres contarlo, si tú trabajas Vale Eh Aunque no la deba, Lara Se la voy a recibir solo por... Eso ya lo sabía, Colos No te preocupes Pero antes de que se vaya Me tiene que explicar de dónde sacó esta plata Eso sí no te importa, mano Depende Porque su vida personal, Lara Me importa un bledo Pero como usted es uno de mis músicos Ahí sí tiene que ver conmigo ¿Sí o sí? Usted no se puede aparecer de la noche a la mañana Dándole regalos a la nieta de Cifre Pagando una plata Que hace meses de vida Cuando estaba aguantando hambre Y regalando anillitos de compromiso Así que, Lara La verdad, usted anda en algo raro Y yo debería romperte el hocico Por insinuar que ando en algo raro Pero como te las he ganado todas Vamos a dejarlo hasta ahí, Colos No he terminado ¿Qué más quieres, mano? ¿Qué más quieres? Lara Le juro que le voy a buscar el quiebre Y si usted anda en algo raro Lo voy a atrapar Y hasta ahí llegó Mexicano Un, dos, tres Guarda la cara Guarda la cara Guarda la cara Guarda la cara ¿Quién es el alma del provincial? No puedes salir que a los atentanos La verde cara, pesca del río Son mil palomas, nunca se río Guarda la cara Guarda la cara Comeran, ¿me estás a estar enamorado? Sí ¿Quieres saber de quién? Pues claro Me tenés que dar un beso, si no, no te digo nada Ah, no, con chantaje y todo Con chantaje y todo Eso no, no Esa mujer de allá ¿Cuál? Esa es la que paga el bautizaje de la neta de cifra Ay, pero es muy linda Muy linda Y te tengo otro chisme que todavía está mejor que esta ¿Cuál? Otro beso Dale Ok Le mandó botella de champán ¿Y? Una tarjetita con todo y su cara Eso nunca lo había visto en mi vida Está enloquecido Totalmente Sí, yo te tengo un chisme ¿En serio? Lo siento Te engañé No se me vas a engañar así Cállame toda la vida Qué chula Guadalajara Guadalajara Rosa Quiero decirte una cosa Lo que conservas la guadalajara Sobre tu mujer es lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más de tu cara Guadalajara 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 La, 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 la Es una diversión ese tipo, ay bueno Ahora es mi turno mi amor Tú no te vayas a mover de aquí que te pienso coquetear Todo el tiempo desde tarima este Bueno vaya pues entonces Señor Juan, la malagueña Ah que bonita canción Lo peor que nos estamos aprendiendo el cancionario Hija, papa, amor al traje Muy bien me parece Vamos muchachos, con la malagueña Un, dos, tres, un Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Eres linda y hechicera Que linda y hechicera Como el canto era una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Yo sí te dije que para conquistar a una mujer Se necesitaban chocolates, flores, champaña y serenata Pero no al tiempo, papito Hay que darle sí un espacio, hombre, ¿eh? No, pues, qué pena con ustedes, pero... Entonces, yo lo que pasa es que esta mujer se lo merece No, yo sé, estoy seguro Ah, llegó el cantante Entonces, ¿con cuál vamos a empezar, hombre? Empecemos con la de siempre, con la negra Y después cuando prenda la luz No, 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 no No, no, no Empecemos con algo como... No sé, algo como más personal Ah, listo, las mañanitas, muchachos No, 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 las mañanitas, no, no, no Entonces, ¿cuál, no? Esta, ahí, ahí ¿Se te fue la paloma o qué? Eh, sí, esa ¿Se me fue la paloma? No, 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 paloma querida Ah, ah, no No, mañanitas, venga, venga, mañanitas No, no, no me parece Es que uno no le puede cantar a una mujer que acaba de conocer Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar No, maestro, va a quedar como un intenso Sí Uy, intenso No, no, yo no, yo no creo Yo no estoy de acuerdo acá con Fer, ¿eh? Yo te canto la que quieras igual Claro, es que usted cómo va a estar de acuerdo conmigo Si usted apenas conoció a Rosario A las dos horas le estaba cantando Me cansé de rogarle Ah, sí, sí Pero yo por lo menos me atrevo a conocerlas, mañan Tú sin conocerlas ya les andas cantando Te solté la rienda Entonces, ¿qué me estás diciendo, por el amor de Dios? No, pero este man, este man se demoró ocho meses Cállate Ocho meses En cantarle a Rosario No se estorbó la ropa O sea, este man lo que pasa es que usted ya es... ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Y para qué entonces? O sea, ¿para qué entonces tú les quitas la ropa al principio? ¿Qué? Para cantarles después No quiero ni volver a oír tu nombre Entonces, ¿para qué? Mira, brother Una sola mujer Y ya me voy a casar, brother Cuidado Le va a anular el matrimonio entonces ¿O qué? Cuidado Son los buenos índices Muchachos ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, a mí nada Lo que pasa... Miren Así como ven a este tipo de calculador frío A mí no me pasa nada, etcétera Bien enredado con un besito en el corazón de Leticia Brother Ey, lo de Leticia Y yo es mi problema No es el problema de ustedes ni de nadie A usted lo voy a matar Ay, sí, ya, ya No, no, triple usted Porque ese secreto de que yo me tardé ocho meses en quitarle la ropa a Rosario Era nuestro, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Con cuál empezamos, muchachos? Bueno, empecemos con... ¿No te voy a sugerir algo? Sí, señor Entre el amorillo Ah, esa es Me parece bien Sí, yo creo que es la mejor mañana No, pues que ahora como... Es la mejor Con esa usted no va a quedar ni como un intenso ni va a quedar cortico Vamos, hagámosle Vamos a hacer la esquema Bueno, entonces no debemos más la espalda a nuestra obligación Bueno, listo Hagámosle Vamos, muchachos Salva, salva Listo Un, dos, tres Entre el amor y yo Hicimos un acuerdo De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar El llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seda de sus manos Una linda sonrisa Y el néctar de sus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y es nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada le pagamos Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que la luna Que el sol y las estrellitas Merecen que les cante La rima de mis versos Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y es nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Amar a una mujer Muy bien Oiga mañanita Esa mujer está buena Este es el día Este es el día Vaya, pues Vaya, pues Entreguele las flores Y yo Chocote Que locura Muy bien Muchísimas gracias Con casa ¿Qué muchachos? ¿Ustedes qué? Jairo Qué detallazo, gracias Jairo, ¿qué están haciendo aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Ah, ¿y ustedes qué hacen aquí más bien? ¿En dónde está? ¿Dónde está quién? Jairo Pues, ¿quién va a ser? El Coloso No me van a decir que no fue él ¿Qué? ¿Y fue qué? Pues el que lo mandó aquí a molestar Claro, como sabía que yo estaba con ¿Hola? Ay, mire Qué bonito Hasta flores y chocolates me mandó Ah, claro Con tal de sabotear ¿Cómo va, mamá? Bueno Pues que Que nos vamos, ¿no? Sí ¿No van a entrar o qué? No, no, no Eso Ay, yo sí Tengo frío Tranquila, mamita Que ahorita la caliento Qué rico, padre ¿Saben qué, muchachos? Dígale a ese generado El Coloso Que los chocolates Se ven como ricos No, pero las flores Sí son muy cursi Se pasó, hermano Se pasó de cursi Entonces, ¿qué? ¿No van a entrar al fin A seguir la serenata? No, no, no Solamente venimos a Pues por la broma Y nada más Pues ya Ah, listo, muchachos Entonces no les quito más tiempo Vuelvan cuando quieran Porque ¿En qué íbamos? ¿Vamos? Gracias Divino Cantan espectacular Listo, listo Sigan Oiga, sí ¿No es que esta nena Estaba enloquecida Con el Mañanitas? No, pues enloquecida Sí está Pero no precisamente Con el Mañanitas Seguramente lo que pasó Fue que ya que Le hizo alguna carantoña Se le sonrió Y conociendo al Mañanitas Inmediatamente empezó A hacerse la película En la cabeza Pobre sí Tú lo que le quiero decir Es que se tranquilice Que se Que se tranquilice Hermano, de verdad Tranquilo, Lara Gracias, mire Si quiere váyase Yo voy a caminar No, hombre, man Mira, vamos a platicar Vamos a hablar Yo creo que así te desahogas Está todo bien, ¿no? Vaya, vaya tranquilo Yo voy a caminar un rato ¿Pero por qué, hermano? Yo creo que nunca Voy a conseguir una mujer ¡Hombre! No me diga eso ahorita ¿Cómo cree? Mire, claro Que la va a conseguir La cosa es que Se metió con la que no es Pero De que la va a conseguir La va a conseguir Llevo Cuarenta años Metiéndome Con las que no son ¿Usted tiene cuarenta? Bueno Treinta y nueve Pero quiere que le diga una cosa Bien Ya voy a confesar algo Soy virgen Como usted tiene Cuarenta y nunca 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 No, pues listo ¿Listo qué? Listo Usted se viene conmigo Venga pa' acá Venga pa' acá Pero claro que sí Mire, vamos a enseñar algo Que usted no conoce Desde hace cuarenta ¿Cuál va a cantar Lara? México lindo y querido Segui, por favor Muchachos México lindo Un, dos, tres Un, dos, tres Y no, dos, tres Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y queridos México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar su alegría A mi tierra Mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¿Qué canción quiere que canta el Colosio hoy o qué? Pues nada más una que te sepas la letra, hombre Así de fácil me la puso hoy Así, muchísimo Bueno, pues entonces vamos a echarnos ese No hace falta que salga la luna ¿No hace falta que salga la luna? Sí ¿A poco no le da vergüenza? Todo mexicano no hace falta que salga la luna Serenata sin luna se llama Señoras y señores, como están Francisco Lala Y esa hermosísima canción que lleva por título Serenata sin luna Ahí lo tienen Vamos muchachos Un, dos, tres Es separativo No hace falta que salga la luna No hace falta que salga la luna Va a venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo Va a venirte a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Va a decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo De tu corazón Mijita, ¿qué le pasó al carro? No, pues yo no sé, pa Cuando veníamos para acá empezó a fallar ¿Qué tiene? No, pues ni idea ¿Qué vas a ver? Bueno, pero no se preocupe que yo lo mando al taller Para que lo realicen bien Pero es que no es muy bueno andar con el carro así Bueno, vayan Vayan y comen algo y se van tempranito para las casas, ¿no? Bueno Ok Chao, mi bebé Gracias, pa' Chao, niña Chao Cuídense Bueno Solo Dios Que me dio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos Borro mi dolor No existe un momento del día En que pueda apartarme de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Muy bella melodía Muy bella melodía En que no surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Amado mío Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vuelvo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peredrino Como un peredrino Desde entonces Desde entonces Paloma querida Mi pecho Mi pecho he cambiado Mi pecho he cambiado Por un palomar Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Yo no sé Yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar No sé Ya está contento Ya está contento Ya le dieron el ajeta Eso lo reventaron Es lo que quería, ¿o no? Oye, man Eso sí que pegas durísimo ¿Ah? Agradece a que soy de buen genio ¿Ah, sí? ¿Por qué? Vea, sus problemas no están aquí en Colombia, están en México Eso ya lo sé, animal ¡Por eso! Reventando en la jeta al coloso no se la va a reventar a Corona ¿Y crees que no sé eso o qué? Pues parece que no ¿Y entonces qué vamos a hacer o qué? Amor que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes, paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvidas ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Amor que brota del alma Amor que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes, paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Me pierdes la fe Que lejos estoy del suelo Donde he nacido Donde he nacido Inmensa nostalgia Invade Mi pensamiento Al verme tan solo Y triste Tu aloja al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por vederte Ahora que lejos Yo vivo sin luz Sin amor Al verme tan solo Al verme tan solo Y triste Cuál oja al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Está buena Ay, comandante Tome Una pequeña contribución A esos kilos de más Que por alguna razón Que no me interesa oír Usted está decidida a echarse Ah, chocolates ¿Y eso qué es? Una de las fotos Del accidente De Martín del Valle De las que usted me llevó A la oficina ¿Y qué con ella? Quiero que me haga un favor ¿Cuál? Quiero que averigüe Si la familia de Martín Ya reclamó Las pertenencias Las que estaban En el auto Del accidente Sí Yo se lo averiguo ¿Pero para qué Quieres saber eso? Por esto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Esa? Está muy bonita ¿Es verdad? Jairo Esa es mucha mujer Para mañanitas Sí, señor ¿No? Y si dependiera Mañanitas Hasta Virgen se queda ¿Sí? Sí Empecemos de una Voy por mañanitas Tara Abre tanda Dale Ven, ven, ven Acá, ven, acá Señor Nomás que gratis Otro Por Dios Un buen chiquito Yo no los iba a traer A cualquier parte Mira, él es el coloso Yo te había hablado De él, ¿cierto? Ah, sí ¿Tu mejor amigo? Sí El coloso de Jalisco Qué pena interrumpirlo Pero necesito al caballero Mañanitas Sí, señor Vamos a cantar Sí, señor Un momentico Mira, Lourdes Si Pues yo Tengo que subir a cantar Y todo eso Pero Te quedas aquí, ¿cierto? Tú no te vas a ir, ¿verdad? Ay, pero ¿Cómo se te ocurre Que me voy a ir? Bueno Si necesitas algo Pues Qué sé yo Si quieres tomar una picada Cambiar el trago O alguna cosa Pues le dices No, 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 Raúl Gracias Así estoy bien ¿Sí? Sí ¿Me pido permiso? ¿Cómo? Con permiso Permiso Con permiso Con permiso Con permiso Tengo un placer Conocer a la señora Gracias Permiso Coloso Eso es mucha mujer Para mañanitas No lo puedo creer No, no, no Bueno, mis potranquitas ¿Usted quiere Que Lara Le dedique una ocasión A su novia Aparte su vida? Sí, señor Si fuera posible Claro que es posible Una bien romántica Paloma querida Por ejemplo ¿Cuál otra? No, no, ¿sabes qué? ¿Cuál? ¿No se estorbo la ropa? ¿Qué? Pero Lara ¿Usted está loco? ¿Cómo es? A mí también me parece Que es como demasiado No, no, no Escuchen, escuchen Hay que callar ciertas bocas Que están diciendo Ciertas cosas de lo que tú ¿Están diciendo que Si no, 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 no Pero estás de acuerdo Sí Completamente de acuerdo Ahora sí, ¿verdad? No, sí, sí Buena idea Sí, sí Muy buenas noches Bienvenidos a su bar Plaza Garibaldi La siguiente canción Está dedicada a Lourdes De su Mañanitas Raulito Los estorbo la ropa Un, dos, tres Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se callean La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros hicimos del invierno Primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se callean La noche estaba fría La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros hicimos del invierno Primavera Le gustó como canté Está divina Raúl Usted canta divino Gracias por la canción Hay unos ojos Que si me miran Muy bien Me toca Lara Lara, Lara, Lara A que lo desequilibra Sí, señor Sí, cuando vivas conmigo Suéltela No, muchachos Cuando vivas conmigo Un gol De mis ojos Está brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar Voy a sacar la juventud Enmigo No, muchachos No, muchachos Quieto Te entrego En tus brazos Entrego en tus brazos Como en nadie Porque sé que mi amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar A querer Porque tú no has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Yo sí Pues, pues, mira Yo no hice Él está empezando No, empezó usted Lara Y me dejó con la mano estirada Esa no se la perdón Mucha rica Sí, un poquito A que se la quito En serio Usted y yo en la tarima A duro Sí Y si no está allá Los tres cuando don Carlos Sí No se la perdón La última que le paso Haga caso Sí Cucurrucu palema Éxale Muchachos Cucurrucu palema Un gol Dicen que por las noches No más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía No más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír Y su llanto Sufrió por ella Y hasta en su muerte La fue llamando ¿Por qué? Ay, amor, por favor, ven Sí No te metas más en problemas Por favor, sí Por mí No, no, mi amor No, mi amor Bueno, entonces esta noche No va a ser mayor vez Oye, eso es un golpe bajo literalmente Pero por qué Tú verás Ay, 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 ay Ay, cantaba De pasión mortal Moría El Padre Matista Que de mañana No va a contar Y ahora casi pasola Con sus puertitas De par en par Duran que esa paloma No es otra cosa más Que mi alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurucucú Paloma Todas las carpetas Dejen oír Dejen oír Por favor Dejen oír Claro Es Colosso y Lara Cantando a dúo Ya vengo Ya vengo ¡Cucurucú! ¡Cucurucú! Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no me digas Cuanto así me dijiste a mí, por eso vivo penando No me digas Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reposo de seda, que la traje desde mí Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí Con su reposo de seda, que la traje desde mí Con su reposo de seda, que la traje desde mí Con su reposo de seda, que la traje desde mí Con su reposo de seda, que la traje desde mí Con su reposo de seda, que la traje desde mí Con su reposo de seda, que la traje desde mí Con su reposo de seda, que la traje desde mí ¡Gracias! 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 Si nos dejan Si nos dejan, Ave María ¿Y quién nos los va a dejar? ¿Amaneciste pesimista hoy o qué? Bueno muchachos, si nos dejan A la cuenta de Seis Cinco Cuatro Pues para darle gusto a él Que dice que todo le sale al revés Bueno, si nos dejan Un, dos Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer de nuestro día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos Ahí está la mocosa esa Bueno, buscamos una mesa Si nos dejan Hacemos con las nubes Del suelo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Y ahí Lety, 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 stale ¿A qué no? Adivina quién está aquí Ay, me siento esplenso Menosito que esta bandeja pesa mucho Bueno, Liz Está aquí La mujer de Mesías Mírala ¿Qué? Y sí, qué tal que haya venido otra vez A hacerle la vida imposible a Rosarito ¿Qué vamos a hacer? Ay, pues si vino a eso se fregó Mire, hágame un favor Usted tranquila Vaya y lleve este pedido Allá a la mesa 12 Que yo me encargo de esas vidas Y apenas Rosarito termine de cantar Vaya a la mesa Ok A la 12, mi amor Ay, con los ojos Buenas noches, señorita, señorita, no venimos aquí a tomar nada Estamos esperando que la niña de allá termine de cantar Vamos a hablar con ella Qué pena con ustedes, pero es que si no consumen tienen que desalojarme la mesa Qué talento O si prefieren les acomodo lavar Lavar Magdalena, no importa ¿Por qué no nos trae una botella de champaña? Pero no me importa Sí, no estoy vencido Échale Muchachos, el vencido Un, dos, tres, un Todos dicen que ya estoy vencido Y que vivo llorando por ti Que nomás pa' sufrir he nacido Y que de pena me tengo que morir Que me tienes mujer tan cambiado Que ya todo lo mismo me da Que borracho me miran del diario Que no sé a dónde mi vida va a parar Si yo estoy vencido, vencido te veré Y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencido te veré Y pase lo que pase tu cariño lograré Ay, qué intensidad la de este tipo de verdad ¿Qué? Ay, no ¿No te está tratando esa canción aquí, amor? ¿Cuánto apuesta? Claro que sí, ¿no? Claro que sí, estoy seguro De todo tu amor, pero yo he de quitarlo De todo tu amor, pero yo he de quitarlo Aunque lo quieras con todo el corazón No me importa que sí, no me importa No me importa que me haga pedazos En mi lucha de hacerte volver Ya verás cómo caes en mis brazos Y al que hoy adorazos Y al que hoy adorazos lo vas a aborrecer Si yo estoy vencido, vencido te veré Y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencido te veré Y pase lo que pase tu cariño lograré ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, ¿no quieres que te cante? ¡Ándale! ¿Eso te gusta? Esa me fascina, pero ¿Cómo me cantas algo así como... Nos estorbó la ropa Y dejamos que las prendas se cayeran No, porque yo voy a cantar una canción Yo que te guste a ti, no una que odie el coloso Yo no me voy a prestar para ese jueguito de machos Alfa que tienen ustedes ¿Eh? Bobitos Rosario Me imagino que Lara Le dijo que yo esta canción Se la había dedicado a él Y no es así Yo esta tarima Escúcheme, jamás La voy a tomar para incomodarla o molestarla a usted No, señora La canción me la pide un cliente Y hay que complacerlo Muchas suerte, princesita Bueno, gracias, coloso Ándale Ándale, muchachos Un, dos, tres ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que es por tu causa que hoy me vivo emborrachando Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Tenaz su vida Muy tenaz Tener que estar aquí en este planeta Esperando a que cualquiera de los dos rivales le quiten a su número A ver, a ver, a ver Con los dos Dos años Macías no le ha sacado ni una sonrisa No lo sé Son cinco Pues lo has hecho menos Entonces, ¿de qué me puedo preocupar por un par de ineptos? A ver Lara, estoy de acuerdo con usted Usted no tiene por qué estar preocupado Pero está preocupada Sí, señor Con este par de ineptos Y sobre todo conmigo Por algo será, Lara Por algo será Yo pienso que el doctor Macías y yo Estamos por buen camino ¿Qué dice? Me va a dar en la jeta, Lara Pégueme aquí Pégueme aquí delante Rosario, ¿para qué me sigues buscando? ¿Para qué me retan? Mira, te lo voy a volver a decir Para que te quede claro de una buena vez ¿Sí? Tú a mí No me puedes parecer nada Pero es que ni a golpes Ni a goces A Rosario te la quité hace muchísimo tiempo Mano Ya Crece Madura Acepta y duerme tranquila Y Te quedé grandísima ¿Sí? Escúcheme bien, Lara Mira A mí nada en la vida me ha quedado grande Nada Y mucho menos uno afeminado como usted Era muy arreglista Esperen, no es que eso es lo que el man quiere Provocarlo Deje de estarse buscando problemas, hermano Usted llega a gritar Le mete una trompada Y después el problema se lo viene a usted Y lo sacan de acá, vea Ya, está bien, está bien Ya, tienes razón por ahora Muchas gracias Ay, perdón Buenas ¿Vienes o hola? ¿Sí? Pues Bienvenida Yo le quiero recordar que El show está por terminar Y más o menos en media hora cerramos Pero si usted quiere entrar no hay problema, sigue No se preocupe Yo vengo a hablar con uno de los mariachis ¿Con cuál? Con Manuel Rodríguez ¿Con el coloso? ¿Se puso ese nombre? Sí Sí, con el coloso Bueno Bueno, pues entonces siga Siéntese Y también le ofrezco el servicio de lectura de baraja española y de péndulo Bien pueda, señora Gracias Ya se lo llamo Señorita Sí Por si le pregunta, mi nombre es Carmen Román Ah, sí, Carmen Román Bueno, con mucho gusto Le va a tocar esperar porque El coloso acaba de subirse a la tarima Pero tan pronto doña Carmen el termine Yo con mucho gusto se lo llamo No se preocupe Yo lo espero Bueno, sí Echémosla de ir Listo ¿Cuál pedo se le va a cantar? Yo, sí, señor Entonces, ¿podemos irnos Francisco y yo? Rosario Usted se puede ir Recuerde que le dije que puedo hacer lo que quiera Francisco sí se queda para que me haga los foros Y para que atenda que muera muy de aquí Sí Ándale, mancha, ándale Ya que me enviaré Y espérenme allá Yo voy a esperar que este tipo me adore unos 30, 40 años Un, dos, tres, seis, seis Chao, chao El rey Vamos, muchachos El rey Un, dos, tres, un Yo sé bien que estoy afuera Sigue siendo el mismo nación Ya que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Gracias Muchas gracias Listo la obra Ahora si Su majestad ¿Me puedo ir? No señor Usted despide el público Hágalo a ver Sí Bueno pues Muy buenas noches Y con esta canción El príncipe de México Despide a su grupo de mariachis Muy buenas noches En esta su plaza Garibaldi Don Coloso Lo están buscando en una mesa ¿Quién es? De Carmen Román Carmen Román Carmen Román ¿Está aquí? Sí ¿Dónde? Don Coloso Mesa 22 Pero vaya Oye ¿Se prefirió ir a hablar Con Carmen Román A quedarse a pedir conmigo? Porque Carmen Es bastante importante ¿No? Como estás de bonito Así que El Coloso Así te lo prometí Y así me quedé ¿Estás acompañada? No Estoy sola Permiso Me siento No nos veíamos Hace 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 11 años Mucho tiempo ¿Y cómo me encontraste? Preguntando por un mariachi Que se creía rey Y soy el rey ¿Llevas seis años de casada? Sí Ramiro también es odontóloga Así que tenemos un consultorio juntos Te he ido bien Tengo dos hijos preciosos Un niño Y una niña Jamás van a sufrir de caries ¿Y tú? Bien Soltero Sin hijos Pero muy enamorado ¿Y quién es ella? Una niña bien bonita Rosario La cantante aquí del bar ¿Ella? Mmm Pero yo la vi A mí me pareció que tenía Una relación con otro de los mariachis Sí Pero eso no es rival para mí El problema lo tiene él conmigo Yo no con él Manuel, tú no has cambiado nada Tú sigues siendo el mismo de siempre No, sí he cambiado y mucho Ahora soy mejor Carmen Pasaste por Bogotá Y te preguntaste ¿Qué será de la vida de ese novio que yo tenía? Que se quería convertir en el mejor de los mariachis Fue así Uno que me cambió por las rancheras Uja, golpe duro Uja, ¿qué? No No nos vemos hace once años Y cuando nos encontramos Me haces un reclamo Pero las conozco bien a ustedes Ni olvidan Ni perdonan ¿Cierto? Yo no Yo te perdoné hace muchos años, Manuel Ahora Olvidarte No he podido No has podido olvidarme Aunque hubiera querido No habría podido hacerlo Así que Ni siquiera lo he intentado No, lo has intentado No has podido olvidarme Suéltala Tú y yo tenemos un hijo, Manuel Y aquí está el aventurero Se llama Rodrigo Y va a cumplir once años Bueno, Coloso Con qué canción empezamos el ensayo Coloso Sí Ya le digo Primero que todo, manada Le quiero aclarar algo a todos ustedes Rosario, con su debido respeto Quiero decirle Que usted es la mariachi Más hermosa La más bonita De todo el mundo Espero que no le incomode Lara Porque la verdad Es la más divina Sí Ay, yo estoy completamente de acuerdo contigo, man Ella es la mariachi más Más linda Que existe en este planeta Gracias por el elogio ¿A usted qué le pasa, Lara? Lo mismo pregunto yo ¿Qué me pasa de qué? No se haga ¿Yo qué? Segundo Este ensayo No está programado para ustedes No, señores Porque todos ustedes son los profesionales Este ensayo está programado Para el señor Lara Sí Aunque se ponga ese traje todos los días La verdad, la verdad Sigue siendo un principiante Sí, señor Mira, pues si tú crees que Que yo tengo mucho que aprender todavía También estoy de acuerdo contigo, man Y qué bueno Qué bueno que tengo a este señor Grupo de Mariachos para enseñarme De verdad les agradezco mucho, muchachos Una palabra más, Lara Y le rompo la jefa ¿Cómo lo estás provocando? ¿Yo? ¿Qué? Sí, yo estoy de acuerdo con Rosario Estoy de acuerdo con Rosario Vea, Lara, por favor Hoy no Por una vez en la vida Una noche en paz, sí Pero es que no entiendo A ver Mal si le reviro Mal si no le reviro No, no Es que a veces no revirar También puede ser una ofensa De acuerdo Bueno, pues Se acabó el recreo Sí Escoja la que quiera para calentar Luego seguimos con la negra Bien Eh, pero la negra Ya no la sabemos No tenemos que ensayarla otra vez Compañero Es para hacer coreografías Listo Luego de hacer eso Le dedicamos tiempo al señor Lara A verse de una vez por todas El presente de cantar Sí o sí Bien Bueno, muchachos A ver ¿Con cuál creen ustedes Que vamos a empezar? Adelita Un, dos, tres Listo, va Adelita, muchachos Un, dos Un, dos En lo alto de una bruta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una joven que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Por filar entre la tropa era de mitad La mujer en que el sargento y lo ladraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía Que decía Aquel que tanto la quería Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para que vayas a bailar al porté ¿Cuánto le debo, señor? Gracias A la orden ¿Listo? Listo Vamos Vamos Cierame la puerta Ya, 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 ya ¿Cómo la vieron? Ay, don Coloso Divino Alguien que me dé una respuesta Objetiva Les falta Ya casi lo logran, pero Pero les falta mucho todavía No, a mí me gustó Ya oyeron, muchachos Así que vamos a repetir A la cuenta de Bueno, Coloso ¿Seguimos ensayando o qué? Sí, compañero Pero sin mí Manuel Él es Rodrigo ¿Usted qué hace aquí, Carmen? Usted y yo tenemos que hablar Está bien A sol O sea, sin mí Camine a ver Quédate aquí en una de estas mesas Yo ya vengo, ¿ok? Voy Espérame aquí Bueno, muchachos, no Vámonos todos con la negra Vamos, a ver, la negra Vamos, Simón Gracias, Pablo Ay, ese niño está muy lindo ¿Quién es este príncipe? Hola, ¿cómo estás, amor? Hola ¿Cómo te llamas? Ror Ay, hola, ¿cómo estás? Bien Yo me llamo Aurora Y ella se llama Rosario Yo mamá, Sota Carmen, ¿qué hace aquí? ¿Por qué c*** trajo al niño? Rodrigo insistió en conocerte ¿Cómo no? Si usted le metió en la cabeza que yo era su papá ¿Tú crees que si yo tuviera la menor duda de que Rodrigo es tu hijo Lo habría hecho pasar por todo esto? Totalmente seguro Usted es una mujer que solo le importa sus sentimientos No más ¿Y si tanto te importan sus sentimientos en los demás Entonces, ¿por qué no le das una oportunidad al niño? No entiende ¡No es no! Manuel Si tienes dudas, puedes decírselo Yo ya lo preparé para todo lo que le pudiera pasar aquí Pero, por favor No lo dejes ir sin prometerle que te vas a hacer la prueba de paternidad Y si no es tu hijo, no importa Pero Rodrigo tiene derecho a saber quién es Yo sé Yo sé perfectamente quién es Un niño manipulado por su mamá Carmen, escúchame muy bien Yo ya estoy muy viejo Sí Y conmigo no va a poder Mire, no hablamos más Fuera de aquí ¿Qué espera? ¡Fuera de aquí! Está bien Está bien Cuando me traes a mi negra Que ya quiero ver a ti Con su reposo de seda Que le traje desde ti Por favor Con su reposo de seda Kalau sí Puis elbolt Apoy Que le traje desde ti Con su reposo de seda Rosario, tiene un nuevo enamorado ¿Cómo? ¿Y ahora quién o qué? El niño que está allá Ay, no, que tan bien enamorado, tan divino Óyeme, ¿qué tiene el que no tenga yo o qué? Pues... Juventud ¿En éxtasis? Bueno, ya, con un rival así que puedo ser dios Y voy a dar mi brazo a torcer la verdad Oye, ¿pero quién es el niño? No, no sé, lo único que nos dijo fue que se llamaba Rorro Y que quería conocer a Rorro, Sarito Muy bien Bueno, pues... Rosario, venga para acá No hemos terminado el ensayo Sí, señor Coloso Ahorita voy Bueno Bueno, ¿y con cuál seguimos? Sí, una dúo Todo el grupo, que canten cualquiera ¿Qué pasó? No me quiere conocer No, mi amor, pero... Ya yo te había dicho que Manuel no es una persona fácil Yo tampoco Sí, yo sé que tú tampoco Pero como yo lo veo Tenemos dos opciones O quedarnos Y probarle que tú eres su hijo O irnos y pedirle después una prueba de paternidad Yo apoyo lo que tú decidas Bueno, muchachos ¿Cuál ensayo, entonces? No sé ¿Qué? ¿El último trago? ¿Qué? Pero, Patio, ¿cuál es ese? Es reggaetown Es jazz Oh, muchachos Último trago Glue Glue, glue, glue Oigan ¿Quién eras la señora, señorita? No, ni idea Pero, divina la señora Y divina miñita ¿Qué? Es la botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de deberas Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nos quedamos Y al sin lado a Dios Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con estaños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos ¿Qué tal, Sigi? Salió muy bien, Rosarito Muy bien, Rosario Usted lo hizo muy bien Sí Pero habría salido mucho mejor Si Lara se supiera la letra Lara Por pura curiosidad, ¿no? Pura curiosidad Hay una sola canción Que se sepa la letra completa Una No, esa no me la sé ¿Qué? Ah, no ¿Sabes cuáles me sé? Sí, me la sé muy bien Las que le canto a Rosario ¿No? Como Qué bonito amor Nos estorbo la ropa Amanece en tus brazos Me estás provocando Bueno Qué ternura Qué ternura la de losito de peluche Lara Lo voy a complacer Nos estorbo la ropa Mirándome a mí No, pero conmigo No, esto lo deja el morado Está bueno, ¿no? Lara ¿Qué espera? O sea, ¿tú estás hablando en serio? Se la pongo a esta forma Lara Si no la canta A partir de hoy Ensayamos todos los días Ocho horas diarias Ay, qué pesado eres Te tocó Eres muy pesado Tranquilo, tranquilo Ya, tranquilo Tranquilo Lara decide Está bien, está bien Mira, yo te la canto Pero no te garantizo nada, man Qué pesado Bueno Yo tampoco le garantizo nada, Lara Si se le olvida la letra O desentona Volvemos a empezar desde el principio Ay, Dios mío, qué pesado Lara Nos estorbó la ropa Mirándome a los ojos Vamos, muchachos A la cuenta de Un, dos, tres Échale Buenas noches Buenas noches Buenas noches, caballero Bien ¿Qué tal es? Vea pues Buenas noches, señor ¿Y vos qué sos? Rodrigo Román Alias El Monumental Ay, ay, ay Monumental Esta cosita Ah, qué tal es Ya te veas Y vengo a cantar Ah ¿Viniste a cantar? Ah, no, no Ni modo Yo no soy capaz de discutir con alguien Que se haga llamar El Monumental ¿Para qué? Pero primero una preguntita monumental Eh ¿Con quién estás aquí? ¿Con quién viniste? Conmigo Buenas Hola, Carmen ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué hace el niño aquí? Rodrigo solo quiere una oportunidad Una sola Y no se va a ir de aquí sin menos que eso Eh Perdón ¿Se es la mamá, el niño? Sí Ah, muy bien ¿Y tu sueño, pues Es ser mariachi? No Gastronauta ¿No me ves el sombrero? Ay, yo no sé ustedes Yo sí estoy dispuesto a hacer todo lo que tú digas Bueno Gracias, mamá Sota Bueno Señora Pues claro Con mucho gusto Una oportunidad, sí ¿O no? Sí, sí Oportunidades no hay Pero Colo No, señor Es que una oportunidad no se le niega a nadie Mucho menos a un niño Sí, señor Yo estoy de acuerdo con Sigi y Fredo Sí Yo también Aquí estamos todos de acuerdo Y acá también Ahí está Colo Son mayoría ganan Bueno, entonces, ¿qué? Monumental ¿Cuál vas a cantar? Cielito lindo Mañanitas ¿Cuál? Aquel que manda soy yo ¿Ves? Claro ¿Cómo se te ocurre preguntarle Al Monumental Si va a cantar Cielito lindo? ¿Cómo crees? Eso no vale Tienes toda la razón Bueno, listo Va para eso Pero Un segundo, antes Un momentico ¿Por qué no vas con Lara Que te muestre allí Por dónde sale el sonido Mientras cuadramos aquí las notas Ah, ok, perfecto Mira, ven ¿Tú conoces a Jorge Negrito? ¿Se las viste, muchachos? Entonces, pues Obviamente Ese peladito no es capaz Con una canción Sota de desacertar Pero Pero sí es valiente Si no se le puede llenar Vamos a hacer que sale de aquí Sin decepcionarse, ¿sí o qué? De acuerdo De acuerdo Si de pronto Si de pronto Él se ve pelea en alguna nota O se pierde Pues ya sabemos cómo cubrirlo Con lo que sea Ahí vamos disimulando Ya sabemos cómo hacer Listo ¿Listo? ¿Listo? ¿Listos? Vénganse Monumental Bueno ¿Vas a cantar la canción, no? ¿Querés así a palo seco? Te presento Con presentación Eso, con presentación A mí me gusta Eso es, bueno Damas y caballeros Un placer y un gusto enormes Para este Subar Garibaldi Presentar en esta ocasión Al gran Rodrigo Román Alias El Monumental ¡Eso! Y esa hermosísima canción Que lleva por título Aquí el que manda Soy yo ¡Sí, señor! ¡Vamos, muchachos! ¡Órale! Aquí el que manda Soy yo ¡Un, dos, tres! ¡Uy! Aquel que manda Soy yo Y si no Y si no Te gusta Dilo Y si te quieres Largar Te aprendes bien El camino Porque yo sé que después Vas a regresar Conmigo Puedes irte a navegar Puedes irte a navegar Aquel que manda Aquel que manda Soy yo Y te lo digo De frente Ya me cansé De esperar Y tratar De comprenderte Aquel que manda Soy yo Y si no Te gusta Vete Puedes irte a navegar A disfrutar De la vida Al fin Que nadie Se muere Cuando se trae Una herida Y esa herida Que yo traigo Me la culo En la otra esquina Aquel que manda Soy yo Y te lo digo De frente Ya me cansé De esperar Y tratar De comprenderte Aquel que manda Soy yo Y si no Te gusta Vete Venga conmigo Bueno Voy a hablar con él Y hablamos tú y yo Está bien Señor Don Coloso, ¿el niño es familiar suyo? Él Él es mi hijo Y aquí está el aventurero Muchacho simpático, dicharecero Enamorado, pero muy sincero, eso sí Si el día de mañana me pierdes la fe ¿Ese es su camerino? Sí Así va a ser el mío Qué bien Eh, ¿me dejas ver tu sombrero? Claro Uy, qué nota Venga, se lo pongo Entonces, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿En qué quedamos usted y yo? O sea, ¿en cómo voy yo a ir? Ajá Venga, les digo Usted decide, Rodrigo Ror Ror Listo, Ror ¿Qué quiere? Que se haga la prueba esa Para saber si yo soy su papá Sí No me cabe la menor duda Usted es mi hijo ¿Qué más quiere? No, solo era para conocerlo porque yo ya tengo copa El dentista ¿El dentista ese con el que se casó su mamá? Sí ¿Y es buen papá? Sí ¿Y también tiene buena voz? No, ese me encantó horrible Listo Si me quiere conocer Vamos a conocernos Mucho gusto Manuel Rodríguez El coloso de Jalisco Rodrigo Román, alias El Monumental No estoy entendiendo nada, man Voy a volver a la panza de mi mamá Nacer otra vez A ver si entiendo algo en la segunda vuelta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lara? Eso No, Fernando seguro me entendió, ¿no? La verdad que Es un... ¿Qué? Yo también entendí De verdad No, nacer otra vez, no Suicidarme, estaría chido ¿Quién tenemos aquí? El Monumental Bueno, muchachos El bar está lleno Así que la tarima, manada ¿Listo? Sí Y como yo no necesito Que mi novia me sople la letra Yo sí, Lara Sí Voy a abrir tanda Quiero que mi hijo me oiga cantar Listo, coloso Bueno, luego seguimos a tres voces Con Rosario Yo Y el señor Lara Yo ahí pendiente Para que la novia no le sople la letra No, hombre Este cloncito es el colmo, ¿no? Lara Luego sí Vamos con todo el grupo Y yo ¿Yo qué? Yo también voy a cantar No me diga ¿Y cuál va a cantar? La mía La suya Aquí el que manda soy yo El rey ¿Con cuál empezamos, Colo? Uy, mamacita Está divina, ¿sí o sí? Una hembra Bueno ¿Cuál nos echamos? La suya Si usted me la quitó Pero le voy a la otra La segunda mía Ahí Jalisco ¿Y si puede con esa? ¿Qué tal, eh? Claro que puedo con la que me ponga Y que se vea Sí, mole Rosario y Lara Esperan abajo Rosario Se lo puedo encargar No hace favor Con mucho gusto, Colos ¿Vamos? Vamos Hermosa, hermosa ¿Por qué no nos sentamos Y así el niño no nada más lo puede oír O lo puede ver perfectamente ¿Te parece bien? Bueno, ¿aquí? Ahí está, buenísimo Vamos ¿Te gusta esta mesa? Sí, pero tranquila ¿Tranquila qué? No me tienes que soltar la mano Ah, perdón Bueno, nos vemos al rato ¿Dónde vas a quedar? Mira, con los alcances que tiene este escuincle debería, ¿eh? Pero no, no Este momento es del coloso Y un ratito de éxito no se le niega a nadie, mi amor Yo me abro para dejarlos tranquilos Está bien Dale Qué bueno que se fuese, man Sí o sí Bueno Bueno, coloso, ¿listo o qué? Listo, sí Pero necesito que me presente ¿Ah, sí? Con todos los hierros Sí Bien Aquí está mi hijo Y me quiero lucir ¿Le levanto el público o qué? Con el alma Bueno, no pasa Muy, pero muy buenas noches Damas y caballeros De este Subar Garibaldi Un aplauso para calentar esas manos rápido Acá, por favor Muy bien Créanme Señoras y señores Que esta es una noche muy especial Y para empezar una noche muy especial Voy a presentarles a La voz Nada más ni nada menos que la voz Y cuando decimos la voz Aquí en el bar Garibaldi Nos referimos solamente a un mariachi A uno solo Al único Al inigualable El coloso De Jalisco Vamos muchachos Jalisco Uno, dos, tres ¡Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco! Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Muchacha bonita La perla más rara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan Esos guitarrones Y echarme un tequila Con los palentones ¡Ay! París con dos terrajes Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Un banchar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor A mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos Que allá en la cañada Mujeres muy lindas Rechulas de cara Así son las hembras De Guadalajara En Jalisco Se quiere a la buena Porque es peligroso Querer a la mala Por una morena Echar mucha bala Y bajo la luna Cantar en chapala Cantar en chapala ¡Ay! ¡Ay! Jalisco no te rajes Jalisco no te rajes Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho ¿Y entonces qué? ¿Le gustó sí o no? Uy, usted es un duro Bien Este para acá Que me toca cantar otra vez ¿Y después sigo yo? Depende Si nos vuelve a pedir cerveza Fresco, fresco Vale ¿Le aviso cuándo? Bueno Vale Sí ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasó? No, la canción Ah, la canción Listo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Muchachos ¿Sabes una cosa? Un, dos, tres Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Ni ver, riso, rima o prosa Quizás con la rosa Me lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa Y te entrego en esta rosa La vida en que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? Te quiero, te quiero, te venero Te adoro y te deseo Cariño, ven y déjate amar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. ¿Cuál va a cantar? Me voy a echar una que usted no sepa. ¿Cuál? El aventurero. Uy, y es que no sé, preste el micrófono. ¿Cuál preste para acá? Usted se sienta allá y espera que yo termine. Bueno, esto no es una canción para cantar a media lengua, ¿no, señor? Che para allá. ¿Qué tal el igualado? El aventurero, sí, échela. El aventurero, muchachos. Un, dos, tres. Y aquí está el aventurero, muchacho simpático, bicharachero, enamorado, pero muy sincero, eso sí. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las soltas y las chaparritas, las placas y rotas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chapas de caras bonitas. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción, yo soy el aventurero puritito corazón, sí, señor. El mundo me importa poco, te amo de mí lo que quiero. Yo soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero, yo juego. Arranca y cepa randear, lo mismo les tomo el tequila o mezcal, lo mismo el polquitos, también el champán, lo mismo les bailo que un taco, que un mal, también un carave, que algún cha-cha-cha. Yo soy el aventurero y a los suegros les respondo, que si traen a sus hijitas, las cuiden, sí, señores, o no, respondo. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta. Me gusta pepar de todo, me gustan los soltos y los chaparritos, los flacos, los burdos y los chiquititos. Me encantan las chapas de caras bonitas, me gustan las regras, que no sean celosas, me encantan las chapas poco rebalosas. Que tengan hermanos, que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacilador. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero y hasta luego mis cuates, ¡ay nos vemos! ¡Ay, la, 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 Si el día de mañana me pierdes, nace. ¡Luz del día nos dio! Ahora sí, preste. ¿Préste qué? El micrófono. Me resultó una pesadilla usted. Adivine a quién salí. Bueno, tome. Y esta es la última canción porque tenemos que irnos para el hotel. Bueno, ¿cuál se va a cantar? Sí, sí. Écheme el aventurero. Sí, señor. Se la echamos enseguida. Ni más faltaba. Bueno, sí. Preste. 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 Si se equivoca. Yo veré. Ajá. Con ganas. Vamos, muchachos. El aventurero, chiquito. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y la chaparrita, las flacas, las gordas y las chiquiticas, enteras, enteras y divorcianitas. Me encantan las llantas de caras bonitas. ¡Ay, la, 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 lo que quiero, soy un grado buen amigo, vacilador más sincero, yo juego, baraja y se parrañar y lo mismo les tomo tequila, mezcal, lo mismo, el pulquito, también el champán, lo mismo les bailo, quien tengo, quien va, esta pena, un jarabe, el chachachán yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo me gustan las altas, las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquitigas me encantan las llantas, de caras vomitas, me gustan las suegras, que no sean celosas me encantan las chatas, poco resbalosas, que tengan hermanos, que no sean celosos que tengan sus novios, caras de baboso, me gusta la vida, me encanta el amor soy aventurero y vacilador aventurero yo soy yo soy Muy bien. 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 Gregorio Bernal Sí, sí señor ¿Algo más? No, no, la cuenta Como le digo, Lucerito no estamos esperando mucho porque Pero bueno, vamos a hacerlo y se la vamos a mostrar como se dice por ahí Porno es Porno es Y pues por eso es que queremos hablar con don Carlos Para dejarle la fotografía, ¿no? Pues si no tiene ningún problema pueden dejarla conmigo Yo se la entrego a doña Mireya, la administradora y ella se la entrega a don Carlos Ay, Lucerito, usted nos haría un gran favor, un gran favor Perdón un momentico Rosario ¿La policía estuvo aquí? Sí, ya lo sé ¿Y me dio esto? ¿Quieres verlo? No, no es necesario El Emiliano Sánchez Gallardo Se busca Mi amor, yo soy inocente Rezo porque lo seas Rezo porque lo seas Porque ya tengo suficiente con haberme enamorado de un hombre que me mintió hasta en cómo se llama Como para tener que enfrentar que ese hombre sea un delincuente O un fugitivo No, yo no soy un delincuente Es decir, quizás sí un fugitivo, pero no soy un delincuente, Rosario La policía dice que estás implicado en un asesinato Tú sabes que eso no es cierto, mi amor, por favor Para salvarme, necesito saber que no Necesito creer que no Necesito creer más que nunca en la palabra de un hombre que parado y jajamente solo me ha mentido Mi amor, déjame explicar No, no quiero explicaciones Francisco No prefieres que te llame Emiliano Lo único que te importó es que tu secreto estuviera bien guardado, ¿cierto? No te preocupes Tienes tu secreto hasta el momento No, pero espérate No, no te me acerques, no te me vuelvas a acercar en la vida Mi amor, vamos a hablar, por favor No, tuviste diez meses para hablarme, diez meses Y no lo hiciste, si no es porque la policía viene no lo hubieras hecho Si no es porque yo me entero que sabe hasta cuándo me hubieras seguido engañando o me equivoco No, es que no, no te equivocas Si no, yo nunca te hubiera dicho hasta no probar mi inocencia, por Dios Yo no quería implicarte, yo no quería que estuvieras metida en todo este rollo, yo quería protegerte Entonces yo te tengo que dar las gracias por haberme metido No, no, te... Si quieres tienes que perdonarme por no poder renunciar a ti Porque, porque si no te dije la verdad es porque no quería perderte, porque tenía mucho miedo Si no me dijiste la verdad es porque no confiaste en mí No ¿Alguna vez no se te pasó por la cabeza que... Quizás, no sé, solo quizás Esta mujer Esta mujer que habría sido capaz de dar la vida por ti También habría podido entenderte No, no, no se te pasó por la cabeza Sí, claro que sí Por eso no me dijiste una palabra Pero es que yo tenía que ponerte a salvo, por el amor de Dios, sí ¡Ah, sí! ¡De ti! ¡Exactamente de mí! ¡Exactamente de mí! ¿Quién eres, por Dios? ¿Quién eres, quién eres, por Dios, quién eres? Yo soy el hombre que te ama Sí Porque yo le decía a Francisco cuando hacíamos el amor Está bien Está bien Sí Yo te mentí en todo En absolutamente todo, menos en una cosa Y es en que te amo Porque sin importar cómo yo me llame, en eso jamás te mentí ¿Tú que pudiste convencerme de todas tus mentiras, de esa jamás Jamás Vas a poder A pesar de todas las dudas que despertaste en todos los que te conocieron Mi fe en ti fue ciega Yo nunca, nunca dudé de ti, ¿lo sabías? Sí, lo sé Aún se haces de mí De tu fe, lo sé Así que a partir de ahora, te quiero fuera de mi vida Y de la de Lucía Porque yo también confío en ti Tú no tienes perdón Aunque no lo tenga, te lo pido, por favor ¿Sabes una cosa? Tú sí eres un asesino Me mataste Me mataste Chabatica de cara bonita ¿Por qué salió por ahí, por el parqueadero? Y yo taxi, a mí nadie me dijo nada Hola, chabatica de cara bonita ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Qué me la hicieron? ¿Por qué estás tan melancólica? Dígame, fuélteme y yo le ayudo Sí Una chatica de cara bonita ¿El barrio el recuerdo, por favor? Sí, señora No fue nada que algo me le hizo a chatica de cara bonita Sí, eso fue él ¿Qué pasó? Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como un huello da igual Que le hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no te pide Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Oiga, Lara Hasta mañana, oye Hasta mañana, Lara Cuídese Igualmente, mano Cuídate, mano ¿Ustedes qué, maestro? ¿Qué hubo, mano? Lo estaba buscando allá en el parquedero ¿Qué pasó, Chino? ¿Se acabó Fer? Que mi vida con Rosario se terminó Es que como no, ¿no? Le hice algo imperdonable, ma Ni siquiera yo mismo me perdonaría Es que es una cosa ridícula Meterle hasta con mi nombre Todo Claro Socio, pues tal vez con el tiempo Ya entiendo ¿Y para qué nos engañamos, ma? El tiempo simplemente lo va a ser peor de lo que ya fue No ¿Y dónde está Rosario? Creo que en su camerino Y no me vayas a preguntar cómo está, ¿no? Bastante ¿A qué? Sí, me imagino Mira, ¿sabes qué? Los muchachos están ahí en el camerino celebrando el rollo Entonces, ve, mira, fúmate la mano Diviértete con ellos, mano No, no, no Venga, tranquilo, fresco Venga, la lista, fresco No, no, fresco, fresco Espérenme, ya me cambio Sacamos una botella aquí Nos vamos para mi casa y charlamos Fer, por Dios Yo ya llevé a la policía a la universidad Ya te la traje aquí al bar ¿Quieres que te la lleve a tu casa también, man? ¿A tu casa? Pero claro que no, man Yo a tu casa no vuelvo nunca más ¿Entiendes? Y perdón Perdón ¿Por qué? Porque yo no tenía derecho a ponerte en riesgo para protegerme a mí Hombre Y a ti Absolutamente a nadie Venga, venga Venga Ya, no se arme rollos Menos conmigo, hombre Fresco Más bien ¿Usted qué va a hacer? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Sabes qué? Eso es como lo raro No sé No sé En alguna parte En la mitad de la conversación con Rosario Sentí Que se mire el alma ¿Sabes qué? Desapareció Así que, pues Esto es todo lo que soy Es un cuerpo, ¿sabes? Sin alma Así Así que Supongo que Que yo ya no tengo más que perder No quiero No quiero ni saber a dónde vas Si yo te hubiera dicho Si yo te hubiera dicho No me dejé Rosario se fue Claro que se fue Salió el parquero, cogió un taxi Y se fue llorando Ella no me dijo que usted le había hecho algo Pero eso sí Conociéndose uno a su gente ¿Qué fue lo que le hizo esta vez, Lara? No me dejé No me dejé Que me dijiste Tan tranquilo Señor, usted me puede esperar un momento Voy a pedirle plata a mi mamá Que deje el pulso Señora, tranquila No hay ningún problema Gracias Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste Me esperaban por venir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Yo, mami Rosario, ¿qué pasa? Que se me quedó la cartera en el bar Y dejé la billetera con la plata Mi amor, ahí en el cofrecito A mí en esa noche hay la clave ¿Y Francisco? Mi amor, ¿viniste sola? Sí ¿Me encontraste? Sí Y acabé llorando a mares Donde no me vienes Señor, muchas gracias Sí, señora, que tenga buenas noches ¿Qué pasó? Terminé con Francisco ¿Terminaste? Si yo te hubiera dicho No te vayas Rosario Rosario ¿Qué pasó? Se acabó la máquina Francisco y yo ya no tenemos nada Así que puede estar tranquila Ay, mi amor La laguna Imagínese Y con eso le digo todo ¿Y qué es terminar en la laguna, Lourdes? La laguna Es una calle La peor Que usted se pueda imaginar Y allá también hay mariachis Pero no como ustedes ¿Usted sabe lo que significa Enlagunarse? Olvidar Sí Allá van todos los que quieren olvidar Esconderse Pero esconderse de ellos mismos Y yo terminé allá Durmiendo en las calles Pero ahora estoy aquí Así que no diga Que no tiene nada Porque siempre Siempre Hay algo para uno En esta vida Sin Rosario Yo creo que ya no me importa Lo que haya por ahí Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor La esperanza de mi amor Te la llevas Por fin Por fin Sin ti Sin ti Es inútil Es inútil Vivir Como inútil Será El quererte El quererte Olvidar Olvidar Vente con una cosa Mi amor Ven Ven Me dice el amo ¿Qué pasó? Mi amor ¿Qué te pasa? Yañadona ¿Qué vos? No hay clemencia en mi amor No hay clemencia en mi amor No hay clemencia en mi amor No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Te calma, te calma. No, 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 no. 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 Yo la quería, ella era mi mundo entero y le dediqué mi vida y hasta le entregué mi sueño. Mirenme ahora, una sombra del pasado, a mí ya nada me importa que me digan despechado. Despechado y qué, si mi ilusión se fue junto con ella. Y busco en el licor, quitarme este dolor y ahogar mis penas, despechado y qué, cómo van a entender lo que yo siento. Qué importa si me ven emborrachándome de sentimientos. Voy a dar un por menor de lo que a mí me ha pasado. Voy a dar un por menor de lo que a mí me ha pasado. Me aprendieron los gendarmes al estilo americano. Me aprendieron los gendarmes al estilo americano. Como un hombre de delito, todos con pistola en mano. Y entonces, ¿qué? Si me lo han atendido bien. Como un hombre de delito, todos con pistola en mano. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. Donde yo fui procesado a causa de mi pobreza. Donde yo fui procesado a causa de mi pobreza. Despedida. Despedida no les doy porque no la traigo aquí. Despedida no les doy porque no la traigo aquí. Se la deje al santo niño y al señor de Mapimí. Aquí no hay nada. ¿Y allá qué hay? Eso es un balcón, pero ahí tampoco dejó nada. ¿O sea que se fumó? Se lo dije, Cifredo. Compañero, ¿sabe entonces dónde tenemos que buscar? ¿Dónde? Pues en su correo electrónico. Si por alguna razón Francisco tuvo que viajar a México. No, no se ha ido para México. Está aquí, estoy completamente seguro. Pero no es mala idea. Vamos a mi casa a ver si hay algún mensaje. Mil gracias, Genaro. Y lo que necesiten. Pero les voy a pedir un favor. Si llegan a saber algo de Francisco, me comunican. Claro que sí. Si hay algún mensaje, lo dejamos. ¿Dónde, Genaro? ¿Entonces qué, papito? ¿Se me va a animar o no? ¿Qué va a tomar? Trágame media de acuerdo. ¿Qué marca? La que sea. ¿Y ese quién es? No tengo ni idea. Nunca lo había visto por acá. Venga, ¿y entonces usted vendió el lote? Ay, hermano. Era lo único que me quedaba y me tocó. Yo con ese lote no estaba haciendo era nada. En cambio, con este chuzo, pues, al menos tengo como a comer, ¿no? Claro que hay que meterle una buena plata. Arreglar los techos, los baños. Pero y si lo vendió bien. Por lo que me dijeron. Vamos. Arreglar los techos. Nadie está diciendo que fuera una buena gente dentro de la lonely ciudad de la calle. Cuando el hijo me está diciendo que fuera una buena gente Lo que no hay que meter la gente. No que meterla. Ya suave o no harelado el gobierno. Para que se vea una buena gente. Vamos. Así es mi amor por ti, me amo tanto aquí, es para amarte a ti, es para amarte a ti, te quiero, te amo. A mi me dicen que soy el despechado, que me la paso de cantina en cantina, y que a mi vida la va a acabar el trago, cuando hace rato se acabó con su partida. Yo la quería, ella era mi mundo entero, y le dediqué mi vida, y hasta le entregué mi sueño. Mirenme ahora, una sombra del pasado, a mi ya nada me importa que me digan despechado. Despechado y que, si mi ilusión se fue, junto con ella, y busco en el licor, quitarme este dolor, y ahogar mis penas. Despechado y que, como van a entender, lo que yo siento, que importa si me ven, emborrachándome de sentimientos. Yo la quería, ella era mi mundo entero, y le dediqué mi vida, y hasta le entregué mi sueño. Mirenme ahora, una sombra del pasado, a mi ya nada me importa que me digan despechado. Despechado y que, si mi ilusión se fue, junto con ella, y busco en el licor, quitarme este dolor, y ahogar mis penas. Despechado y que, como van a entender, lo que yo siento, que importa si me ven, emborrachándome de sentimientos. Despechado y que, como van a entender, lo que yo siento, que importa si me ven, emborrachándome de sentimientos. Voy a dar un pormenor, de lo que a mí me ha pasado, voy a dar un pormenor, de lo que a mí me ha pasado. Que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado, me aprendieron los gendarmes al estilo americano. Me aprendieron los gendarmes al estilo americano. Y entonces, si me lo han atendido bien, como un hombre de delito, todos con pistola en mano. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. Donde yo fui procesado, donde yo fui procesado, a causa de mi pobreza. Despedida, despedida no les doy, porque no la traigo aquí. Despedida no les doy, porque no la traigo aquí. Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimí. Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimí. Aquí no hay nada. ¿Y allá qué hay? Eso es un balcón, pero ahí tampoco dejó nada. ¿O sea que se fumó? Se lo dije, Cifredo. ¿Y entonces qué había, José? ¿Con cuál arrancamos? A todo el año. Listo. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachear. Si te cuentan que me vieron muy emborracho. Orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Francisco Lara. No. No. Mexicano. Menos. Ah, bueno, gracias. Por nada. Parece que aquí no está, pero hay que seguir buscando. Sí. Me da otra vueltica. ¿Qué? ¿Aquí? De una. Siéntame. Siéntame ahí. Dale, dale. ¿Qué es mi hijo? Estoy buscando a un amigo. Ya que aquí estaba. Pero primero tengo que saber si está alojado aquí. Se llama Francisco Lara. Es un mexicano. ¡Ah! ¡Ah! No. No, menos mal que no está aquí. Qué posigamos. Qué libre de gente, ¿no? Sí, gracias. No, menos mal que no está ocupado. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Bueno vaya, gracias por sus aplausos señores y damas Bueno y ahora para seguir complaciendo a nuestro distinguido público Le vamos a cantar una canción que se llama El Hijo del Pueblo Oye, esa es buenísima man Si Bravo, bravísima Me parece buenísima esa canción Pero sabe que no cantaba por ustedes Porque les va a salir igual de horrenda que esta Pues si al caballero no le gustó como cantamos Entonces que Cálmese Elías Exacto, exacto No me gustó ¿Y qué? ¿Qué? Pues si al señor no le gustó nuestro mariachi Le puedo traer su cuenta Usted se va tranquilito Y aquí nada ha pasado ¿Estamos? Pásenle la cuenta y que se largue Mire, tranquilo mi don Tranquilo mi don Que la verdad que no queremos problemas En eso si usted tiene mucha razón Pero La verdad, la verdad Que es que no No es que no me gusta el mariachi Porque el mariachi Es bueno Tiene talento Y es muy bueno Lo que les falta es como Como corazón compadre Eso es lo que les falta Corazón Vea, 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 vea ¿Sabes qué cari bonito? Puede que nos falte corazón Pero Le juro Que lo que si nos sobra Son Y a mí que me importa Si tienes O no, man Es No estoy tan de malas Ya con oírlos cantar Es más suficiente Así que No creo que necesites saber Si tienes o no Eso ya como que no me interesa, man ¿Y sabes por qué? Porque se tiraron la canción, man Se la tiraron ¿Sí? Entonces ¿Por qué no viene usted Y la canta? Muchachos Tenemos un canario en el público Venga, cántala A ver, venga Venga Cálmense, muchachos Venga, pues Cálmense, por favor No perdamos la cordura Exactamente Exacto Tranquilo Exacto Tranquilo No perdamos la cordura Pero entonces ¿Cómo va a ser? ¿A capela o me acompaña? Como le dé la gana Pero bien Y más le vale que lo haga bien O lo saco de aquí a patadas Está bien Está bien Con su compromiso Como diríamos en México Entonces Ah Perdón, me lo presto Gracias A veces a patadas, mi don Y a veces Que no Eso sí Pero ¿Qué le vamos a hacer? Pues así es la vida Entonces ¿Qué onda? ¿Cómo va a ser? ¿Me acompañan o lo hago solo? Vamos, muchachos Eso Hay unos ojos Que si me miran Mañana me pierdes la fe Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me piensan Que me pienso seriamente Enborrachear Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Que me intenta emborrachear Bueno, ya preguntamos En todas esas casas Donde aquí no empiezas Tienes la residencia y nada Gracias a Dios No se vino a hoy Hola A vivir por aquí Sí Sí No hay peligro De todo esto Bueno, vamos a mi casa Revisamos el correo electrónico A ver si el man First Sí, sí, sí Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Hola, patrón Usted ganta como los dioses Ah Eche, cántese la otra, sí Gracias, muchachos, pero no Gracias, gracias Guzmán Póngame música Con gusto ¿Ves qué, Lara? Qué milagro ¿Suficiente trago froyo o no? No, 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 esta se queda aquí Es más, es más La quita Otra media, acá A ver, Lara, se la va a poner clara Pa' que la entienda La va con nosotros por las buenas La va con nosotros por las malas Y yo secundo la emoción Como somos dos contra uno, mejor por las buenas, camina El que no entendió el mensaje Sí, pero me importa un mensaje No, no, no más trago para esta mesa, gracias ¿Cuál mensaje? Man, yo te dije que no te volvieras a acercar a mí, ¿cierto? Por favor Un momento, a ver qué le está pasando a usted con su amigo, Fernando Él es mi amigo, Sigi, él es mi hermano Pues claro que sí Calle, Sigi No, precisamente por eso Yo no quiero que le pase absolutamente nada malo Por supuesto que no Ya, ya, ya Tranquilo, ya No hable más bobadas, Sigi, no le pare borracho No son bobadas, no son bobadas Yo ya pagué un precio muy alto ¿Sí? Yo ya perdí a los años Y yo no puedo entender la vida sin ella Ella es insoportable Eso ya lo sabemos Exacto, precisamente Entonces, para cuando me vayan a agarrar Yo no te quiero cerca, mano Salvate, por favor ¿Pero salvarse de quién? De la interpola Ey, ya no más, cállese Pero no más, yo no quiero que cuando pase eso Tú estés ahí cerquita, man ¿Cuándo pase qué? Ya, ya cállese Cállese, hombre Ya Deje la vaina Sí, sí, llevémoslo Porque va a armar aquí un tropel Sí, sí, lo conocemos Vamos, yo me quedo aquí ¿Por qué no se van a ir? Vamos, vamos Oigan, a ustedes, ¿qué les pasa? Déjenlo en paz Suéltalo ¿Cuál es el cuento? No, no Ah, ya Sentimental Memo Hermano Cabido, hombre, ¿cómo estás? Memo Mil amores ¿Qué más, don Memo? ¿Cómo estás? Bien Tranquilos, muchachos Que yo a ellos los conozco Pero es que, Memo Este par de pintas Quieren llevarse al hombre por la fuerza Eh, 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 hermano Hermano, de verdad Son, son amigos míos Gracias Sí, mi Fredo Oh, sí Vaya Vaya, mi cabido Sé cómo te va a ir Cuánto tiempo Vaya, mi namores Sí, qué tal Vaya, mi amor Sí Sí Años sin vernos, ¿no? Claro que sí Pero no tantos Como para no saber Quiénes somos, hermano Cuando las arrugas Impilan que los reconozcamos Ahí sí Nos tenemos que suicidar ¿O no? Está un poquito pasado de tragos Y nos lo vamos a llevar Eso es todo Vamos, vamos ¿Quién es o qué? No, es un borrachito ahí En busca de pelea Sí, o qué, eso es Un borrachito, tranquilo Don Memo, ¿cuánto le debemos? No, nada, nada, nada La casa paga Yo a esa voz no le cobro Bueno, gracias Bueno, Memo, José Un gusto verlos, hombre Igualmente Ya nos vamos Gracias Gracias por todo Hasta luego Y que vuelvan por aquí Antes de que las arrugas Nos impidan reconocernos Ya vamos a volver, tranquilo Chao, chao, chao Gracias por acompañamiento, ¿eh? Vamos, vamos Una cosita, Don Memo Ajá ¿Quiénes son ese par de pintas? Dos mariachis ¿Mariachis? Los mejores Viejos amigos ¿Y qué vamos a hacer con esto, pues? Qué pregunta ¿Y cuál quiere que le cantemos? Eh, vámonos con esa de la cantidad ¿Con cuál, perdón? Esa es una canción muy bella Tu recuerdo y yo Ah Esa, mira Bueno, como se llame Háganle Bueno, vamos, muchachos No, no Espérate, espérate Estoy en el rincón De una cantina De una cantina Y vengo aquí Y vengo aquí nomás Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Yo les pido Que toquen otra vez La que se fue ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Yo les pido Que toquen otra vez La que se fue La que se fue Que grita de mis pesares Un bot de papel volando Negrita de mis pesares Un bot de papel volando A todos Diles que sí Pero no me digas Cuando así me dijiste a mí Por eso me he soplenando Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 Sabes, paciencia cierta, que me engañaste, aunque nadie te amaba, igual que yo. Llena estoy de razones pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en este infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria, me borre al fin. Dile a quien te pregunte, que no te quise. Diles que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. ¡Gracias! 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 Les da lo mismo Total Nunca nos ponen cuidado Entonces un bolero Yo sé, vámonos con esa que dice perdón Si te dice daño, Luis Me gana, esa se llama perdón Vamos, muchachos Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás habrá quien separe Amor De tu amor De tu amor El mío Porque si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven y calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Con un poco de amor ¡No! ¡No! ¿Cuál va a cantar, Rosales? Tú y la mentira Bueno Muchachos Tú y la mentira Un, dos, tres, uno Vuelve otra vez Vuelve otra vez Es el grito de amor Que entre llanto y dolor Oigo toda la noche Vuelve otra vez Vuelve otra vez Y se nota en tu voz Que le pides a Dios Que Él también te perdone Pero yo Que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer? Si a través de tu amor Conocí la mentira Pobre de ti Pobre de ti Cuántas veces te oí Sin piedad repetir Tú naciste sin suerte Hoy ya lo ves Vienes a mí A ofrecerme A ofrecerme ese amor Que le dio a un corazón Tres heridas de muerte Pero yo Pero yo Que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer? Si a través de tu amor Conocí la mentira Conocí la mentira Usted Un, dos, uno Usted es la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Que es lo único que tengo Que es lo único que tengo Que es lo único que tengo Hola, Verónica Hola ¿Ya van a terminar de cantar los mariachos? No, acaban de empezar la tanda Bueno, me hace un favor ¿Cuando el coloso termina de cantar le dice que lo espera allá arriba? Sí, yo le dije Oiga, Verónica ¿Qué? ¿Y qué más ha pasado por aquí en el bar? ¿Algo nuevo? No, todo está muy bien Desde que el mariachi se fue de la cantante no he hecho sino llorar Definitivamente no te la soportas, ¿ah? No Y no lo disimulo Y al que le parezca, bien Y al que no, también Y si me quieren echar porque no me soporta la mosquita muerta esa Pues que me echa A ver, Verónica, mientras yo sea la doña de este bar a ti Y no te van a echar, ¿ok? Por vencer el miedo De besarla a usted Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo de besarla De besarla a usted Entonces, don Epo, ¿con cuál seguimos, ah? Con la faltona Si me quiere dejar que me deje, pero que se atenga A... A... ¿A qué es que es? A las consecuencias, señor Eso, que se atenga a las consecuencias 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 Vamos, muchachos, la faltona Se llevó la mesa Se llevó la cama Me dejó solito y durmiendo en el suelo Me quedé muy triste Y sin más remedio Que tomarme un trago Y hablar con el perro La busqué en la sala La extrañé en la alcoba Y sobre una escoba Lloré en la cocina Me pegó con todo Donde más me duele Pero yo he de verla Sufriendo en la vida Cuando yo dormía Tranquilo en sus brazos No pensé que fuera tan mala persona Y perdone amigo Si con esa pena Cada que me acuerdo Me da la llorona Nunca le hice mal Pero como quisiera Y le pido al tiempo Que todo lo cobra Que le pongan cuernos Que se vuelva fea Y que un mal marido Le dé por faltona La busqué en la sala La extrañé en la alcoba Y sobre una escoba Lloré en la cocina Me pegó con todo Donde más me duele Pero yo he de verla Sufriendo en la vida Cuando yo dormía Tranquilo en sus brazos No pensé que fuera Tan mala persona Y perdone amigo Si con esa pena Cada que me acuerdo Me da la llorona Nunca le hice mal Pero como quisiera Y le pido al tiempo Que todo lo cobra Que le pongan cuernos Que se vuelva fea Y que un mal marido Le dé por faltona No prendió la luz No prendió la luz Pero yo sé que está ahí Le dolió A ver, permítame Permítame, permítame, don ¿Cómo es eso? ¿Usted quiere que le prendan la luz Con esta canción Que le acabo de dedicar? No, no, don Hay millones de canciones Para que le prendan la luz Pero le juro Que esta no es una de ellas Hombre, si es Y a veces hasta la prende No, no, no ¿Qué me quieres decir? O sea, ustedes le cantan esta canción Y la señora prende la luz Y a veces hasta sale Pero se pegan unas agarradas Y se... No, no entiendo Tony Si usted quiere que le prendan la luz ¿Por qué no le canta un bolerito? Una... Una ranchera bien romántica Una de esas que dicen que... Que yo te quise mucho Que seas muy feliz Que ojalá consigas un hombre Que sí te merezca Eh, pues... Pues no, señor No, señor A mí cuando una mujer me trata mal Y me acaba Yo quiero lo peor para ella Que se engorde Que se ponga fea Que se consiga un cafre Que la trate duro Para que sepa lo que perdió Que le pongan cachos Que sufra Pa' que aprenda Pa' que aprenda ¿Qué? A extrañarme Ah, no Pues ahora sí estamos hechos ¿No, muchachos? No sé A extrañarme Yo no puedo creerlo O sea, yo no puedo creer, don Que usted le desee mal A la mujer que ama Debe ser que a usted Nunca lo han dejado ¿Y usted qué sabe? A mí claro que me han dejado Pero yo lo único Que le puedo desear A la mujer que a mí me dejó Es... Que pueda alcanzar Las estrellas Con sus propias manos Y que pueda bajarlas Y que... Que el sol se asome En cuanto ella pise la calle Que... Que nadie me la defraude Que nadie la traicione Y que nadie Absolutamente nadie Le haga daño Porque aquel Y lo juro Aquel que le haga daño Yo lo mato Bueno, muchachos La de Irnos El vestido rojo Esa, esa es buenísima Espera un momentico A no ser que nuestro mexicano Quiera cantarle una canción A la mujer que lo dejó Ah, eso Cuando es para el otro Ahí sí Mántale una canción Bien bonita Bien tierna Bien romántica Pero... Pero si es para él Entonces ahí sí Que se muera O sea, ¿ustedes quieren Que yo le dedique Una canción de despedida A la mujer que me dejó? Sí Está bien Está bien Que nos echamos esa Que dice No, no No me volverán a ver tus ojos No La barca de oro Exactamente ¿Esa cuál es? Esas son palabras mayores Don Epo Vamos, muchachos Venga Vamos con la barca de oro, muchachos Vamos, muchachos Yo ya me voy Yo ya me voy Adiós, muchachos Adiós, muchachos Siempre adiós Siempre adiós Los mares con mi llanto Adiós, mujer Adiós, mujer Adiós, para siempre Adiós Adiós, muchachos No volverán Tus ojos a mirar Tus ojos a mirarme Y tus oídos Escucharán Escucharán Mi canto Voy pa' aumentar Los mares Con mi llanto Adiós, mujer Adiós, para siempre Adiós Prendió la luz Prendió la luz, sí Sí Muchachos Me tiró las llaves Eso quiere decir que Que me recibe Gracias Vaya Gracias, mire Acábelo Acábelo Gracias Gracias, muchachos Tome, tome todo Tome todo Gracias 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 Buena esa, mexicano Oye, muchachos Bueno, ya vamos a empezar A cantar Mexicano Usted quiere abrir la tanda O prefiere que nosotros La empecemos Y usted la remata O espera la próxima Yo lo mismo, José Bueno, pues siendo así A nosotros nos encantaría Que usted abriera la tanda Porque usted sabe Para poner a gozar A nuestro público Si es para deprimirse Si es para deprimirse Todos encontraron a la persona Indicada, José Bueno, entonces aquí le dejo el micrófono ¿Cuál va a cantar? Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Ah, para todo el año Perfecto Eh, muchachos Para todo el año ¿Y el mexicano qué? Ah, ya le dejé el micrófono Pero démosle antes Que se arrepienta, hombre Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Enborrachear Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Te emborrachear Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor Ya el amor no me interesa Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que bien, mexicano, que bien Bueno, señores, ya tenemos El público caliente Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de eso, su mujer volvió ¿Qué? Pírenla, ahí está Bueno, ¿cuál? Despechado, despechado Hola Es que es... Se me quedó el bolso Mi cartera No sé, debe estar aquí En la mesa Dicen que soy el desnudo Vale, vamos a ver, ven No, disculpen Y luego lo que me Cuando hace rato Se acabó con su partida Espérate Sí, espérame aquí Yo voy a ver Seguramente Igual se te queda en la barra A ver, de momento Hablaste tu mamá Ella era mi mundo entero Y le dediqué mi vida Y hasta le entregué mi sueño Mírenme ahora La sombra del pasado A mí ya nada me importa Que me digan despechado Gracias, gracias. Buen americano. Toma tu maleta. Gracias. Bueno, yo me voy. No, espérate, espérate, sola no te voy a hacer. No, no, no hay problema. Ya sé que, ya sé, ya sé perfectamente que estás convencida, ¿sí? No te preocupes. Es que hasta ahora la caída se pone muy peligrosa. Ven, dame cinco segundos que le aviso a la grupo que ya no. Ok, José. Ya vuelvo. Vaya tranquilo, mexicano. Sí, 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 mexicano, vaya tranquilo. Nosotros sabemos cómo es de duro eso. Es que ver a la mujer de uno con otro pinta es muy tenero. Elías, ya, déjalo así. Y que se lo restengan o no en la cara, eso sí que es más duro. Ya, Elías, hermano, ya. ¿Pero por qué? ¿A qué vino ese filipichín aquí? ¿A nada? No, vino a... Le había al hombre. A que se diera cuenta que anda con la mujer de él. A reventarlo. Eso fue que vino. Elías. ¿Qué? Si estoy diciendo la verdad. Ya vuelvo, ya vuelvo. ¿Sí o no, mexicano? Esa. Que vaya bonito. Eso. Mexicano, por favor, mexicano. El trago no hace una buena pareja. Pero es la única que tengo en este momento, José. Sí, la única que me dejaron. Así que cuenta, cuenta. Usted es el que manda. Échale. Vamos, muchachos. Vamos. 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 Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate. Aunque tengo mi pecho de acero. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Aquí está. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. ¿Termis esto? No sé, ¿qué? ¿Un bolero, les parece? ¿Está bueno el bolero? Perfecto, ¿cuál? No sé, mi último fracaso ¿Mi último fracaso? ¿Y esa cuál es? Mi último fracaso Ah, por fin se sabe el título de una canción Qué bueno Pues esa sí, hermano Vamos, muchachos Es mi destino Vivir así Triste agonía Vivir sin ti Me siento Perdido en este mundo Y mi último fracaso Será tu amor Sé Que tú no quieres ya jamás Volverás tan cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé Sé Que aunque yo muera Tú jamás podrás saber lo que sentí Y en mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Y en mi agonía de vivir lejos de ti Y en mi agonía de vivir lejos de ti Y en mi agonía de vivir lejos de ti Ser feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tú serás Y en mi agonía de vivir lejos de ti Y en mi agonía de vivir lejos de ti Y en mi agonía de vivir lejos de ti Y en mi agonía de vivir lejos de ti Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí perdida en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El paisaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipó las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdida en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Puedes ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El paisaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que se han cerrado para mí 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 Voy, 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 voy. ¿Conoces la plaza Garibaldi? Sí, claro, ¿cómo lo haces? Gracias, llávanos por allá. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora con ustedes, el... ¡Príncipe! 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 De verdad, ustedes quieren un príncipe. Sí, queremos ver al príncipe. Una mujer tan bonita como usted, quiere un príncipe, no se lo merece. Usted, usted, la verdad, la verdad, merece un macho y un rey como yo. ¿Sí o sí? ¿Vino con su esposo? Yo no tengo esposo. ¡Uha! ¡Qué bien! ¿Y novio? No tengo novio, vine con mis hijos. Muy bien. ¿En la mano o en la boca? ¿Qué? El beso que le voy a dar. ¡En la boca! 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 ¡ ¡Qué payaso es este tipo! ¡Colazo! ¡Yo también quiero un beso! Yo a una dama jamás le digo un beso, ¿no señora? Pero este caballero jamás besa a dos mujeres en la misma noche, ¿no señora? ¡Sí! ¡Sí! ¡Jala veta Matido! ¡Échale ganado! ¡Jala veta Matido! Tranquilo que yo no le voy a decir nada a nadie ¿Pero por qué lloras? Francisco, es que usted me hizo mucha falta Ustedes a mí también, ¿no? Pero no, 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 tú me vayas a poner a llorar ahorita, ¿sí? Ok, me parece bien Necesito ¿Qué? Es que me dio mucha impresión verlo así, ¿no? ¿Cómo así? No sé, es que se ve como si usted estuviera mal No, hombre Pero yo no estoy tan mal No, no creas todo lo que tú sabes ¿Eh? Yo estoy bastante mal Ahora vamos, vamos a recoger todo esto Sé que Mireia llega aquí y de repente me descubre Y no es lo que no le sea Siempre necesito que me hagas un favor Eso sí necesito Lo que quiera, Francisco, dígame Mira, necesito ¿Qué? Que vayas Rosa Sí ¿Y qué le digas? Que quiero hablar con ella Pero Pero Que nadie más entere Francisco ¿Quiere que le diga a ella que venga para acá? No No ¿Qué le digas? No, que vaya al parqueadero Que vaya al parqueadero Sí Bueno, voy a entregar esta losa Y voy por Rosario Y vengo y le digo Y sin llorar Aquí, sin llorar Aquí quietico Ni Fernando No quiero que nadie más entere Ya, no puedo quedar No, perdón Con cuidado Lalo, reciba esta bandeja, por favor Ay, Aurora ¿Y ahora qué le pasó a esta vajilla? Mire Nada ¿Qué tiene, Aurorita? Nada, señor Don Colosso Nada Nada Está en uno de esos días Sí Pero es que cuando no es la una Es la otra Menos mal ¿Qué tal que les pasara Todas al mismo tiempo? Rosarito Ay, Aurorita Ya me toca faltar Francisco estaba en el bar Está escondido al lado Del cuadro de Pancho Villa Dice que quiere verlo No, no, Aurorita Dígale que no Yo, yo no quiero verlo Yo no quiero hablar con él Rosarito Usted no se imagina cómo está De verdad Yo sé cómo está Yo sé cómo está Porque yo ya lo vi Y precisamente por eso No quiero verlo Que me volvió el corazón pedazos Porque Porque cada vez que lo veo Me muero de amor Por eso No No, no, Aurorita Esto me está haciendo mucho daño Hable con él Aunque sea Cinco minutitos Es que yo no tengo nada Que hablar con él, Aurora Así de grave fue lo que le hizo Rosarito Sí Sí Que acabó la vida ¿Y qué tal que él Pues haya venido a pedirle perdón A remediar el daño que hizo? Pues hay no ser que puede volver el tiempo Borrar todos estos meses Volver a empezar desde el comienzo Confiar en mí Decirme la verdad Entonces no No, no puede remediar el daño que me hizo Así que dígale que yo no voy a ir, Aurora Por favor Rosario, yo le digo Pero usted conoce a Francisco Él no se va a ir Solamente La mano de Dios Podrá castigarnos Me equivoqué contigo Me equivoqué Lalo, por favor Este pedido Y un aguardiente doble ¿Y usted sigue llorando o qué? Sí, don Coloso Oye, Aurora ¿Y el aguardiente Para qué mesa es o qué? Es para mí Bueno, Aurora Ahorita Entonces es lo que usted quiera Ya le doy su pedido Gracias Diez a una Tiene cólico ¿En serio? Y el aguardiente Es bueno para eso ¿De verdad? Muy Coloso Qué bueno saber eso, ¿eh? ¿Qué le dijo? Que no quiere hablar con usted No, pero ya no lloras Lo que pasa, Francisco Es que me da mucho pesar Verlos a ustedes mal Me pongo muy triste La verdad Bueno, sí Entonces, mi hija Es que yo no me voy de aquí Sin hablar con usted Yo le dije eso Bueno, entonces vuelve Se va a decir Bueno, no, es que va a cantar Bueno, entonces Díselo después, Aurora Ok Tómese esto Para que no se ponga más triste Es que me tengo que ir a trabajar Anda, anda Ya, ya No te preocupes Anda, anda Anda, anda Anda, anda Y ahora sí Damas y caballeros Directamente traídas Desde el cielo Un lucero El lucero de México Con ustedes Un aplauso Tuve la mentira Vamos, muchachos Tuve la mentira Un, dos, tres Vuelve otra vez Vuelve otra vez Es el grito de amor Que entre llanto y dolor Oigo toda la noche Oigo toda la noche Vuelve otra vez Vuelve otra vez Y se nota en tu voz Que le pides a Dios Que le pides a Dios Que también te perdone Pero yo Que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme la vida ¿Cómo te podía querer? Si a través de tu amor Conocí la mentira Pobre de ti Pobre de ti ¿Cuántas veces te oí? Sin piedad repetir Tú naciste sin suerte Hoy ya lo ves Vienes a mí A ofrecerme ese amor Que le dio a un corazón Tres heridas de muerte Pero yo Que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme la vida ¿Cómo te voy a querer? Si a través de tu amor Conocí la mentira Si oyó la canción que le dijo Rosario Pues creo que sí, ¿no? La tenía aquí enfrente Es que Rosario está muy brava con usted Dile que la espera fuera, ¿sí? Ella no va a salir, Francisco Bueno, entonces yo voy para adentro No, no, no De verdad Usted no está bien Ella no está bien Y de pronto arman un lío adentro Yo me comprometo A que ella salga, ¿bueno? Pásalo, sí Dile, por favor Y mire Usted tómese esto Para que se calme Gracias, señora Si necesita algo No duden en llamarme Pobre de ti Pobre de ti Cuántas veces te oí Sin piedad repetir Tú naciste sin suerte Hoy ya lo ves Vienes a mí A ofrecerme ese amor Que le dio a un corazón Tres heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú Puedes darme la vida ¿Cómo te voy a querer Si a través de tu amor Conocí la mentira? Verás que no he cambiado Te estoy enamorado Tal vez Igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De qué manera te olvido De qué manera te olvido Este cariño maldito Que a diario atormenta Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Y tú no quieres ni verme ¿Cuál va a que andar? Eh No volveré ¿Cuál? ¿Cuál? No volveré Así se habla mexicano Así se habla Vamos pues Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estarás despedida No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no han terminado En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me enviaron Doctor Macías Te lo digo llorando de rabia ¿Qué le pasó? ¿Usted por qué está herido? No te preocupes Una conversación que se suponía que tenía que ser muy amable Pero terminó en una golpiza ¿Pero usted está bien? Yo te doy cuenta la violencia de la golpiza Yo creo que sí ¿Y quién le pegó? Un patán Francisco Lara Francisco le pegó ¿Sabe qué doctor? Yo le voy a ubicar en una mesa Y apenas Rosario me bajé Y yo le digo que usted está acá Venga síganme Bueno y con cuál seguimos? Pues con cuál va a ser mariachi Te caíste conmigo para dedicársela a la novia del mexicano Sigue le echando más leña al fuego Vamos muchachos Te burlaste de mí sin piedad Ya no quiero tu amor Te lo digo No regreso a tu lado jamás Te caíste del todo conmigo Tú creíste que yo era cobarde Y que iba a tus pies a implorar Si yo nunca he sabido humillarme Si yo nunca he sabido rogar En el tiempo que yo te adoré Compartiendo contigo mi suerte Me fingías amor y placer Y por eso te odio de muerte A toditos les dices lo mismo De que a mí tú no puedes quererme Que tú tienes muy buenos amigos Y que a mí tú no quieres ni verme Te burlaste de mí sin piedad Ya no quiero tu amor Te lo digo No regreso a tu lado jamás Te caíste del todo conmigo Tú creíste que yo era cobarde Y que iba a tus pies a implorar Si yo nunca he sabido humillarme Si yo nunca he sabido rogar Porque nunca yo voy a humillarme Porque nunca te voy a rogar Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos El gusto nos centró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Si ve José, me prendió la luz Tranquilo, ahorita le tiran su llave, ¿vio? Si A él la tiró, la tiró, si Gracias, gracias, muchas gracias, muchachos Gracias, toma, toma la plata Muchas gracias, muchachos Y pórtase bien, ¿oyó? Si Vamos a cantar antes que se sigan matando estos dos aquí Oye, mexicanos Dale, gracias, sueldo ¿Y qué? ¿Cuál vamos a cantar o qué? Bueno, el patrón quiere oír Mirar o llorar a un hombre, ¿sí o sí? Bueno, esa no es coloso Claro que esa es una canción muy linda ¿Tú crees que me puedes hacer llorar? Un rival tan inepto como tú me vas a hacer llorar Me haces reír, bro Vamos, muchachos Que caso tiene buscarla Que caso tiene seguirla De nada vale adorarla Si no podrás conseguirla Si no podrás conseguirla Así me dije una noche Mojándome en una esquina Después me di media vuelta Tomé por cualquier camino Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Mandarla por donde vino El vino agrandó mi pena La pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca dijo tu nombre Y allí entre copa tras copa Riado llorará este hombre Bien Muy bien Qué voces Ustedes dos hacen muy buen dúo Lo dicho y lo hecho Sí se fijan Bueno, señores Entren que aquí afuera Está haciendo mucho frío Ah, no, no Muchísimas gracias Nosotros ya nos vamos Tranquilo Nos vamos a echar la última Sí, señores Exacto Ladirnos Vamos Olía La botella Un obsequio Un obsequio, mi mompi Oiga, gracias El vino, muchachos Whisky del mejor, hombre Este mariachi Si sabe de whiskies Entra y se lo sirvo con hielo Me encantaría, pero de verdad no De verdad estamos muertos, ¿no, muchachos? Eh, permítame un momento Mire bien Mire bien La persona que tengo atrás mío El calvete En la cintura Tiene un arma ¿En serio? Ya Sí, señor Y no me están invitando a entrar No lo están ordenando Bien ¿En serio? En serio Así que si no entramos Cualquiera de nosotros Se va a llevar un pepazo en la cabeza Así que piénselo bien, imbécil ¿Sabe qué? Aceptamos eso de los cielitos Vamos, muchachos Échale ganas Estuvo buena Sí, señor Oigan, Osvaldito Usted sí se ha pillado lo de buenas Que es ese mexicano ¿Ah? Sí Al hombre le dan plata Para que se quede Como el patrón que le está ofreciendo Y le ofrecen plata Para que se vaya Como el Filipichina ¿Ese como es que llaman? El tal Macías ¿Ah? Definitivamente muy de buenas ¿Sí o no? Bueno, papá, entreguemos que esto Aquí está haciendo mucho frío Vamos ¿Qué? ¿Qué fue? Ah, lo mismo que le cuelga Macías Macías Es bien Hay unos ojos Que sí me miran Mañana me pierdes la fe Señores, muchas gracias De verdad, muchas gracias Por venir a mi casa Y por favor Por favor, déjense atender Que no les voy a dar sino Whisky 25 años Espero que no se me les vaya a pelar la lengua, ¿no? Si han probado whisky 25 años antes Mónica Ay Mi amor Repártemele whiskycito a todos Lengue perro, polilla, no se queden parados Ayuden a Mónica, hombre Sirvan Vamos a gozar, vamos a gozar Mompa Este es el mexicano ¿Cómo le va? Muy, muy bien Últimamente me ha ido tan bien que Que pa' Pa' que me quejo, ¿no? Y... ¿Y a ti? ¿Cómo te va? Pa' que ir celebrando ¡Oh! Celebrando Celebrando, papá ¿Qué? ¿Tu cumpleaños? ¿Te casaste? No, 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 no No se equivoque, mexicano Estamos celebrando su libertad Estuvo 6 años encanado Lo acaban de soltar, ¿eh? Encanado, en serio En serio Se cayó No, no, bueno Pues con razón Con razón estamos festejando Que bueno Festejemos su libertad Está buenísimo Para... Ni una palabra más Ese patroncito Se diga no que canción que haya escuchado ¿Usted qué nos dice? Nosotros mis mitos quedamos todas ¿Qué quiere, mompa? La cárcel de Cananea Seguro Seguro Seguro, seguro ¿Eh? Alíte ese muchacho Hablemos aquí afuera Listo, un momentico ¿Evaldo? En esta no voy yo Vamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Voy a dar un por menor De lo que a mí me ha pasado Voy a dar un por menor Voy a dar un por menor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Me aprendieron los gendarmes Al estilo americano Hombre, ¿por qué el mexicano No es tan agresivo, ah? Sí, 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 sí Yo hace rato no lo veía Pero me tiene preocupado de eso ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Eh, porque el mexicano No es una perita en dulce, no Pero tampoco el patán En que se ha convertido ¿Eso es muy tenaz o qué? Pues sí La verdad me gustaría saber Que lo que le está pasando Pa' echarle una mano Porque usted y yo somos amigos de él Pues bueno, es que al hombre Hay que entenderlo, hermano El cuento del abuelo Tiene completamente desbaratado Lo de la separación Claro Sí, es que Al hombre le ha dado muy duro Y además le hace mucha falta a la hija ¿La hija? Lucía Lucía la hija Preciosita la niña Sí, divina Y a todas estas La aparición de este Filipichín El tal Macías Sí, yo sé quién es Sí, sí, yo sé quién es A cada rato se la pasa en el bar Y cada vez que va el mexicano Queda desbaratado Pua, qué tipo tan abusivo Sí ¿Qué? ¿Ya qué va el bar? Pues la última vez imagínate que fue a ofrecerle disquevillita para que se regresara a México ¿Ah? ¿En serio? En serio Le ofreció 30 mil dólares de los verdes Buena plata Un pasaje en primera clase Lo que él quisiera Siempre y cuando le dejara a la mujer tranquila Claro Y por eso el mexicano le rompió la jeta, obvio Durísimo Obvio Por eso le dio la jeta Porque así son las cosas La rey al santo niño Y al señor de Mac y mí Bravo mi hermano Bravo Bravo por esa canción mi hermano, gracias Gracias De nada, de nada, de nada Muy bien Muy bien, ahora sí ya La de irnos, vámonos muchachos Todavía no ¿Todavía no? ¿No? No No, no, perfecto Entonces no Todos más nos vamos, ¿cuál es el problema? Todos no Bueno, ¿y ahora qué canción tiene escuchar los señores? Ah El rey ¡Perfecta esa! Si le tengo al justo Al mero mero Al que se la puede cantar Ese no tiene ni trono ni reina Ese crea emperador Así que se le queda justito Le queda buenísima la canción ¡Coloso! Sí, bueno, está afuera ¿Para qué lo hacemos parar? Dale, José ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre el rey ¿Cómo así que la mujer estaba en la jugada, cómo así es? Sí, imagínese, y eso fue lo que más le dolió al mexicano Según lo que yo oí, ella mandó al Filipichín a negociar con el mexicano A que le ofreciera dinero para que la dejara en paz, para que la dejara tranquila Y todo porque ella está muy triste porque le está viviendo en la calle La Laguna ¿Y el mexicano le contó de eso? No, hombre, para nada No, eso lo escuché yo cuando me metí en la mitad de la pelea ¿Pero sabe qué es lo más doloroso? ¿Qué? Que el pobre mexicano con el esfuerzo más brutal hermano le consiguió un billetico y se lo dio a ella Y ella se lo dio al tipo, al Filipichín, para que se lo devolviera Que es que porque ella no necesitaba plata de un tipo tan llevado como él Mejor dicho, le mandó al Millonetas para que lo humillara como un perro Claro, ahora sí entiendo por qué está como está, antes no está peor Sí, antes Entonces a la mujer le duele verlo así Sí, tanto que no es la forma de salir de eso Elías, venga para acá Yo tengo la fórmula para que usted y yo le ayudemos al mexicano y se reconcilie con la mujer Mire, Coloso, yo eso lo veo muy difícil porque ella no quiere saber nada de él No, yo conozco a las mujeres como la palma de mi mano Ellas dicen una cosa y hacen otra No señor, el mexicano le lleva una serenata y ella lo perdona En ese estado y borracho, no creo que sea buena idea, Coloso Al contrario, eso sería completamente contraproducente Hágame caso, Elías Yo conozco a las mujeres y mala de él ¿En serio? En serio Usted solo dígale que tiene que llevarle serenata a la mujer y yo me encargo del resto Listo Hágale pa' eso Me equivoco ¿Qué es la pantalla? O sea, a ver mi buen José ¿Qué es más boleta? O sea, un grupo de mariachis mudo buscando un salón de clases O uno tocando Vamos muchacho ¡Un, dos, tres! O sea, un grupo de mariachis mudo buscando un salón de clases Se me está oyendo lo mismo que yo Mariachis Yo pensé que me estaba volviendo loca Eso debe ser cualquier facultad de vagos ahí celebrando quien sabe qué Esos deben ser los de hotelería Eso Sí, parece que he terminado en uno de esos cursos que hacen Muchachos, por favor Terminemos el parcial, continúen ¡Vámonos! 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 Música Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje desde el fin Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje desde el fin Música 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 Buenos días señores, que lo que... No, mi profe, mire... Es que Rosario está cumpliendo años tan divinas Exactamente Eso, bueno, los aplausos, papá Muy bien, es que precisamente por eso le trajimos una serenática, ¿no? Como para que se goce su cumpleaños Ya sabe cómo son esas cosas aquí en Colombia y todo el mundo, ya sabe Disfrutar de la música vernácula Sí, permíteme un segundito que le tengo que decir algo bien importante Como somos compañeros de mi trabajo, que ya sabe, profe Francisco, ¿qué me estás haciendo? No, más bien ¿Qué es lo que tú me estás haciendo? ¿No? ¿Así? ¡Echale! Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas día de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Ay, sí, es que esa es una de las canciones favoritas de Rosario Uy, la cantaron Divino, ¿para qué? Bellísima, sí Felicitaciones, Rosario Gracias, profe Ah, sí, ven las mañanitas No pueden faltar ¡Feliz cumpleaños, Rosario! Te doy un regalo ¿Cómo te atreves a entrar así? Estamos a la mitad de un paseo, Pepe, ya Pero, ¿cómo crees? Yo todavía no termino No, no termino No, ni de qué hubo, qué, 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 qué hubo, qué Felicitaciones, Rosarito Más tardecito se los celebramos Gracias Bien, vamos a continuar con esta serenática Vamos a... ¿Qué? ¿Qué? A ver, no dijiste nada, yo pensé que sí ¿Segura no quieres decir nada? No No, nada, ok José, vámonos Me caí de la nube en que andaba Como a 20.000 metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo y abrazada Preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona de mí? ¿Qué persona de allá de mí? ¿Qué persona de allá me aventó? No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona de allá me aventó? No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Cuando me besó Yo hubiera sido capaz de vivir Toda la vida en su boca Pero esa boca igual, Rosarito Le ha dicho tantas mentiras Tantas que ya no le puedo perdonar ninguno No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Juré ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Yo siempre fui lo que soy Y puse a tus pies Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre De tanto un beso en tu frente Como postre bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Es de la vida Mi pobre vida Que es para ti Bueno, te pido, por favor Cuando la veas Dile que lo siento mucho Por favor Lara, Lara, Lara No, no, no Yo no voy a darle razones suyas Hombre, todo lo que tiene que ver con usted La pone a llorar Vas a seguir con eso Que no me digas ese tipo de cosas Tengo que decírselas, maestro A lo bien Déjela en paz Aunque tú Aunque tú Me has dejado en el abandono Aunque ya Se han muerto Todas mis ilusiones En vez De maldecirte Con justo el color En mis sueños En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor Profundo De tu partida Y lloro Sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Ahora sí Adiós, Lara Aunque tú Me has dejado En el abandono Aunque ya Se han muerto Todas mis ilusiones En vez De maldecirte Con justo el color En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Qué canción tan triste Yo estoy tan triste De que haya terminado A usted no le da mucha tristeza A un coloso Sí, 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 sí Muchísima tristeza Tengo el corazón partido, abro Yo también Tanto que me ofrecería Matar a Lara Para que esa relación Se termine definitivamente Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Que yo sin ella De pelo muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Vuelva a decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis Callaron De mi mano Sin fuerza Calló mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor No es suficiente No es suficiente Esta está loco Le estás cantando a una mujer Que ya no quiere su amor Y que tú no vas a volver Porque se cayó contigo ¿Qué más quieres, man? No, nada No, no quiero Nada, no, no Entonces, ¿qué le quieres cantar? ¿Que se muera o qué? Eso, eso me parece más apropiado Está tremendo Y eso que el de las pasiones bajas Soy yo, man No le pedí su opinión, imbécil No, si yo ya te la di, baboso De verdad Mira, hay ciertas cosas Que no se tienen que hacer Y esta es una de ellas, man Pero tú ya me rompiste la jeta Por dar mi opinión Así que yo, mira Me callo tu rollo Mi hermano, entonces ¿Por qué no le cantaba La faltona y listo? Sí ¿Te acuerdas cuando vivimos con este don? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ríen, hombre? ¿De qué trata? Porque esa es tenaz como por usted A ver, diga la letra un poquito Diga No, tampoco te vamos a estar deletreando Todas las canciones Vamos a estar aquí toda la noche Si queremos ir a dormir No, no le hagas Bueno, esa es esa Bueno, pues Vamos, pues, y a dormir Ah, ahí está ¿Cómo que a dormir, José Pérez? Yo te estoy sin mariachi Amigo Cuatro canciones por ser normal Amigo 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 ¿Qué pasa, güey? Hay ciertas serenatas Que no llevan cuatro canciones Y esta es una de ellas Porque después de que cantas la primera Ya no te dejan cantar las de mis ¿Esa es de esas? Esta canción es de esas Ah, entonces esa es la canción Jajaja Viste cara de malo, ¿eh? Al camine 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 Pero en este momento no, man Yo con esta De lejitos De lejitos Este es un faltón Yo no soy faltón, man Es que después de lo que me pasó a mí Yo no estoy de acuerdo con todo esto, loco Leti ¿Por qué no te inscribes a ese curso mañana mismo? Ay, porque ya te dije que no puedo Vale cuatrocientos cincuenta mil pesos Pero, mi amor ¿Cuál es el problema? Yo te presto la plata No, no, no Ni se te ocurra Yo prefiero deberle a un banco Porque por lo menos al banco No me daría pena que darle mano Pero mira Un banco te va a cobrar intereses Y le vas a tener que pagar la plata Por lo menos en un año En cambio Yo no te voy a cobrar intereses Y me la puedes pagar en cinco, diez, quince, veinte años ¿Cuándo quieras? Ya dije que no, gracias Ay, sí Se llevó la mesa Se llevó la cama Me dejó solito y durmiendo ¿Qué es eso? Una serenata No, mejor dicho Me persiguen Gracias Y lo peor de todo es que Esa serenata es aquí No, eso debe ser para alguna vez Sí Pobre tipo La busqué en la sala La extrañé en la alcoba Y sobre una escoba Lloré en la cocina Me pegó con todo Donde más me duele Pero yo he de verla Sufriendo en la vida ¿Qué tal? Yo estoy tenazos No, que te lo dije Te lo dije Pero vea Yo no le estoy reclamando nada a esta nena Yo creo que estoy pegándome una arrodillada Y no tengo perro ni siquiera Eso es lo que menos importa Mira Ya que no te puede parar Y como no me hiciste caso Yo creo que esta es la mejor canción Que le puedes cantar a una feminista Como Leticia Tú espérate y verás ¿En serio? Espérate y verás Cuando yo dormía tranquilo en sus brazos No pensé que fuera tan mala persona ¿Mala persona? ¿Le está diciendo que es una mala persona? Qué resentimiento el Dios de Piqué Nunca le hice mal Pero como quisiera Y le pido al tiempo Que todo lo cobra Que le pongan cuernos Que se vuelva fea Y que un mal marido Le dé por faltona ¿Sí? ¿Le está diciendo que es el otro tipo Le dé la cara? No, 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 no Un momentito Pero esto ya no está haciendo chistoso No, para nada Qué pena con ustedes Pero yo sí quiero ver Qué patán está dando esa serenata Y qué vecina se las está ganando Permiso Oye ¿Tú habías oído esa canción? ¿Por qué? No No, el grupo es muy bueno Pero esa no es una canción Para una serenata Por supuesto Pero esta serenata es aquí ¿Y esos son? ¿Francisco y Molina? Está buenísima esta canción Pero lo que está buenísima ya Es tu borrachera, Mar Y yo te lo digo en serio, Fer Yo te lo digo en serio Mira Ya debieron haber salido Y como no lo han hecho, man Yo creo que mejor Les cantamos esta Y nos vamos Porque no van a salir ¿Vamos a salir? Sí, sí, nos vamos ¿Sí? O sea, eso es lo que usted hubiera hecho Si llega y encuentra a Macías En la casa de Rosario Sí, yo quedó al Coloso En el Camerino Pero yo no soy buen ejemplo, man Yo no soy buen ejemplo Ahora vamos Ay, no, yo no, yo no, man Yo no voy Yo voy No, man No salga, man Por favor, no salga Y que un mal marido Le doy por falta Le doy por falta Quiero lo bien Yo también, man Yo también, eh Amigo Sí, amigo Ya está bien Ya, dejo Listo, listo Yo también te quiero mucho Ahorita nos confesaron nuestro amor Pero Te lo vi Va a dar ese serenante Tú quédate aquí ¿Qué te digo? Me pide las bajas, ¿no? ¿Ah? ¿Listos? ¿Listo, mexicano? Listo Vamos con todos, José Porque en esta O le dejo el alma a Rosario O le acabo de romper el corazón Ok, pues Vamos, démosle Tráncate Te llamo mañana Bueno, mi amor Por favor Porque quiero saber Cómo amaneció ese golpe Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez Igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvidar De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres No, Rosario, no se vaya Que él la está manipulando Otra vez De qué manera te olvido De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Yo estoy Yo estoy muy confundida No, no No, ya no llores Ya no llores, mi amor Por favor No, no No No, ya no laughing Yo sé que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás Pa' recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga mal ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que tocan otra vez La que se fue ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Y eso quiere decir Que tú me prometiste Que me ibas a dejar en paz Así que déjame ir ¿Yo te prometí eso? Me dijiste textualmente Que yo podía tomarme Toda la vida en perdonarte Porque tú ibas a estar Toda la vida esperándome ¿Yo dije eso? Que bonito es como para llorar Sí El problema es que Ese toda la vida Resultó ser el día siguiente Es que pasar un día sin ti Mi amor Es como pasar 30 años En la vida ¿No tomas en serio? ¿No tomas en serio? Mira como me tienes Por no tomarme en serio Te estoy tomando en serio Tanto como para no acordarte De las promesas que haces, ¿cierto? Te voy a demostrar Lo en serio que te tomo Y te voy a enseñar Por qué es que se me olvidan Las promesas que te hago Hey, muchachos ¿Qué tal, entonces? ¿Va a volver a cantar? Sí Uy Pensaba en la segunda Está como portando bien, mexicano Sí, sí O es para que su mujer Crea que usted sí trabaja Qué chistosito Presta Vámonos con esa De Se me olvidó Que te olvidé, mexicano Esa se llama Se me olvidó Que te olvidé, mexicano Le pegué a... Bueno, vamos Pero sin querer Porque de verdad La cogió de puro milagrito Milagrito Vamos a hacerle el milagrito Ándale, papá Yo te recuerdo cariño Yo te recuerdo cariño Mucho fuiste para mí Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida Hoy tu nombre se me olvida Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás Que ya ni me recordarás Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te encontré Entre las sombras a escondidas Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida Yo te recuerdo cariño Mucho fuiste para mí Siempre te llamé mi encanto Siempre te llamé mi vida Hoy tu nombre se me olvida Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás Que ya ni me recordarás Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te encontré Y como nunca te encontré Entre las sombras a escondidas Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida Ahora mi turno ¿Vas a cantar? No, voy a echar un discurso Pues claro que voy a cantar Es que esa mujer también canta Pues, no sé, óyela Ahí me dices Hola, José Hola, niña Buenas noches Buenas noches Aunque después de todas Las que le hemos hecho pasar Créame que es una vergüenza Volverla a ver Pero quiero que sepa Que nos encanta Verla otra vez Gracias Así que usted quiere cantar Sí Me imagino que en coro Con todos nosotros o... Sola La señora quiere cantar sola Sí, sí, ya la oí, ya la oí Ya la oí Y la señora como qué canción quiere cantar Tal vez algo facilito Cielito lindo Por tu maldito amor Listo y lista Muchachos Es la mujer del mexicano Yo no soy la mujer del mexicano Disculpame, niña Muchachos Es la ex mujer del mexicano Así que vamos Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo más El día que te encontré Me enamoré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No lo voy a acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Quédate aquí Sí, te prometo, mira Te prometo Yo le digo Ahorita José Que después de esta canción Yo mismo personalmente Te voy a llevar a la plaza Garibaldi Y yo me regreso para acá ¿Estamos de acuerdo? Mucha noche Mucha noche Gracias, reloj Reloj, muchachos Vamos Vamos Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más Nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda Mírame, diable dolor Relój, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relój, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Claro, no es que la mujer lo tiene trabajando Bueno, ya, está bien, bueno, buenísimo Bueno, Gal va a cantar mexicanos Vámonos con la faltona Así que ánimo, muchachos, ánimo Uy, para allá Bueno, ¿y ella con quién se va a poner brava? ¿Con él o con nosotros? Pero ¿con quién va a ser? Con él Con el toque Con él, con nosotros que nos importa Agable, mexicanos Emoción, emoción, pura emoción Vamos, vamos, vamos Se llevó la mesa Se llevó la cama Me dejó solito Y durmiendo en el suelo Me quedé muy triste Y sin más remedio Que tomarme un trago Y hablar con el perro La busqué en la sala La extrañé en la alcoba Y sobre una escoba Lloré en la cocina Me pegó con todo Donde más me duele Pero yo he de verla Sufriendo en la vida Cuando yo dormía Tranquilo en sus brazos No pensé que fuera Tan mala persona Y perdone, amigo Si con esta pena Cada que me acuerdo Me da la llorona Nunca le hice mal Pero como quisiera Y le pido al tiempo Que todo lo cobra Que le pongan cuernos Que se vuelva fea Y que un mal marido Le dé por faltona La busqué en la sala La extrañé en la alcoba Y sobre una escoba Y sobre una escoba Lloré en la cocina Me pegó con todo Donde más me duele Pero yo he de verla Sufriendo en la vida Cuando yo dormía Tranquilo en sus brazos No pensé que fuera Que se vuelva fea Y que un mal marido Le dé por faltona Ahí viene su mujer Sí, sí, sí Y me la va a devolver Me la va a devolver Pero con algo re bonito Para que me siento yo miserable Mi turno Mi amor, lo que tú dices Hola, José Hola, muchachos Señora, ¿cómo le va? Ese Rosarito ¿Qué va a cantar? ¿Una rancherita bien romántica O un bolerito suave? ¿Rata de las patas? Esa es la propia Mejor dicho Le va a cantar Lo que en realidad es él Más o menos Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defrecio mal hecho Infrahumano Espectro del infierno Maldita sabandija ¿Cuánto daño me has hecho? Almania Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucarachia Que infretas Que infretas Donde picas Que hieres Y que matas Almania Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito ¿Qué tal la piedra que tengo? Vea, fíjese Ese par ya están peleando otra vez Sí, pero nosotros Hagamos de cuenta Ya no vimos Ni vimos nada Fijamos que estamos Descerebrados el día Porque esta noche es larga Pero tampoco es para tanto, ¿no? No, nada el día No es que son tres serenatas Saliendo del maguey Nos contrataron Para una tercera serenata Entonces sí Fijamos que estamos Descerebrados y ya ¡Ey, José! Esa que dice Que ella se va de parranda Y la agarró a solas Y toda esa Ay, ayúdanos Dios Paloma negra Esa mera Y esa es la canción Que le pidió el cliente Esa mera Bueno, vamos Ya me canso De llorar Y no amanecer Yo no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te vas? ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te vas? Y arrancarme Y arrancarme Y arrancarme Y arrancarme Y a los clavos De mi penar Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Sin mirar Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Se está muriendo Por irte Por irte a buscar Por irte a buscar Por irte a buscar Ya no juegues Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas No, pero que furia la suya El búfalo pues Uy, y por qué lo del búfalo Que por los cuernos o que? Pero Arnulfo mijito Que esta pasando? Aquí no esta pasando nada Mi señora Así que usted tranquilita Puede irse a acostar otra vez Ay, mi hijito Pero en cual esparrandas Es que yo ando? Mamá Yo no entiendo nada De lo que esta pasando José Echame a mi la culpa Echame a mi la culpa Sabes mejor que nadie Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Que lo que prometiste Se te olvidó Que lo que prometiste Que nadie te amaba Que nadie te amaba Que nadie te amaba Igual que yo Llena estoy Llena estoy De razones Pa' despreciarte Desearte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En este infierno En este infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre al fin Dile a quien te pregunte Que no te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Échame a mi la culpa De lo que pase Cúrete tu la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En este infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre al fin Échame a mi la culpa De lo que has hecho ¿Qué? ¿Qué fue lo que hice? ¿Adorarte? ¿Mentirme? ¿O es que qué crees? Que para mí ha sido fácil lidiar con tú ¿Qué? Personalidad múltiple No te preocupes Que los tres Estamos dispuestos A dejarte en paz Perfecto Perfecto Entonces se van los tres Porque quiero que se vayan Los tres de mi vida Eso no nos lo tienes Que pedir tres veces Fíjate Pero Anulfo, mi hijito Yo nunca te he echado La culpa de nada Pues claro que no, madre ¿Cómo se le ocurre? A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que pasa aquí, muchachos? ¿Para quién es que era esta serenata, por favor? No sé, Elía No sé, el señor habló Fue con el mexicano Entonces, ¿por qué me hablas del otro mundo? Y del infierno Y de otras cosas No sé, madre No tengo ni idea Ay Ay Así que tienes muchas, muchas razones Para despreciarme ¿Cómo se le ocurre, mamita? Usted sabe que es la mejor mamá del mundo Yo solo quería venir a darle su serenatica de cumpleaños Pero no sé qué es lo que pasa ¿Qué, qué? ¿Cómo así? Un momentico, alto ahí, señores Entonces, ¿la serenata era para su señora madre? Sí, hoy está cumpliendo ochenta años ¿Cómo? ¿Ochenta años? Oye, señor, ¿y usted le dijo a ese par que la serenata era para su mamá? Pues claro Tranquilo, pero un momentico, yo voy a arreglar esa vaina ya Eh, mi señora Que tenga un feliz cumpleaños Sí, mi señora Que los cumpla muy, pero muy feliz No sé, mi señora No sé, mi señora No sé, mi señora Uy, espérenme verá Espérenme verá, espérenme verá, José Que es que este me va a oír Entonces, ¿cuál es esa botella ya? ¿A quién lo dice? A ver, ¿usted por qué no nos contó que esto era una serenata de cumpleaños para una señora de ochenta años? Ya empezaste usted el meso, me parece muy bueno No sé, fíjese que se me olvidó, o no sé, quizá, no sé, o la cosa será que alguien me mencionó que existía Javier Macías y entonces pues como que me descompuse Pues compóngase, compóngase, sí, camine a ver No, no, sí, sí Vamos a cantarle las mañanitas a esa señora ya Yo no le pienso cantar las mañanitas absolutamente No, si le va a cantar, ¿cómo le parece? Claro que no Es que esta serenata la contrataron por usted Así que camine a ver, muévase Lo que usted diga en este momento, mira cómo corro Perfecto, me parece perfecto que no me tutee Es más, la próxima vez que me insulte, no me trate de tú, no sea igualado A ver, ¿quién insultó a quién aquí? ¿Acaso fui yo el que dijo que yo le iba a pedir favores para usted a mi nueva novia? Francisco Emiliano Mexicano, miren, espero que su próxima novia tenga mucho más paciencia De la que he tenido para soportármelos a los tres Oye, 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 ¿y eso por qué lo dice usted? ¿Por qué Macías le tiene mucha paciencia a usted o que cuando usted le habla de Miguel se pone muy feliz? ¿O qué? Feliz cumpleaños, mi señora Gracias, niña linda Ya le canto sus mañanitas, ¿oyó? Sí, fíjese que lo que estábamos haciendo con ese par de canciones Me disculpo muchísimo ante usted Es que estábamos midiendo nuestro talento Estábamos midiendo qué tanta voz teníamos, ¿eh? Sí, sí, pero la voz masculina como que se entonó Lo bueno para usted y para todo el mundo, señora Es que nunca más nos van a escuchar a Dueto Se lo prometo Se lo prometo, gracias a Dios Muchachos, las mañanitas Qué linda está la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Día que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte pie Para hacerte una corona De la cabeza a los pies Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Y hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Ay, qué belleza Qué belleza, qué belleza de canciones Cantaron lindo, muchachos Muchas, pero muchas gracias Gracias Y, Arlufito, eres el mejor hijo del mundo Te amo muchísimo Gracias Gracias Muchas felicidades, mi señor Qué bueno usted está Muy querida Vamos, que estén muy bien Hasta luego, señor Gracias, muy querida Bueno, don José Ya salimos de esta serenata Ahora, ¿dónde es la otra? Santa Paula, brother Santa Paula ¿Y será que este parque Llegan vivos allá? Hombre, tú tranquilo el día Esos dos son un par de yoyos No demoran en contentarse Vas a ver que apenas lleguemos allá Van a estar un piquito por aquí Un piquito por acá Es lo que ando sea Es la verdad Vamos Vamos Bueno, muchachos Buenas noches ¿Cómo está? Mi problema es el siguiente, mexicano Esta serenata es para el gran amor de mi vida Uy, yo que tú me quedaba Que esas son las peores, man Pero últimamente No sé La noto rara Aunque ella me dice que todo está bien Mira, man Así te portes bien O te portes mal Yo te aseguro que siempre te la van a cobrar No, yo creo que ella me está dejando de querer ¿Sí? Mexicano Sí Yo no sé qué le ocurre Ya no es la misma de antes Eso es un dato bien importante, man Cuando ya no son las mismas de antes Eso quiere decir que ya tienen a otro Perdón, señor ¿Usted cómo se llama? Ricardo Ricardo ¿Y usted desde el comienzo le dijo que se llamaba Ricardo? ¿O usted le mintió en eso? No sé, no entiendo ¿O sea, usted no le ha dicho mentiras? No, nunca Pues muy bien por usted Ya, ya puede seguir platicando Con esa serenata yo voy a tratar de reconquistarla Entonces necesito que usted le cante una canción bien linda Que le llegue al corazón Que le diga que la adoro Y que estoy dispuesto a hacer lo que sea por ella ¿Sí me entiende? Uf, pero es más claro que la hago a usted, ¿ah? Hágame ese favor Claro que sí Yo le hago el favor que usted quiera O sea, lo que usted quiere es arrodillarse a pesar de que ella se portó mal Ah, bien, mire Yo lo que le recomendaría es que la dejara ir, la verdad Es que la dejara ir Pero mire, usted es el que manda, ¿no? Yo no sé qué le pasa Gracias ¡Hey! ¡Chacho! ¡Vámonos! ¡Vamos a comenzar, papacitos! Así que... A ver ¿Qué? ¿Qué pasó? No, 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 que si estás... Digo, que si está usted bien Perfecta Perfecta Vamos a comenzar, muchachos No, 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 espere Lo anterior la empezó usted, esta la empiezo yo Es toda tuya Digo, perdón Toda suya Toda suya Es suya Estoy lista, José ¿Y hablaron con el cliente, niña? Sí Estoy completamente seguro que no Lo juro ¿A nosotros qué nos importa? Tomás que nos paguen, hermano Pues sí, lo importante es ganar billete, ¿no es cierto? Seguro ¿Y cuál va a cantar? El último trago Ah Yo creo que la estamos embarrando Pero jodémosle ¡Listo, va! Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de deberas Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos No, hermano, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, mejor ni pregunte Mejor dicho, haga como yo Ni trate de entender, eso no Estos locos ahí Le dije que yo cantaba esta So, caballo So, relájate Digo, tu repertorio para insultarme Es bastante amplio Así que escógete otra Bueno, pero entonces usted no se mete Uy, yo te prometo que no me meto Pero, pero Si tú cantas una en mi contra Te lo juro por Dios Que te voy a reviviar José, me equivoqué contigo Listo ¿Qué? ¿Qué? Que no pudiste caer en mejores manos, chamaca Lo que pasa es que no te has dado cuenta Ah, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que a mí no me gusta salir con tres hombres al mismo tiempo ¿Digo tres mal, eh? Sí, sí, tres Así que empecemos por despachar el primero Muchachos, empecemos a tocar antes que estos dos se maten Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Y tu mirada clara Y tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande De haberte conocido ¿Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino ¿Le gustó? ¿Le gustó? Me encantó, me encantó Y para que veas lo generoso que puedo llegar a ser Yo voy a dejar que te vayas con el cuarto Porque aquí no nada más hay tres Hay cuatro Lo que pasa es que no lo menciono ¿Cuatro? No, no, no Yo no tengo nada con Javier No me menciones ahí a Javier Que aparece el diablo aquí Esa de que ves otros labios No, no, te estoy hablando en serio Digo, le estoy hablando en serio Te lo juro, se lo juro Muchachos, la media vuelta Bueno, ¿y yo qué? Fresco, fresco Haga como yo Pase lo que pase Ese calladito, calladito Un, dos Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre ¿Qué? ¿Le gustó? Me encantó Pero mire, no tanto como esta Esta le va a encantar a usted, ¿o yo? A ver, a ver Muchachos, no me amenaces Es que esta es la favorita de él Vamos No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidido A buscar otra vida Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecito Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido ¿Le gustó, man? Tú, de verdad que sí eres muy injusta Porque tú siempre has tenido a mi amor, ¿sí? La que es una experta en olvidar Eres tú ¿Y sabes qué? ¿Por qué no te vas? De una vez Yo te ayudo, es más Pues que se vea Que se vea Bueno, vamos con esta de la fuerza ¿Ay, sigues sin aprenderse el título de las canciones? Te solté la rienda Ah, exacto Esa, esa, como se llame No, hermano Esto mi novia no me lo va a perdonar Pues entonces escóndase Para que no sepa que la serenata era para ella ¿Y mi carro? Ay, ¿quién lo mandó a traerlo? ¿Estás listo, José? Vamos, muchacho Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Su turno José, vámonos con... Con falla esta corazón Esa Uy, le prendieron la luz, Ricardo Sí Ya me di cuenta Ey, mexicano ¿Qué dijo? Pues, que ahorita viene, yo creo No, mi novia me va a matar Esta no era la serenata Que yo quería, hermano Ay, pues ahí sí muy de malitas Porque esto es el único mariachi del mundo En el que el solista Hace lo que se le da la gana Y no el cliente Pues hasta aquí llegó mi noviazgo ¿Eso por qué, patrón? ¿Y entonces para quién le hace serenata? Es que mi novia Se estaba alejando de mí Yo estaba tratando de recuperarla Válgame Dios Ey, mexicano Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ay, ché, ché, ché A mí no me eches la culpa Voltea a ver a ella Que ella fue la que empezó ¿Y si me echa? Pues, papito Se viene con nosotros de serenatas Y ya Porque, ¿qué más va a hacer? Ya no hay tiempo de llorar Mi amor, te juro que esto no era Mi amor, no me vayas a terminar Yo te juro que voy a cambiar ¿Qué? ¿Qué dijiste? Yo sé que últimamente He estado muy indiferente contigo Pero te prometo Que yo voy a cambiar Mi amor, mira Esta serenata no era Sí, sí, si era, si era De verdad que no le digas mentiras Así llores No le digas mentiras Dile la verdad Dile que tú no te arrodillas Y que si le quiere llegar Pues que llegue De una buena Este es tu problema A ver, espérate Denle cinco segunditos Paquetosa Ahora sí Podemos continuar Digo Dile la verdad, man Dile que tú no te arrodillas Ante nadie Que si le quiere llegar Que le llegue Porque diga Mira, chamaca Es la verdad, ¿no? O sea, hay una gran, gran diferencia Entre que un hombre te ame Y a que tú creas Que es un imbécil Con el que puedes hacer Lo que quieras, ¿no? Yo nunca he dicho No, no, sí lo dijiste Sí lo dijiste Porque tú pensaste, chamaca Que, que este ¿Cómo se llama? Ricardo Eso Que este Ricardo Pues le falta En los que ya sabemos Pero no Fíjate que no Él ya se dio La media vuelta Ya te soltó la rienda Y ahora sí ¿Qué estás esperando? Te puedes ir Vámonos, vente No, mi amor No me dejes Está bien Está bien Dile que listo Dile que listo Y que no hay problema Que se la pases Pero la próxima vez No lo vuelves a ver ¿Sí o no? Sí, no Y que te vas a virar La laguna Para castigarla Esto es su problema Déjelos vivir en paz ¿Sí? Déjelos vivir en paz ¿Entendió, chamaca? Sí, me quedó muy claro Mi amor Ven, entremos Un momento Mexicano Yo Muchísimas gracias Hombre ¿De qué? Aquí tiene Listo ¿Eh? Aquí Si te trata De volver a ver la cara Ya sabes Te rajas Te echas para atrás Y listo Ah, pero eso sí No se le vaya a ocurrir Lleva la serenata A la universidad A las 7 de la mañana Porque vea Y sigue la burra El trigo Uff Bueno ¿Y ahora para dónde Nos vamos? Para los Andes Entonces vámonos Menos mal que ya sabemos Por qué se separaron Es una dinamita Y hay un fosforito Gracias Todos los cielos Ya no están juntos José, gracias a Dios José Dios sabe a la larga Qué es lo que hace Y usted haga como nosotros No vio Ni escuchó nada Y empecemos la serenata Está bien Bueno, la serenata Es para mi esposa Por favor, señor Y nos cuente Que eso no importa Pero, ¿cómo así? Si es que Mire, señor Diga lo que usted diga Esas dos joyitas Que están ahí Van a cantar Lo que a ellos Se les dé la gana Así que, ¿para qué Perdemos el tiempo? No, pero sí podemos Desearle que tenga Muchísima suerte De reír Eso sí, seguro A ver, ¿cuál de los dos Va a cantar de primero? Yo Perfecto ¿Y cuál va a cantar, corazón? Por un amor Me parece perfecto Conocido ¿Qué es esa? ¿Cuál es? Esa es una linda canción Mi jefe está de buenas Pero bien de buenas De verdad Bueno, muchacho Vamos Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí ¿Cuánto sufre en mi pecho Que late tan solo por ti? Por un amor He llorado He llorado He llorado gotitas De sangre Del corazón Me has dejado Con el alma herida Sin compasión Pobre de mí 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 Sufre en mi pecho Que late Tan solo por ti No llores, por favor. ¿Qué tal la montañita rusa en la que usted la mantiene? Oye, mamá, no te metas. Gracias, niña. Mil gracias por esa canción. De nada. Porque así es como me siento yo. Mi amor, perdóname. No, 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 espera, espérate, perdón. Perdón. Esto no puede terminar así. Terminado. Ahora, ahora me toca a mí. Tú quédate quietica, mi amor. José, vamos con esa que dice perdón si te hice daño. Esa se llama perdón. Y de rodillas te lo pido si quieres. Vamos, José. Te manda, mexicano. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado. Ángel adorado, ángel adorado, dame tu perdón. Amar. Habrá quien separe. Amar. Perdón. Amar. De tu amor, el mío. Porque si adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres el anhelo de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión Ven y calma mis angustias con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Entonces, ¿qué dices? ¿Me perdones? ¿Sabes qué? ¿Qué? Que yo ya llegué a una conclusión contigo ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que vivir contigo es una pesadilla, ¿cierto? Sí, sí es muy cierto Pero vivir sin ti es un infierno Y yo ya no sé qué escoger sin pesadilla o infierno Yo ya no sé Yo te puedo ayudar, ¿quieres? Que es que yo te dé mi consejo completamente desinteresado ¿No? Sí Escoge pesadilla Bueno, se reconciliaron Lleva la cosa, Lía Yo creo que a esos dos le diría mejor Si no se miran mal nunca Eh, 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 eh Entonces, ¿qué? ¿Y pues vamos? Eh, sí, pero primero vamos a proveer Ya que estamos cerca aquí de una culebrita amorosa ¿Cuál es un billetico que nos debe, ah? ¿Entonces qué, mexicano? ¿Listo el pollo? Listo, nos vamos Me vas a llevar a mi casa No, preciosa Tú y yo la seguimos ¡Perfecto! Listo Te quedas con esto, ¿no? No más trago Listo Bueno, mi vida, vámonos No, pero antes la de irnos ¿La de irnos? Disculpe, oí bien Eh, sí, sí Dijo la de irnos Pero entonces, ¿quién, mi amor? ¿Tú la cantas? No, no me la cantas tú Es que a mí me encanta cuando él me canta Porque así me enamoré de él Una noche en una calle Yo la vi cantar y no Me morí, me morí Y en ese preciso momento Yo me di cuenta que estaba con el hombre que no era Porque mi mamá tuvo una mala experiencia con un mariachi O con mi papá Bueno ¿Cierto, José? Sí, niña Sí, sí Vente Sí, así que aquí estoy frente al hombre incorrecto, pero más contenta Ay, de que sí De que me vas a cantar una canción como la primera vez, por favor Ay, mi amor, tú sabes que no te puedo decir no a nada Así que tú pídeme la canción que quieres La que tú me pides, la traviata en francés Lo que tú me digas Dime ¿Saben una cosa? Esa noche yo le entregué mi alma, mi vida, mi corazón, todo ¿Y saben otra? ¿Qué, qué, qué? La primera vez que hicimos el amor No, mi amor, mi amor No, 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 no Es el grupo para contar eso, por favor Yo le doy a la serenata, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Nunca se me va a olvidar No creo que a ellos les interese mucho Pero No, sí, sí, sí Sí les interesa Claro Esa noche yo le entregué el alma y la siguiente No, mi amor, bueno, José, vámonos Y amanecimos juntos Este, mira, este está de las once, las doce, las doce, las catorce Si es así, se la sabe, ¿no? Sí, sí, la letra más o menos, pero lo acompañamos No importa, no importa, yo canto, ustedes acompañen Porque si no, esta va a seguir contando Y que, mira, sí, cuenta, cuenta, cuenta Pues déjela, que siga hablando Bueno, muchachos Los aritos nos acompañaron en estas cuatro serenatas Así es que vamos con todo Bueno, lloré, lloré Bueno Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de su dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije, cuidado, chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Su dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió debajo de su falda Caminito al hostal Nos besamos En cada palola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al amanecer Nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevó Y al final del concierto Me puse a buscar tocar entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si me quisiera adaptar el destino Una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar Me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al amanecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al amanecer nos encontró la luna Y desnudos al amanecer nos encontró la luna Y desnudos al amanecer nos encontró la luna Primavera de mis 20 años, radicario de mi juventud Un cariño feliz yo soñaba y estoy sola con mi esclavitud Quisiera amarte menos, no verte más quisiera Salvarme de esta hoguera que no puedo resistir Es por este cariño que no me da descanso En ti la paz no alcanzo y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida Mi vida está perdida de tanto quererte No sé si necesito tenerte o perderte Yo sé que te he querido, no sé lo que he podido Quisiera amarte menos buscando el olvido Y en vez de amarte menos te quiero mucho más Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida Mi vida está perdida de tanto quererte No sé si necesito tenerte o perderte Yo sé que te he querido, no sé lo que he podido Quisiera amarte menos buscando el olvido Y en vez de amarte menos te quiero mucho más Amanecí otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Y despertaste tú casi dormida Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas ¡Adiós! Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasas, caminas, no miras sin vernos jamás. La vikina tiene pena y dolor. La vikina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. ¡Gracias! 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 Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. ¡Gracias! Ella y los mariachis están en un homenaje muy sentido. ¿Y eso a quién o qué? Un paisano suyo que falleció por estos días. Y aquí en estas tierras se le tienen mucho cariño. Y Antonio Aguilar, ¿no? Ese mismo. Muy bien, maestro. Ahí le traemos esas botellitas y le vamos a dedicar una canción para que usted tenga buen trago y buena música en ese largo viaje que le espera. Y gracias por todo, maestro. Vamos, muchachos. La que es... ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Maestro Antonio Aguilar, con esto no le decimos adiós, sino gracias. 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 ¿Dónde voy, ok? Al calabozo. Al calabozo. Al calabozo.